Bueno 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 mi gente preciosa bienvenidos un día más a este precioso fic que espero aún les esté gustando aunque no lo pueda traer con tanta frecuencia por el dilema a que ya saben pero bueno me dejo de cositas y no alargo más esto, como siempre Naruto no me pertenece es todo de Kishimoto y esta temporada del fic es toda del señor Tijeroul como no su link está abajito en la descripción como siempre y ya para acabar como ya sabrán la música no me pertenece todos los derechos de todo a sus respectivos creadores ahora ya si sin más bla bla vamos con Nochido. Capítulo 66, La táctica. No estoy bromeando esta vez. Sato le advirtió, manténgase fuera de mi camino. Neji estaba teniendo un momento de paciencia poco común. Se quedó allí sin una pizca de hostilidad goteando en su sangre y miró a Sato quien estaba claramente enfurecido y desconocía el plan de Leav Genin para proceder selectivamente o abstenerse de rondas futuras. Tal vez fue porque estaba de muy buen humor gracias a Tenten, o tal vez porque albergaba una auténtica empatía por el dolor de Sato. En cualquier caso, Neji no estaba listo para lanzarse a una pelea si podía evitarse. Si Naruto hubiera estado mirando, podría haberse desmayado por la conmoción de que Neji no estuviera ansioso por brutalizar a alguien. Nadie se interpone en tu camino, Sato. Neji señaló inofensivamente, y Nata Samak te habló antes de este partido. Si, y le pedí disculpas de antemano por patear tu trasero. Ya veo. Así que no se le ha informado de que todos los finalistas Oja acordaron avanzar y retirarse en base a una progresión lógica. Neji notó el inicio de un torbellino de suaves plumas, tanto reales como ilusorias, flotando alrededor de la arena. ¿Progresión lógica? ¿Te refieres a que yo tenga la oportunidad de vengar a Tama, porque ella es la persona que más amo y cualquiera aquí podría entender eso? Sato cortó, si es así, claro, acepto tu rendición. Has entendido mal. Neji le aseguró, los finalistas de la Oja acordaron que mi equipo debería ser el que avance para derrotar a Uo. Sato odiaba el sonido de eso, así que sacó su segundo sable de chakra. Neji le recordó amablemente, lo que estás sintiendo está completamente justificado. Si piensas en ello, entenderás que desperdiciar energía enfrentándote no es la mejor manera de hacer esto. Bien. Así que puedes rendirte ahora o aceptar que estamos a punto de gastar energía tratando de vencernos. Sato replicó, tu elección. Ser amable nunca fue su fuerte, pensó Neji. Sus compañeros tendrían que reconocerlo por intentar y ser considerado con la angustia de su oponente. Pero sus comentarios estaban cayendo en oídos emocionalmente sordos, y quizás la forma más amable de hacerlo era sacar a Sato físicamente de la contienda. Neji se quitó la faja de su gian de la espalda y sacó a Moie de su vaina. Para entonces, Sato ya estaba corriendo directamente hacia él. Sub-Yakugan era completamente necesario ya que Neji rápidamente se dio cuenta de que Sato era mucho más rápido y más diestro que Tenten, con un estilo de manejo de la espada menos ortodoxo para empezar. El theater caper ilusión había disfrazado, en ausencia del Keko y Genkai de Neji, varios de los clones de fuego de Sato, que Neji se había tomado el tiempo de cortar y no molestar con Win Release. Mientras tanto, el verdadero Sato había azotado a Neji en la barbilla con la empuñadura de un sable de chakra blanco, y entró a toda velocidad con un segundo golpe dirigido al cuello de Neji. Apenas paró con Moie, girando, su mano libre usando la robusta vaina que todavía tenía para golpear a Sato en el estómago y empujarlo. Un clon de fuego se encendió detrás de él al unísono con el salto de un clon de Alkitran, con la esperanza de atrapar y quemar a Neji mientras estaba de espaldas. Tiró la vaina de Moie a un lado y disparó una Air Palm sin naturaleza en el esfuerzo combinado de clonación, derribando el fuego y los residuos de Alkitran en el suelo en un lío amontonado. Con el mismo movimiento, Neji se volvió de nuevo para detener otra ráfaga de golpes de espada de Sato. Su Gian se detuvo en una de las rápidas combinaciones de Sato. Con Moie atrapado de forma segura entre sus sables de chakra, Sato se retorció en una patada que golpeó a Neji en el costado de la cabeza. Mientras Neji se inclinaba hacia los lados, observó con atención como Sato se lanzaba acrobáticamente de nuevo, el chakra blanco brillaba a lo largo de sus espadas cortas mientras golpeaba y cortaba a un oponente en retirada. Una vez que Moie estuvo libre, Neji se sumergió en una forma abrupta de Wusu por debajo del alcance de Sato y se impulsó hacia adelante, golpeando su Gian contra un sable de chakra y deslizándolo hacia arriba por la hoja, cortando la mano de Sato lo suficiente para que lo dejara caer. Antes de que Sato pudiera dar un salto mortal para recoger el arma desechada, Neji hábilmente la pateó. Enfadado, Sato giró de nuevo, con plumas por todas partes, haciendo sonar su espada contra el arma de Neji, apuntando a la cabeza, la cara, el cuello, el pecho y los costados a gran velocidad. La audiencia se volvió loca mientras veía el verdadero duelo de espadas, ya que las técnicas opcionales cayeron completamente en el camino durante un largo tiempo. Cuando el segundo clon de Alkitran de Sato llegó arrastrándose para arrebatar a Neji por la retaguardia, el Yuga fue atrapado en una pelea de empuje de hoja contra hoja mientras Sato lo conducía en la dirección del clon rezumante. Sin otra opción, Neji se lanzó a una rotación que arrojó al clon de Alkitran a un lado, así como al verdadero Sato, y todas las armas volaron de sus manos y cayeron, clavadas en el suelo con la empuñadura hacia arriba a una distancia considerable. Sato rodó hacia atrás y saltó justo cuando Neji se lanzaba hacia adelante en la forma perfecta de un puño gentil de libro de texto para cerrar una gran cantidad de Tenketsu. Con las manos colocadas a escasos centímetros por encima de los puntos de chakra de Sato, se le ocurrió a Neji que su oponente había completado los sellos de mano y estaba moldeando una cantidad loca y espeluznante de chakra justo debajo de su rostro. Neji se había lanzado a contraatacar. El Chidori de Sato había transformado drásticamente su forma, rebosante de chakra yang que se había aplanado y estirado en segmentos tridimensionales, en paneles de un ala enorme, yoton. Lightwing Chidori. Y atravesó el lado derecho del pecho, hombro y cuello de Neji con una fuerza que sorprendió al heredero Yuga, empalándolo en la subida del ala del chakra, y arrojó a Neji como un muñeco de trato mientras Sato retiraba su mano y cortaba el jutsu. Neji golpeó el suelo una vez con un rebote, manchando la tierra con sangre, y luego aterrizó de espaldas sin hacer ruido. Durante un largo rato, el estadio estuvo en silencio y luego comenzó a parlotear de nuevo tras la inesperada técnica de asesinato. Shikamaru descendió en un latido del corazón y levantó una mano hacia Sato, advirtiéndole que se apartara. Se paró junto a Neji y contuvo un grito ahogado mientras el enfu blanco que llevaba el hombre estaba teñido con su propia sangre. Shikamaru apagó el micrófono de su camisa en caso de que tuviera que maldecir. Arrodillándose, acercó su rostro para detectar una respiración muy débil mientras Neji inhalaba, para su alivio, joder. Neji, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? De hecho, Neji estaba escuchando una mezcla confusa de sonidos, que iban desde los ojos preocupados y las risitas de la audiencia, hasta los chillidos petrificados de Tenten en el balcón. Lo más cortésmente posible, Neji se estiró para empujar hacia atrás el chaleco de Shikamaru y sentarse. Shikamaru apenas podía creer que aún estaba consciente. Es un tiempo de espera, oficialmente. Eso fue Shikamaru miró por encima del hombro a Sato, quien no se había movido desde el ataque, honestamente me asombra que no estés muerto en este momento. Ya somos dos. Neji tuvo que tomarse un momento para reflexionar sobre cómo demonios aún podía moverse y pensar después del asalto. Luchó por ponerse de pie a pesar de las protestas de Shikamaru. El Jotón Chidori había sido la experiencia mortal más caliente y rápida que había tenido en su vida, y Neji había experimentado el poder de liberación de fuego y Yumi de Tenten, un juego de niños, en comparación. Pero Sato no había apuntado a ningún órgano vital con la técnica de asesinato, que quizás era por camaradería o lástima, supuso Neji. La técnica había cauterizado las heridas que causaba, lo que explicaba por qué el sangrado había cesado rápidamente. Si Sato lo hubiera perforado sólo unos centímetros a la izquierda, a través de una costilla, pulmón o hígado, Neji no estaría transmitiendo esa información a Shikamaru en ese momento. Su mejilla y mandíbula estaban quemadas y una buena parte del cabello del final de su cola de caballo se había vaporizado, evagó Neji mientras se ponía de pie. ¿Por qué? Shikamaru estaba teniendo una conicción menor, advirtiéndole que no continuara el partido. Aunque las heridas pudieron sobrevivir, Neji estaba asombrado por lo dolorosamente doloroso que quedaban, sintiéndose como si lo estuvieran golpeando continuamente. Kaka si no le enseñó eso, señaló Shikamaru con tristeza, no sé sobre esto. Realmente no creo que pueda dejarte continuar con la conciencia tranquila. ¿Y si lo hace de nuevo? Él lo hará. Neji conjeturó, pero no antes de que su pérdida esté asegurada. Neji, continuaré. No soy, descalifícame, si es necesario. Mantuvo Neji. Shikamaru cedió, no te tengo abatido por ningún tecnicismo. Estás de pie y hablando. Entonces termina el tiempo de espera. Si ser insubordinado y grosero contara como un tecnicismo, te sacaría el culo de Frisbee de aquí, Yuga. Shikamaru murmuró antes de volver a encender el micrófono, el partido continuará. Se retiró rápidamente. Usando su gyakugan una vez más, Neji detectó rápidamente el genjutsu en el que Sato se había colado, engañando la simple vista de Neji para seguir una ilusión mientras Sato corría hacia el punto ciego de un grado en la espalda de su oponente. Ya había recuperado sus sables de chakra en ese momento. Mostrando la evasión de doblez que Won Leung le había impartido, Neji no se volvió para mirar a Sato mientras resbalaba y caminaba, esquivando golpes de espada que mantenía en su campo de visión. Moi todavía estaba atrapado en la tierra varios metros a su derecha. Cuando Sato logró una entrada deslizante inesperada, el impulso lo envió a patinar por el suelo, casi le corta las piernas a Neji debajo de él. El yuga dio un salto oportuno y le disparó una airpalm sin naturaleza al cachorro. Sato rodó fuera del camino, arrojando sus sables que había entrelazado con alambre de truco, y formó señas con las manos mientras sus manos estaban libres, yotón. Sparkflash. Neji tuvo que asumir algunas cosas. Llenar los espacios en blanco mientras su cerebro y sus sentidos reconocían una ceguera repentina. Incluso el Byakugan estaba completamente revuelto, abrumado por partículas de luz. Supuso que Sato había usado un alambre engañoso para retirar sus espadas cortas después de usar el jutsu. Neji también asumió que Sato estaría 16 grados a la izquierda, a juzgar por el crujido de tierra, los pasos corriendo y la respiración agitada. Neji asumió además que Moi estaba donde lo había visto por última vez, a su derecha aproximadamente a una carrera de 7 a 8 metros. No iba a especular si volvería a tener la vista o cuándo. Tal como estaban las cosas, Neji había estado aceptando e interiorizando las lecciones de Wan durante meses para no simplemente ver con sus ojos o eso lo había traducido le. Así que Neji se arriesgó y se puso en cuclillas de Wusuu que evadió por completo el golpe de espada de Sato en el preciso momento en que llegó en forma de arco hacia su cabeza. Neji escuchó el silbido de la hoja mientras giraba, deslizándose desde una forma secuencial de Wusuu, e hizo una carrera muy estimada hacia Moi. Ojalá. Sato delató su posición de persecución con sus maldiciones enojadas. Neji pensaría que sería elemental aprovechar la ceguera de un oponente sin producir sonido, pero lo que sea. Allí. Sintió la borla de Moi en la punta de sus dedos y luego tomó firmemente la empuñadura en su mano. Neji se volvió de nuevo, cañón hacia atrás por un fuerte golpe con sables de Sato que hace pinchispas fuera de su gian. Aterrizó de espaldas con un golpe, sus heridas de Chidori palpitaban y sintió la presión de Sato presionando a Moi con sus dos espadas cortas. Neji agarró el estómago de Sato con sus pies y rodó hacia atrás, arrojando la tetera al suelo con el culo de Sato sobre el té. Volvían formas vagas. Todos los lugares iluminados con siluetas de sombras blancas y pálidas. La leve visión que Neji había recuperado le permitió elegir entre Sato y un clon de fuego envuelto en una bomba de papel, y se balanceó y empujó con Moi mientras el sorprendido ataque comenzaba a darse cuenta de que su flash estaba desapareciendo. No es que hubiera importado, incluso sin ver, Neji había sido capaz de seguir el ritmo, y estaba echando humo a Sato sin fin. Cuando el clon de fuego detonó, Neji se lanzó hacia los lados para evitar la explosión, y Sato se lanzó hacia adelante para llamar la atención de Neji nuevamente. Desde atrás, arrojando, el burrochillón, metió las garras en la cola de caballo de Neji y tiró bruscamente. Aunque fue un pequeño gesto, Neji se sorprendió. Inclinó la cabeza hacia atrás y se giró una vez hacia el pájaro que lo distraía, en el mismo momento en que Sato usó un segundo spark flash. Neji no se sorprendió de que Sato se tomara ese momento para desarmarlo, y dejó que sus dos búhos secuaces Are y Haruo se fueran con Moi, aunque era un objeto pesado para que ellos se robaran. Un sable de chakra blanco golpeó sin piedad a Neji en la herida del torso que el Chidori le había quemado, y un aullido de dolor se le escapó mientras se inclinaba lejos de la punta de la hoja, ciego y desarmado. Ya había tenido suficiente del absurdo esfuerzo que Sato estaba haciendo para pasar a rondas futuras. Sin lugar a dudas, Sato gastaría más energía con la esperanza de ganar este partido de la que posiblemente podría usar contra Uyo. ¿Por qué no vio eso? Neji se preguntó. Recién sangrando y furioso, Neji se puso de pie y se preparó en una postura baja de Hyuken, capaz de escuchar los pasos de Sato avanzando a un tiro de piedra de distancia, y disparó una onda de vacío girando con el chakra de liberación del viento. Ese ataque probablemente no era aconsejable, pensó Neji un momento después. Wind Releaser Palma había talado un bosque en su primer intento y mató a un hombre en su segundo intento. Como Neji no podía ver el resultado y las cosas se habían calmado después del torbellino, no estaba seguro de si Sato eludió la técnica o si estaba desarmado en el piso de la arena. Pero tenía la sensación de que lo más probable es que Sato estuviera vivo, según el clamor de los espectadores del estadio. Tuvo la impresión de que el aire y el espacio dentro de la arena parecían más congestionados, como si algo grande hubiera aparecido repentinamente y se hubiera metido en el edificio anillado. Neji tomó una conjetura fundamentada de que Sato había convocado a una lechuza que, de alguna manera, se había defendido de un mortal ataque de liberación del viento. Y era un animal gigantesco. Y no podía verlo en ese momento. No estás en buena forma, Neji. La voz de Sato sonaba distante, como si viniera de lo alto de la cabeza del pájaro gigante, ríndete para que no tenga que lastimarte más. De manera desafiante, mantuvo su postura de puño suave, manteniendo los ojos cerrados para descansarlos. Con un poco de suerte, Neji recuperaría su visión en uno o dos minutos, y podría dedicar más esfuerzo a detener el Juchu Spark Flash de Sato. Neji escuchó a Sato dando órdenes a su monstruosa ave, a la que llamó a Neika, y escuchó a Sato ordenarle que pisoteara a Neji o que hiciera lo que le pareciera conveniente. En represalia, Neji disparó otra palma de aire de liberación de viento que hizo contacto, pero solo pareció agitar las plumas de la gigantesca bestia. Dio una voltereta hacia la derecha para evitar el choque de garras gigantes y un pie escamoso, excavando el suelo donde Neji había estado una vez. Cuando un manto de plumas de bue pasó como una cortina, Neji las repelió con una rotación para evitar ser barrido por el movimiento de una escoba. Otro pisotón de un pie con garra se estrelló hacia su derecha inmediata y Neji cayó, teniendo una idea de la velocidad del animal y cómo se posicionaba. Cuando a Neika bajó la cara para atacar a Neji con un pico en forma de gancho, Neji logró aterrizar un aire palma en las narices de la lechuza y un segundo seguimiento rápido directamente entre los ojos de a Neika. La lechuza se tambaleó hacia atrás con un resonante zumbido de dolor. Visión mejorando gradualmente, Neji apostó que mientras el bue gigante se retiraba y tomaba vuelo con un aleteo de sus alas que inducía una tormenta, Sato probablemente estaba en el suelo y listo para atacar de nuevo. Justo en ese momento, un sable brillante cortó cerca de su cara y un segundo ataque rozó su hombro. Neji se giró y se apoyó solo en la intuición y el instinto, extendiendo la mano hacia donde estimaba que estaría la muñeca de Sato, pero en cambio lo agarró por la parte superior del brazo. Rodando con eso, Neji cerró un punto de chakra allí y luego se inclinó hacia abajo, golpeando a Sato con una patada alta de Wusu en las costillas. El ataque fue lanzado hacia atrás y Neji pudo estimar donde había caído. Neji corrió hacia él. Sato tenía sentimientos encontrados sobre lo que estaba sucediendo. Él estaba bastante impresionado que Neji podría ser ciego y todavía trash a un oponente. También le irritaba terriblemente el orgullo de que el Taijutsu ciego de Neji, que ahora era un híbrido de Hyuken Wusu, lo hubiera comprometido por completo a él y a sus maniobras evasivas de baile. Sato tuvo que alejarse de eso. Neji tenía la ventaja en espacios reducidos sin visión, y aún podía adivinar dónde estaban los puntos de chakra en Sato mientras Neji pateaba y tanteaba. Le clavó a Neji en ambos hombros con sus sables, y luego Sato lo pateó con un rugido. Finalmente se separó, Sato guardó sus espadas cortas y convocó a su búho más fiel y de gran tamaño, Kutaiku. El pájaro del tamaño de un camión despegó con su invocador a bordo. En los momentos que siguieron, Neji tuvo algo de paz y no fue asaltado por ningún Jutsu, clones u otras tonterías. Su visión se aclaró gradualmente, aunque un poco borrosa, y el Byakugan estaba funcionando adecuadamente de nuevo cuando miró hacia arriba. Neji estimó que Aneika estaba flotando entre 2 y 3 kilómetros por encima del estadio. Kutaiku amablemente dejó a Sato sobre la cabeza de Aneika y luego se alejó volando hasta que lo necesitaría nuevamente. Bien. Sato probablemente se sentía seguro de que Neji no podría alcanzarlo allí. Y tendría razón en eso. Con ese hecho en mente, Neji se preguntó cómo Shikamaru querría hacer el encuentro con uno de los dos combatientes por las nubes. Excepto que Shikamaru no vino a llamar a nada. Neji tuvo unos segundos para maravillarse con los escombros y la dispersión por toda la arena flotando como un sueño hacia arriba y hacia arriba, flotando milagrosamente. Su cerebro rápidamente se dio cuenta de que no, los objetos aleatorios no volaban hacia el azul salvaje de allí. Se sentían atraídos por un nuevo centro de gravedad. Él también, entonces, sintió que sus pies resbalaban contra el suelo. Neji se ancló a sí mismo con Chakra y reevaluó. ¿Cuánto significó este partido? No mucho. Sato parecía pensar que sí, pero Sato también era demasiado terco para reconocer que no era un adversario adecuado para enfrentarse a Uyo. Neji no estaba tan seguro de querer pelear con alguien en este punto, desde un punto de vista objetivo y pero Sato lo había cabreado. Y, hay que reconocerlo, no se curó por completo de su propio orgullo hinchado. Naruto, Tenten y Won Leum aún no le habían dado una paliza. Ha utilizado un sello de este tipo en el examen de Chunin anterior, para manipular la gravedad. Neji notó, adivinando que el sello de papel estaba colgado de la cuerda que Aneika colgaba de sus garras como un hilo de pescar, aparentemente no afectado por la técnica. Ciertamente era un jutsu prohibido al que se le había permitido aferrarse a Sato, y eso probablemente era totalmente legal en el libro de reglas del examen, al menos de acuerdo con el comentario de todo vale que Kakashi había hecho antes. Entonces, el trozo de tierra al que estaba unido por chakra se rompió y comenzó a alejarse flotando. Fue surrealista. Neji agarró cualquier material terrestre al que agarrarse, se desmoronó en las yemas de sus dedos mientras él también se elevaba con velocidad, y se disparaba ingrávido hacia donde la gravedad prevalecía hacia el cielo. La barrera del cuerpo de sellos que protegía a la audiencia, aparentemente, no tenía una parte superior real para desviar el jutsu sobre el estadio. Abajo, Shikamaru estaba preocupado porque esta iba a ser una pelea que no podía interrumpir de manera realista. Miró a Tsunade en la cabina VIP que se había inclinado para intercambiar palabras con el Osikage, probablemente la única otra persona en el estadio que podía volar. Quizá ella. Natsumi se encogió de hombros hacia Tsunade y luego Tsunade se encogió de hombros hacia ella. Permanecieron en sus asientos. Excelente. Supongo que Osikage-sama no va a rescatar a ningún finalista que se haya escapado hoy. Muchos miembros de la audiencia no estaban animando sino enloqueciendo, con gritos deshonestos de miedo que perforaban el zumbido emocionado. Tenten y Leye estaban entre los espectadores ansiosos y vocales. En el cielo despejado del verano, Neji había predicho acertadamente que Sato lo quería indefenso y cayendo para poder perforarlo de nuevo con otro chidor ideal a ligera. Fue un truco muy del tipo engañarme una vez. Neji disparó una palma de aire de liberación de viento a la etiqueta de papel cuando se acercó a una docena de metros de ella, rompió el sello y tuvo el alcance suficiente para agarrar la punta de la pluma primaria de Aneika. Lo cual, sorpresa. Las plumas no son para nada resistentes o fáciles de agarrar, y el movimiento del pájaro lo volteó, zumbando por el aire incontrolablemente, hasta que Neji aterrizó en el ala ancha y musculosa del lado opuesto de la gigantesca criatura. Se sentía como si su corazón se hubiera hundido en su estómago, y Neji supuso que tal vez no era un fanático de alturas como estas. Sato era un fanático de las alturas. Y Sato también estaba cortando su cabeza nuevamente. Con la visión completamente restaurada, Neji luchó en serio, un poco petrificado de que el nuevo lugar fuera un animal vivo a miles de metros en el aire. Casi lo único que podía hacer para defenderse de las implacables maniobras de sable de Sato era derribarlo con ondas de vacío. Neji usó imprudentemente una rotación una vez, lo que hizo que las plumas del búho gigante gruñeran y lo hiciera girar casi como un barril. Los jóvenes aguantaron, el viento azotaba sus rostros, y atacaron de nuevo cuando a Neika se estabilizó, dando vueltas sobre el estadio. Neji logró desarmar a Sato de un sable, inclinando la cabeza para esquivar un movimiento de la segunda espada, y cerró los pocos puntos de chakra que pudo antes de que lo patearan en la herida nuevamente. Tambaleándose, Neji se tambaleó hacia atrás y cayó a través de la endeble superposición de las plumas de las alas. Sato parpadeó en estado de shock, y luego se arrastró para ver como Neji caía en picado. Envainó el sable que le quedaba y rápidamente lo siguió en picado. Ah. Neji pensó para sí mismo, retrocediendo primero para poder ver claramente a Sato saltando de la espalda de a Neika, Sato sería tan generoso como para salvarme la vida ahora mismo, y luego me pediría que lo dejara, apuesto. Neji lo miró dos veces. Sato había vuelto a hacer señas con las manos para el chidor y en su camino hacia abajo, pero, estrechándose como una lanza para caer más rápido. Neji frunció el ceño. Estaba equivocado y... Subyakugan inspeccionó el área y determinó que Kutaiku, aunque estaba cerca, todavía estaba fuera de su alcance. No es que otro de los burros convocados por Sato fuera más seguro, pero golpeó el suelo y murió en el libro de Neji. Rápidamente, su cerebro hizo algunas deducciones. El chidor y de Sato se había transformado nuevamente en los planos grandes y afilados de un ala de estilo ligero. Neji calculó que estaba cayendo a unos 56 metros por segundo, y la cima del estadio estaba a menos de un kilómetro por debajo de él para entonces. Sato era una bala, cayendo en picado tal vez a 80 o 90 metros por segundo con una técnica devastadora en la mano, haciendo chisporrotear el aire a su alrededor con calor. De todos los apuros en los que podría haberse metido hoy, este no era uno que se le había ocurrido a Neji. Como solo tenía unos segundos para decidir cómo iba a intentar sobrevivir a esto, siguió su instinto. Sacó el chakra de todo su Tenketsu, más del doble de lo que normalmente haría en una rotación tradicional, y Neji se lanzó a un giro defensivo que tal vez, solo tal vez, lo protegería de Jotón Chidori. Forzó más chakra en su defensa esférica completa y ordenada, y lo entrelazó con la mayor cantidad de su naturaleza del viento que pudo aprovechar conscientemente. El viento no lo protegería de ningún tipo de Jot superforante basado en la luz, pero drenaría los goteos del estilo Lignin del intento de ataque de Sato. Luego, las extrañas variables se alinearon, y Neji notó un sutil cambio en los vientos a su alrededor, ya que Sato estaba a solo un suspiro de su escudo de rotación, el calor de Chidori había hecho girar el viento en sentido antihorario sobre el estadio, el aire frío debajo de ellos giraba en el sentido de las agujas del reloj, y el choque las fuerzas chocaron entre sí para formar un embudo, derribando volutas de nupes que pasaban a la deriva. La suciedad, la miscelánea y las lechuzas de Sato, Aneika y Kutaiku, dieron una vuelta tan pronto como se formó el tornado accidental. Shikamaru eligió sabiamente permanecer protegido como un E, parece un tornado. El choque de las naturalezas de los chakras sacudió el interior de la barrera del cuerpo de sellos. Los espectadores sintieron como mucho una brisa, y observaron con seguridad como el embudo de viento lanzaba a Aneika a través de la ciudad, donde el búho gigante se retiraba en una nube de humo. Asimismo, Kutaiku se anuló asimismo para evitar lesiones. Neji y Sato, por otro lado, habían reducido sus velocidades pero aún así cayeron, se lanzaron contra las paredes de la arena y volcaron el piso antes de estrellarse dolorosamente contra el suelo. El yotón Chidori había desaparecido antes de contactar a su objetivo previsto. Los dos terminaron boca arriba en el suelo polvoriento, a unos 10 metros de distancia. Dado que el tornado se había disipado, Shikamaru se dejó caer en la arena para averiguar si alguno de los idiotas obstinados había sobrevivido. Para su sorpresa, Sato se movió y trepó después de un fuerte ataque de tos. Akeoi jadeó, sacándose el polvo de la cara y de la persona. Sacudió la cabeza y motas de piedra y escombros se esparcieron por su cabello. Dentro de ese mismo periodo de tiempo, Neji se había puesto lentamente de rodillas. Parecía estar significativamente más exhausto. Shikamaru también notó que sus heridas estaban sangrando nuevamente. Shikamaru se frotó la parte de atrás de la cabeza, considerándolo, no es que esperaba esto, pero, Sato realmente sacó lo mejor de él. ¿Debería llamarlo antes de que Neji se derrumbe y lo muerda? De repente, Sato cayó sobre sus pies y se levantó de un salto frenéticamente para discernir cómo había sido emboscado por la retaguardia. Su rostro se llenó de horror. Un clon de Neji se había acercado detrás de él y lo aboceteó con un ataque de Hentlefist que sugería que era un doppelganger verdaderamente sólido, eso es un clon de sombras. Mierda, debe haber hecho uno cuando aterrizamos. Sato esquivó y se alejó del Kage Bunshin, con su último sable de chakra desenvainado, y supuso que Tenten le había enseñado a Neji algo más que el manejo de la espada. Un zarcillo de chakra de liberación del viento le abrió la mejilla, y Sato se alejó del verdadero Neji mientras se ordenaba a sí mismo y se ponía de pie. El altamente incómodo Shadow Clone lo atacó con Air Palms. Afortunadamente, Sato pudo sacar provecho de la técnica de corte a distancia del clon, rodó hacia un lado y respondió con un jutsu de fuego con los últimos restos de su chakra, Katon. Y lo más ligero. La delgada llama de encendido del alambre se encendió a partir del lanzamiento de viento indiscriminado, y envolvió al clon de la sombra en un resplandor antes de que pudiera protegerse con una rotación. Sato cargó a través del fuego, esperando aprovechar sus últimos momentos de fuerza, esto se acabó. Se acabó. No tiene chakra, no le queda ningún jutsu a su disposición. Neji no está destinado a seguir mi camino. Con un salto corriendo, Sato pasó por encima de las llamas marchitas y las piedras que caían en la arena, y vio a Neji, que también había acumulado suficiente ambición desnuda para pararse y lanzarse por los puntos de chakra. Y los cerró con un taladro. Treinta y dos tenketsu en las manos, los brazos y el pecho de Sato antes de que el dolor vibrara en las neuronas del cerebro de Neji, suplicando a sus extremidades que dejaran de moverse. Después de todo, Sato había vuelto a clavar su sable en la misma herida en el flanco derecho de Neji, y no había forma de describir lo terrible que se sentía. Agotado, las piernas de gelatina se doblaron, y Neji estaba inconsciente antes de aterrizar en el suelo de espaldas, el polvo revoloteaba suavemente y se posaba sobre él. Sato tuvo medio momento coherente más mientras tropezaba y se doblaba, la visión giraba por el ataque y el agotamiento del chakra. Aterrizó de frente de nuevo, con los brazos alrededor de su tronco mientras la fatiga y el aguijón de Hyuken lo sacaban del reino de los despertados. Mucho ruido expectante provenía de la multitud que miraba mientras Shikamaru revisaba el estado de salud de Sato y Neji, con el micrófono apagado, chasqueando los dedos, gritando sus nombres, menospreciando su estupidez. Shikamaru permaneció al lado de Neji, frunciendo el ceño por como una espada aún sobresalía de él, y la velocidad a la que estaba sangrando era preocupante. Shikamaru ni siquiera tuvo que hablar por radio con Tsunade sobre cuál fue el resultado. Anunció por altavoces. Ambos participantes no pueden continuar. Este partido es oficialmente un empate. Mucha gente estaba descontenta con ese resultado. Neji había sido una apuesta popular para los jugadores, y ese dinero era a hora de la casa. Mientras sonaba un coro de agucheos, Hinata estaba mirando alrededor al mínimo de caos que siguió. Tenten y Le habían descendido a la arena, recogiendo el Gian y la vaina esparcidos de Neji para él, y luego lo inspeccionaron ansiosamente por encima de los hombros del ninja médico asignado por el torneo. Shino se había adelantado sin ella para evaluar el bienestar de Sato. Se sintió clavada en el suelo. Una sensación horrible y nauseabunda se había abierto camino desde su estómago, y sintió una capa de sudor en la parte posterior de su cuello. Con la respiración irregular, Hinata buscó a tientas un lazo para el cabello en su bolsillo y se recogió el cabello. Se apoyó en la barandilla del balcón y miró. ¿Por qué hicieron eso? Ella creía que podría haber sido capaz de prevenirlo. Hinata no había encontrado a Sato antes de su partido para explicar el plan que habían acordado sus compañeros Hoja. Pero había evitado a propósito a sus compañeros de equipo para el partido, y desafió a Neji hasta que los dos estuvieron completamente fuera de servicio, Neji ni Isan sabía mejor que eso también, pero ahora, sin ellos, el plan era que eso se hizo ahora. Neji y Sato lo habían perforado, dejando que sus amigos y compañeros de equipo decidieran qué hacer con uno en las rondas siguientes. ¿Hinata? Miró por encima del hombro a Sakura, que había venido a pararse a su lado. ¿No quieres bajar ahí? Yo, su voz se llenó de tristeza, preferiría no estar ahí afuera para que todos lo vean, si yo, Hinata se pasó un nudillo debajo del ojo para secarse una lágrima, solo desearía que no le hubieran hecho eso. Mutuamente. ¿Puedes decir eso de nuevo? Sakura asintió malhumorada, ¿qué se supone que debemos hacer ahora? Todos pensamos que Neji debería y suspiró y miró a Ino, Kiba y Chouji. ¿Qué rápido había disminuido su número, cambio de planes? Ino habló largamente, cruzando los brazos, hagamos todo lo posible en nuestros combates y no peleemos contra ese loco bastardo. ¿Cómo suena eso? Nosotros no podemos dejar que se salga con lo que hizo. Kiba grunó. No dejaremos que se salga con la suya. Chouji no estuvo de acuerdo, vamos a ir a lo seguro. Aún. ¿De verdad vas a decirle todo esto a Tentenile? Bueno, aquí hay algunas noticias para ti, Lea aún no ha ganado su partido. Parece que no tenemos idea de cómo llamar a los partidos, considerando cómo este se incendió. Ino les recordó bruscamente. Dicho esto, ¿de qué nos va a servir Matsuri más tarde, HM? Sakura, Chouji y Jinata, ¿piensan que pueden suavizar a U para los partidos posteriores? Me refiero a personas de verdad. ¿Estamos siendo realistas ahora? Kiba y Chouji se callaron. Sakura miró fijamente a Ino, quizás podríamos. No Ino le hizo una mueca. Ino, he estado. Sí, sí, tienes un jutsu secreto que el locaje te enseñó y que no desperdiciaste conmigo. ¿Es eso? Ino supuso. Olvídalo. No tiene sentido que nos arriesguemos, como dijo el abuelo de Lea. ¿Y sabes qué? Continuó furiosamente, este año es una mierda. ¿Dónde está el equipo de Naruto? Bien. ¿Lo sabemos? Él está entrenando en algún lugar con el pervertido ermitaño, Gaara no es elegible, ¿y dónde diablos está Aku? ¿Alguien lo ha visto en los últimos 17 meses? Golpeó con el pie y gritó. Los necesitamos. Ese es un buen punto. Kiba cedió. Me pregunto que eso no nos ayudará ahora. Chouji le dio unas palmaditas en el brazo hasta que Ino inhaló de nuevo, bajando la voz a medida que avanzaba. Sé que no ayudará. Reconoció Ino, pero sé que no puedo ser el único que piense que es muy superficial que al menos Aku no haya aparecido. ¿Qué, es como trabajar en una mazmorra? ¿Para Gaara en el cuerpo de tortura e intel? ¿Es un trabajador de la guardería sin ánimo retirado de la vida ninja, o se escapó y se volvió pícaro? Ino, detente. Sakura apoyó las manos en las caderas, molesta, incluso Gaara no me ha dicho exactamente qué tipo de trabajo tiene Aku-kun. Debe ser confidencial. Confidencial. Mis citas de cera son confidenciales. Ino apretó los dientes, esto es estúpido. A nadie parece importarle toda la mierda turbia que está sucediendo. No importa que nos falte personal, mientras que Sato y Neji, esos idiotas, pensaron que un doble knockout sería genial. ¿Por qué Wu? Así que, en primer lugar, ¿estás empeñado en hacernos daño? ¿Te importaría cuestionar el modus operandi de ese idiota? Haz las preguntas, gente. Chouji se estaba riendo para entonces. Tenten y Le habían regresado a tiempo para escuchar las especulaciones indignadas de Ino. Supongo que podrías llamarlos idiotas. Tenten estuvo de acuerdo con un encogimiento de hombros. Le no se sentía así, parece una descripción demasiado dura, no sé. Tenten sostuvo su barbilla y tomó el lugar en la pared que había ocupado antes, Moïe se enfundó y se inclinó a su lado, desde el principio, Neji resultó gravemente herido. Pensé que probablemente sólo evitaría la molestia y se rendiría. Sato podría haber continuado en rondas futuras, no hay problema. No creo que Sato fuera efectivo, pero podríamos haber dejado que se saliera con la suya. Shino había aparecido rápidamente desde la escalera y evaluó su opinión, permitir que él se salga con la suya es lo mismo que permitir su indiferencia hacia los pensamientos y sentimientos de los demás. Sato no consideró lo que pensamos en absoluto. Nos afectará esto en rondas futuras. Él corrigió, aunque, Inata y yo no tuvimos la oportunidad de hablar con él antes del partido. Ah, bueno, Neji explicó nuestro plan bastante conciso para él. A Sato todavía no le importaba. Tenten suspiró, aún así, esperaba un poco más de prudencia de Neji, y, sin embargo, su obstinación todavía parecía característica de él. Le observó. Ella refunfuñó afirmativamente. Ino aplaudió para llamar la atención de nuevo, está bien, entonces, ¿qué tal si se nos ocurre una nueva idea? Tengo uno. Sakura propuso, volviéndose hacia Inata y Chouji a su izquierda, ustedes chicos, háganlo y sean justos el uno con el otro. Miró a Lee, Lee Kun, realmente me gusta Matsuri y quiero cuidar de ella, pero necesitamos que la derrotes. Neji engañó nuestra jerarquía por enfrentar a Uno. Él la sintió con entusiasmo, estoy seguro de que puedo. Debido a que tenemos una persona menos avanzando a la segunda ronda, eso significa que nadie recibirá un adiós. Las semillas estarán igualadas, es decir, Sakura miró a Tenten y sonrió preocupada, tú y yo estaremos frente a frente en el comienzo de la segunda ronda. La kunoichi mayor negó con la cabeza divertida, aquí vamos de nuevo. Me hiciste un número en el último examen. Todavía puedo. Sakura señaló. Tenten gritó. Sakura continuó con su paréntesis mental, después de eso, Uno será sembrado contra Shino. Todos los ojos se posaron en Shino y se quedó inmóvil, como si aún estuviera procesando ese hecho. Shino. Piénsalo un rato. Sé que todos queremos hacer nuestra parte, pero si vamos a intentar luchar contra él de nuevo, al menos deberíamos estar seguros de que los que lo hagan pueden escapar ilesos o rendirse. Asintió solemnemente. Y el tercer partido de la segunda ronda podría ser entre Chouji o Hinata contra Leo Matsuri. Sakura concluyó, tocándose el labio con el pulgar, esa pelea no parece tan mala. Ya que todos somos maduros, podemos estar de acuerdo en que tal vez esa victoria debería dársele a Lee si ha llegado tan lejos. Muchas cabezas asintieron con la cabeza. Y luego las rondas de semifinales serán aterradoras, así que no pensemos tan lejos en este momento. Sugirió Ino. Sakura iba a protestar y seguir pronosticando, pero Shikamaru hizo el anuncio para el próximo combate, pidiendo a Chouji y Hinata que se reportaran a la arena. Para evitar los comentarios quisquilosos de Sakura, Ino se ofreció a acompañar a Chouji hasta la planta baja. Chouji le dio las gracias, pero bajó las escaleras solo, mientras Sakura tiraba de Ino hacia atrás y le decía que enfrentara la música y se preparara para lo que se avecinaba. Shinos salió de sus pensamientos y miró a Hinata a su lado. Tenía los hombros encorvados y miraba hacia adelante mientras una avalancha de pensamientos y preocupaciones la distraían del momento. No dejes que lo que discutimos hace un momento empañe tu juicio y tus habilidades. Concéntrate en tu partido y considera el resto más tarde. Aconsejó en voz baja. Hinata frunció los labios y lo miró, capaz de ver a través de sus lentes y ojos cálidos y considerados, yo, no quiero que pelees con H. Podemos debatir eso después de tu partido. Shinokun. Se aclaró la garganta para hablar con más claridad, lo haré. Satokun nos pidió que luchemos lo más duro posible hoy, por Tamak-chan. Creo que por ahora, puedo. Pero más adelante ambos debemos tener mucho cuidado. Estoy de acuerdo. Él respondió. Sato se arrepentirá de no poder ver tu partido. Será ingenioso y ganará rápidamente. Shinokun. Hinata volvió de su estado de inquietud directamente a ser tímida. Vete, antes de que llegues tarde. Shino tiró suavemente de su manga y ella se fue. Luego se dio cuenta de que Hino y Sakura lo miraban. Habían estado viendo el intercambio. Hino le sonrió riendo, Dios. Eres tan agradable. Shino no dijo nada. Siento que nunca lo supe. ¿Cómo no supe lo amable e inteligente que eres? Quizás porque no te gusta darle la hora del día a la gente decente. Sakura dijo, he sabido por más de un año que podemos confiar en Shino con cualquier cosa. A un lado, Kiba estuvo de acuerdo en que tardíamente también había descubierto que Shino era genial. H.M., eso es genial Sakura. Hino golpeó los hombros con su pequeña amiga. Eres un excelente juez de carácter, no es así. Sakura tomó esa burla demasiado personalmente y continuó rompiendo hombros con Hino, pero en realidad, es fabuloso que Shino sea compasivo y un estratega de buena fe, pero asombroso que sea más guapo que casi todos los chicos aquí. Kiba y Lee se marchitaron en silencio ante la proclamación, y Tenten gritó una reprimenda a Hino. En serio, Shino, ten cuidado. No podrás irte a este estadio sin rechazar a algunas chicas hoy. Hino predijo. Nos estamos saliendo del tema. Shino aconsejó. Ahay, estamos fuera de esto. Hino asintió amablemente. Aproximadamente a los tres minutos y medio de su partido, Hinata se sentía bastante culpable. Su radar de empatía altamente sintonizado no solo detectó que Shouji no estaba interesado en lastimarla, sino que no se había molestado en tomar pastillas de comida o cualquier tipo de jutsu avanzado para su partido. Enfrentar a dos personas amables entre sí resultó en una pelea bastante mediocre. Por supuesto, ella sudaba un poco esquivando los golpes de varios tamaños de Shouji. Cuando un puño enorme o una patada giratoria gigantesca se acercó demasiado para su comodidad, Hinata giró en una rotación para encogerse de hombros. Aunque el estado de ánimo de la audiencia era tibio, Sakura e Hino estaban animando en voz alta. Hinata supuso que el locaje ya estaba satisfecho con lo mucho que habían crecido como shinobi. Si este partido iba a ser breve y al borde de los juegos no violentos, también podría convertirlo en una actuación destacada sobre su nueva fuerza. A pesar de que Naruto no podía estar allí para observarla, Hinata imaginó que su padre se delitaría al verla manejar las técnicas en las que la había entrenado. Entonces ella lo hizo. Ella golpeó a Shouji mientras caía a toda velocidad con su jutsu de tanque bala humano, disparando una onda de vacío precisa y densa de chakra que había estado practicando durante semanas. Golpeó a su bondadoso adversario en la espalda, y Shouji patinó rotundamente por el suelo antes de detenerse. Le dejó sin aliento. Hinata se disculpó en voz baja mientras golpeaba a Shouji con otra Air Palm tan pronto como se puso de pie de nuevo. Aturdido, Shouji intentó enderezarse y orientarse, despachando fácilmente a un clon de las sombras en círculos con un golpe superpoderoso en la barbilla. Pero mientras él había posado sus ojos en su doppelganger por solo unos pocos latidos, Hinata se había lanzado al lado derecho de Shouji justo más allá de su periférico, y cerró los puntos de chakra que pudo. Para detenerla, una gigantesca mano de varios tamaños se cerró a su alrededor. Inata reaccionó presa del pánico y se sonrojó de nuevo con chakra durante una rotación. Shouji se disparó con un grito, sin esperar tal respuesta, y golpeó la pared de la arena, haciendo una abolladura considerable en ella. Inata se llevó las manos a la boca, espiando sorprendida. Shouji-kun. Oh, ¿por qué dice eso? Me asusté por un momento. Pensé que me aplastaría. Podía sentir los ojos de su padre sobre ella. Esto significó mucho para él. Había estado esperando ver esto durante tanto tiempo. Hinata dejó a un lado sus sentimientos de ansiedad por lo que le esperaba en el torneo. Corrió de nuevo, agachándose ágilmente bajo el último golpe de Shouji, y giró limpiamente en un aluvión de Hentlefist que se dio unos 30 puntos de chakra antes de que la voz de Shikamaru viniera detrás de ella. Em. ¿Me escuchaste? Tiempo fuera, princesa Yuga. Él refunfunó. Shikamaru le hizo un gesto para que se hiciera a un lado y silenció su micrófono para hablar con Shouji. Creo que puedes continuar, pero Shikamaru le suspiró a su mejor amigo, no te estabas tomando este partido en serio. No quiero lastimar a Hinata. Shouji suspiró, pero, eh, ella bloqueó un poco todo mechakra en este momento. No es una buena idea ser suave con ella, ¿verdad? El supervisor resopló. Oh diablos, no. Nunca volveré a hacer eso. ¿Estás fuera, Shouji? Estoy fuera. Volvió a encender su micrófono, con la pérdida de Akimichi Shouji, el ganador de este combate es Yuga Hinata. Cordialmente, Hinata ayudó a Shouji a levantarse y salió de la arena al lado de su compañero espíritu apacible. Se ofreció a abrir todos los puntos de chakra que había manipulado, y Shouji aceptó con gusto la oferta en la sala de tratamiento del primer piso. Sin otras lesiones que necesitaran atención, pudieron regresar al área de visualización de finalistas. Mientras subía las escaleras, Shouji reflexionó, Neji y Sato probablemente estarán en el hospital por un tiempo. Tal vez un par de días, su cabeza se inclinó al pensar. Sí, lo harán. Supongo que tendremos que ponerlos al día con lo que sucede hoy en el torneo. Shouji continuó, ese será el primer lugar al que iré cuando todo esto termine. Solo para ver cómo están. Tamachan también, quiero saber si estará bien. Sí, sí, yo también. Hinata asintió, subiendo las escaleras un poco más rápido al pensar, o si alguien más se lastima y el hospital es una primera parada sensata después de esto. De vuelta en el área de visualización, los otros finalistas de LEAF claramente habían disfrutado del supercortés partido de Hinata y Shouji. Eso fue como ver el polo opuesto del golpe de Neji y Sato. Kiba lo describió. Gracias a Dios por eso. Sakura respiró más tranquila al pensarlo. Shouji señaló que, dado que no tenía ninguna expectativa de avanzar, estaría feliz de recoger bocadillos del puesto de comida para cualquiera que necesitara algo. Después de todo, el partido de LEAF era uno que no debían perderse. Oh. Tráeme esa cosa que Tenten acaba de terminar de beber. Ino señaló la taza de té de burbujas vacía en la mano de la kunoichi mayor, tiene que ser bueno. Lo es. Sabes que los finalistas obtienen bocadillos y bebidas gratis. Tenten les informó. Pero los visitantes pagan el precio completo, pobres cosas. Ante la mención de los obsequios de concesión gratuita, Shouji apresuró las órdenes de Kiba y Sakura, confirmando que nadie más quería nada. Luego partió emocionado. Después de eso, la pandilla de kunoichi se había reunido, elogiando a Hinata por un trabajo bien hecho. Ella, ruborizada, rechazó sus felicitaciones. Trágico, sin embargo, que Naruto no estuviera aquí para verlo en este conjunto. Ino jugueteó con el obijime inclinado del atuendo de Hinata, es satisfactorio verte ganar en las finales, pero aún mejor verte lucir sexy haciéndolo. Hinata se chupó los labios con vergüenza, su cara estaba roja como un tomate. Ahora que lo pienso, Naruto aún no te ha visto con el pelo largo. Sakura le sonrió a su tímida amiga. N no, no lo ha hecho, usted tiene que usar esto para él al menos una vez cuando vuelva. Ino afirmó. Ella estaba haciendo sonidos pequeños y tintineantes. No puedo manejar este tema ahora mismo. Cerca de allí, Tenten no hizo nada para detenerlo mientras trataba de succionar los últimos restos de tapioca de su taza con una pajita. Uf. Naruto tiene que ser más alto. Sakura continuó burlándose de Hinata, mirando a Shino, Leikiba charlando entre ellos en la barandilla del balcón, mira a todos estos tontos, apuesto que están casi maduros. Pasó tan rápido. Hinata se asomó de acuerdo. Como nota al margen, Ino agregó. Sí, y después de ver a Ara ir a la ciudad contigo, resultó bastante bien, ¿no es así, Foread? Sakura le dio una sonrisa traviesa y diabólica que le confirmó telepáticamente a Ino que estaba muy bien. Tenten arqueó una ceja ante la obvia señal. Así que es como la ley de los promedios que Naruto será un regalo para la vista cuando llegue a casa. Ino continuó tranquilizando innecesariamente a Hinata, ¿sabes?, a menos que haya desarrollado algunas verrugas de sapo graves u otra condición desafortunada. Se veía saludable Hinata se contuvo de inmediato y se quedó en silencio. Sakura e Ino aún descifraron el enorme e increíble error. Tenten estaba trabajando en su taza desinteresadamente. ¿Qué acabaste de decir? Ino se transformó en un interrogador. Un interrogador magnífico. Su registro vocal bajó y tomó el filo de un cuchillo. Sakura también se inclinó para escuchar la primicia, ¿lo escuchamos bien, no? ¿Lo has visto, Hinata? MNN no, 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 no. Sí, sí, sí lo dijiste. Ino la agarró por los hombros, guardar secretos de la hermandad, ¿eh? Inaceptable. Hinata. ¿Pero cómo? Sakura estaba sonriendo e intrigada. Yo-yo. Ella estaba negando con la cabeza a la defensiva. Hagas lo que hagas, no la hagas llorar. Tenten advirtió a los jóvenes. Les afeitaré la cabeza si molestan a Hinata. Ella, dijo Ino deliberadamente sobre la chica tartamudeante atrapada en sus brazos, ha tenido una cita secreta con un hombre, Tenten. Sé que tú también lo escuchaste. ¿Entonces? ¿Quién de aquí no lo ha hecho? Tenten se encogió de hombros y arrojó su taza a un cubo de basura al otro lado de la habitación. Ino le sonrió con malicia, no lo has hecho. Las chicas se quedaron en silencio. Dime, Tenten se enderezó y parecía mucho más alta, asomándose sobre la insolente chica rubia, ¿recuerdas cuando dije que te afeitaría? No quise decir con una navaja de seguridad. Me refiero a la espada más grande y afilada que he tenido. Consiguió, sin espuma para salvar su cuero cabelludo. No me asustas, virgen frustrada. Ino se rió de ella. Sakura y Hinata le decían a Ino que cesara y desistiera. No me sentiré frustrado ni virtuoso tan pronto como termine el alboroto de este torneo y Neji pueda, ya sabes, funcionar. Insistió Tenten, cediendo oscamente y desechando su amenaza. Ino se rió de la palabra función. Y yo he tenido reuniones secretas con él, HMPH. Tenten estaba murmurando indignada. Sí, y probablemente Neji no te puso un dedo encima. Presionó Ino. Ino-chan. Hinata chilló, deja de hablar de eso. Es mi hermano mayor. Es muy decente. Desafortunadamente. Tenten estuvo de acuerdo. Sakura se rió de ella. Ah, es cierto, me he desviado. Ino se volvió hacia Hinata, entonces, Naruto se escabulló de regreso a casa mientras estábamos de espaldas. Bien, Hinata. Confiesa. N no, por supuesto que no lo hizo. Se defendió Hinata. Creo que sé lo que pasó. Sakura habló lentamente, como para minimizar la severidad del interrogatorio. Hinata le dio a la kunoichi de cabello rosa una mirada suplicante. Naruto está entrenando en el monte Myoboku en este momento. Sakura explicó. Entonces Hinata podría haber usado su, uh, habilidad especial para hablar con él mientras él está dentro del alcance. Me arriesgaré aquí, pero supongo que eso podría suceder. ¿Qué habilidad? Ino estaba desconcertada. Hinata no estaba muy interesada en dar más detalles. ¿Podríamos hablar de otra cosa? No. Sakura interrumpió, Ino, démosle un descanso. Sub-Yakugan puede permitirle superponer su chakra y conciencia con la de otra persona. No hay nada vulgar o escándaloso en eso. Incluso lo ha probado conmigo. Tenten se encogió de hombros, no la culpo por querer acercarse a su novio. Tú. Es normal. Como alguien que también puede mirar en la mente de los demás para un rápido hola, Ino resopló imperiosamente, te estoy diciendo que absolutamente puede ser escandaloso. Bueno, eso no es asunto tuyo y no puedes obligarla a hablar de eso aquí. Tenten hervía con una sonrisa, tomaré su mierda, señorita princesa, pero es hora de dejar a Hinata en paz. Parece que le he dado un par de puntos dolorosos, anciana. Ino le devolvió la sonrisa, bien. En otro momento. Oye. ¿Has notado lo lindo que es tu cabello? Tenten le recordó. Mis amenazas no son inútiles, rubia. Hinata suspiró profundamente mientras escuchaba las discusiones. Mientras continuaba el combate verbal, Shikamaru anunció el combate final de la primera ronda. Tenten levantó una mano hacia la cara de Ino para callarla, y luego cruzó el camino hacia Le. Estabas teniendo una conversación muy animada. Señaló, afortunadamente sin darse cuenta del tema. No es necesario que lo interrumpa en mi nombre, Lee, he terminado con esa conversación. Hablar contigo siempre es mejor que el drama de chicas. Tenten le informó, y compartieron una risita, ¿cómo te sientes? Capaz. No hagas un neji, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Significa que no pierdas con alguien porque subestimaste la voluntad de pelear de tu oponente. No suelo hacer eso. Lee miro hacia arriba mientras lo consideraba, tenga la seguridad de que seré lo más juicioso posible. Como dijo el abuelo. Tal como él dijo. Y también, Tenten cambió a Anduin, eres como una familia para mí. Por favor, no te lastimes. Realmente te necesito hoy. Sé. Él estaba sonriendo. Neji puede ser estúpido a veces. Tenía buenas intenciones. Las cosas todavía lo sorprenden de vez en cuando. Tenten negó con la cabeza, exhalando bruscamente, todavía estoy asustada. No quiero que nadie me vea nervioso o inseguro. No quiero pelear con Sakura, está bien sentirse así. Lee la consoló, hable con Sakura. Ella pareció indicar que tal vez desee avanzar a rondas futuras, y tal vez sea más seguro si no lo hace. Ya no tengo ni idea. Lee la abrazó con fuerza, le prometo que volveré pronto. Kiba les grunó, oigan, ¿de qué están hablando ustedes dos allí? No es justo que simplemente se levanten y cambien de idioma. Shino le respondió. El lenguaje de la amistad no debería necesitar explicación. Yo. Deja de ser sabio y estúpido, ¿de acuerdo? Kiba le respondió con un grudido. Lee bajó la escalera y Tenten dio la vuelta en un pequeño círculo, desconcertada por la ausencia de su equipo. Luego regresó arrastrando los pies hacia la bandada de Kunoichi. Las chicas se habían calmado. Inata se acercó sigilosamente a Tenten en la barandilla, e Ino y Sakura tomaron el espacio entre ellos y los hombres restantes. Chouji tuvo el buen momento de regresar con bocadillos antes del partido. No te preocupes, Onesan. Inata le habló en voz baja a Tenten, lee Kun estará bien. Sé que lo estará. Soy yo quien es el problema. Admitió Tenten. Puedo sentir lo preocupado que estás. Inata notó, ¿sucede algo, Onesan? Yo, se cayó y bajó la voz, es una corazonada, pero, Uo podría estar aquí porque tengo un arma heredada de nuestros ancestros comunes. Él la quiere. C. Ancestros comunes. Balbuceó Inata. Sí. Realmente no quiero transmitir la relación. Es horrible. No creo que pueda llevar a Uo a una pelea, pero ver a mis amigos enfrentarlo se siente peor. Discretamente, Inata agarró la manga de Tenten mientras no decían nada más y miraban hacia la arena. Lee y Matsuri se estaban enfrentando mientras Shikamaru jugueteaba con su radio bidireccional. Por la expresión del rostro de Matsuri, era fácil decir que estaba completamente preparada para usar hasta la última gota de su fuerza para enorgullecer a su maestra. Lee había mirado a Gaara en la cabina VIP, preguntándose cuáles serían sus sentimientos sobre el partido. Se giró una fracción para ver a Uo en el balcón de los finalistas extranjeros. Uo se había limpiado y arreglado en el tiempo transcurrido desde su partido. Estaba mirando a Lee con aire de suficiencia. Muchos pensamientos pasaron por la cabeza de Lee, que tal vez Uo sospechaba como su oponente Leaz planeaba lidiar con él. Que Matsuri era más audaz que antes, tranquila y tal vez más ansiosa por complacer a su sensei que él mismo Lee, y pocos superaron su nivel de entusiasmo. Lee también pensó en Tenten, y en cómo su exterior duro estaba comenzando a agrietarse a medida que avanzaba el torneo. En adelante, aún más ahora que Neji estaba retirado a una habitación de hospital para recuperarse. Un momento de tranquilidad se apoderó de él. Estoy contento de que el abuelo vino a hablar con nosotros. Nunca antes le había presentado a Gai-sensei, y aunque el abuelo no tenía muchas cosas alentadoras que decir, creo que se entendieron el uno al otro. Lee lo consideró. Se sintió como si las dos mitades de sí mismo finalmente se encontraran. La cultura y la tradición se habían encontrado con su determinación y con Mindo, cara a cara, viejos y jóvenes. Se sintió más ligero. Se sintió mucho más consciente. Shikamaru estaba hablando, ¿están ambos listos? Lee adoptó su postura probada por el tiempo, asintiendo con la cabeza mientras levantaba una mano y miraba a Matsuri directamente a los ojos. La chica le devolvió la mirada sin pestañear, sus propias manos flotando fácilmente en sus caleras. Empezar. Como era de esperar, Matsuri rompió una cadena de metal houyou de su cinturón y se la arrebató a Lee mientras se volteaba hacia un lado. Lee se aseguró de vigilar el diente del arma en lugar de la bandera roja de tela que lo distraía, como Tenten le había aconsejado. Se agachó y esquivó la ofensiva del giro. Matsuri fue asombrosamente rápida, flexionando y lanzando su cuerda dardo fuera de su codo y cuello, redirigiéndola con una patada y giro de su pie. El dardo casi golpeó la cara de Lee cuatro veces en solo unos segundos. Recordó a su abuelo hablando de la popularidad de las armas blandas en su tierra natal y de los guerreros del reino medio que se especializaban en dardos de cuerda y látigos de cadena. El talento de Matsuri no se aprendió de un maestro. Ella se había esforzado por su cuenta para aprender el arma. Ella es como yo en este sentido. Nuestro arduo trabajo es lo que nos ha llevado hasta aquí. Cuando cargó, Matsuri enganchó su dardo de cuerda alrededor de su muslo y giró sus caderas, lanzando su mano libre hacia adelante. Una faja de tela salió de la manga de su túnica, y Matsuri atrapó la muñeca de Lee y tiró hacia atrás, apretando un nudo cerrado. A ella le hubiera gustado tirar de él dentro del alcance del arco de retorno de su Houyou cayendo en picado, pero Lee era muy, muy fuerte. Él dio una voltereta en el polvo para evitar sus ataques, tirando con todas sus fuerzas, y Matsuri cayó al suelo, wuuu. Su dardo de cuerda repiqueteó y se aplastó en el suelo mientras la arrastraban. Antes de que Lee pudiera comenzar a enrollarla con su propio látigo de tela, Matsuri tiró del nudo para liberarlo y lo retiró, colocándolo alrededor de su brazo para mantenerlo a salvo. Ah. Giró con una patada voladora que le disparó a su Houyou como un cohete, y golpeó a Lee mientras rebotaba. Hizo una mueca cuando una línea de sangre corrió por su oreja. Fue un golpe superficial, pero demostró que su puntería era impecable. Lee se puso derecho y exhaló. El alumno de Gaara Kun es extraordinario. Ella no ha estado entrenando por mucho tiempo. Metió la mano en la bolsa de herramientas de su cinturón y recuperó su nunchaku. Sin perder tiempo, siguió los movimientos mínimos y desviados que le había enseñado su abuelo, y golpeó el diente del Houyou de Matsuri como una mosca molesta. Ella rompió y giró su cuerda dardo con furia, cada vez más rápido, pero Lee apenas necesitó esforzarse para anticipar los ataques. Se acercó más, con cuidado, consciente de que Matsuri estaba enrollando su cadena para igualarlo mientras la distancia entre ellos se reducía. Al ver una abertura mientras lanzaba su dardo de cuerda en toda su longitud, Lee corrió hacia adentro, se giró para obtener un impulso completo de su nunchaku para estrellarse contra su hombro, pero Matsuri había cronometrado su salto perfectamente. Ella saltó sobre Lee como una gimnasta y agarró el diente de su Houyou con su mano libre, tirando hacia atrás de la cadena de su arma mientras se enganchaba al nunchaku de Lee en el camino hacia arriba y se lo arrancaba de las manos. Matsuri cayó al suelo y rodó hacia atrás, poniéndose de pie como una liebre del desierto. Agarró su dardo de cuerda en su mano izquierda y el arma de Lee en su mano derecha. Ella sonrió y comenzó a girar el nunchaku. La mandíbula de Lee cayó. Ella, lo va a usar en mi contra. Luego se puso serio y sonrió. Ella había hecho esa apertura con el único propósito de atraerlo más para que lo desarmaran. ¡Qué aficionado astuto! Dispuesto a relajarse, Lee se dejó derretir como mantequilla, como siempre exigía su abuelo. Se hundió en una postura baja de Wusu, y cuando el Houyou de Matsuri lo atacó, Lee se inclinó hacia atrás y se extendió completamente en el suelo. Sus acrobacias de tallarines le permitieron acortar la distancia, evitando sus chasquidos a larga distancia con el dardo de cuerda, luego doblarse y alejarse de su propio nunchaku agrietado y giratorio. Cuando Lee le dio una patada en el tobillo, se derrumbó con un chillido. Hubo una breve y loca lucha cuerpo a cuerpo en la tierra antes de que Lee fuera golpeado en la barbilla por su propio nunchaku, y Matsuri recibió un golpe indirecto de Fui Chuan en el estómago que la hizo ver estrellas. Ella saltó solo para caer de nuevo, jadeando. Varias veces en el pasado, Lee había sido golpeado en la cabeza por un nunchaku mientras practicaba con ellos. Debido a que estaba algo aclimatado a la sensación, el bonk en su mandíbula no lo mareó tanto como podría haberlo estado. Mientras Matsuri se lamentaba y trataba de recuperar el equilibrio, una patada de Lea Furricane hizo que su nunchaku se liberara de su mano y él dio la vuelta para atraparlo. ¡Wow! Él vitoreó. Lee cargó de nuevo con su arma en un movimiento de inclinación total. Matsuri sacrificó su houyou arrojándolo contra él como una bola de cadena, y la inercia de la misma tiró a su nunchaku de nuevo cuando ambas armas se enredaron inútilmente en el suelo. Improvisando a mitad de carrera, Lee patinó en una patada hacia arriba en preparación de Shadow of the Dancing Reads, pero su látigo de tela fue igual de rápido. Gritó mientras lo envolvía una y otra vez, sospechando que era obra de algún tipo de ninjutsu. Ah, sí, definitivamente ninjutsu lo habían envuelto para regalo. Momificado. Desde los dedos de los pies hasta el cuello, Lee llevaba camisa de fuerza con el látigo de tela del que ella se había separado. Eres demasiado rápido, y, Matsuri se tambaleó para sujetar su estómago de nuevo, ni siquiera terminaste por ese golpe. No había necesidad de hacerlo. Lee se tambaleó y luego gritó mientras caía hacia atrás, aterrizando en decúbito supino en el suelo de la arena, completamente constreñido, ambos hemos sido desarmados. Luchas increíblemente bien, Matsuri-san. Tengo más armas de dónde vino eso. La sonrisa desapareció de su rostro mientras observaba a Lee hacer un escape sorprendentemente rápido como un gusano de una pulgada, e oye. ¿Qué estás? Vuelve aquí. Matsuri corrió tras él mientras la audiencia se reía a carcajadas, viendo cómo Lee se deslizaba y rodaba tan rápido como podía para escapar de su oponente. Matsuri estaba molesto, no puedes salir de esas ataduras. Le apliqué un jutsu de sellado. Si quieres que te deje ir, tendrás que rendirte. Nunca me he rendido, y yo. Lee luchó y resopló para alejarse de sus manos extendidas, no me rendiré a Daaaai. Accidentalmente cayó en un agujero de trampa excavado por el fósforo de Shino y Kiba. Estupefacta, Matsuri miró hacia el oscuro pozo y luego sacudió la cabeza con exasperación. Retrocedió para ir a desenredar su dardo de cuerda del Nunchaku de Lee. Sería un blanco fácil para cuando su arma estuviera libre. Mientras tanto, bajo tierra, Lee estaba con el trasero en el suelo labrado debajo del estadio que olía vagamente a perro e insectos crujientes. Con un sobresalto estremecedor, se enderezó y respiró hondo. Preocupante. Reconoció su predicamento. Así que Matsuri afirmó que no se podía escapar de la prisión de tela en la que estaba envuelto, pero Lee siempre fue un buen intento universitario. Boca abajo, se inclinó lo más que pudo, apretando las piernas como un saltamontes estridente. Para su gran sorpresa, la hoja oculta en el talón de su zapato, gracias Tenten. Cortó con bastante facilidad la tela cerca de sus pies. Con fuerza, rompió aún más la perforación rasgada, agitándose y retorciéndose. Lee se contorsionó, se quitó el zapato y se lo llevó con cautela a la boca, dirigiendo la hoja oculta con cuidado. Se cortó trivialmente, pero fue liberado con sólo unos minutos de corte. Si hubiera sabido que era posible romper esta tela, podría haberla arrancado con fuerza desde las puertas internas. Eso no era ni aquí ni allí ahora, supuso. Lee volvió a ponerse el zapato y miró por encima de la tela hecha jirones. Se dio cuenta de que Matsuri había aplicado algún tipo de técnica de sellado al látigo de tela, pero algunos caracteres estaban escritos incorrectamente, oh oh, no es fácil ser nuevo en algo. Lee giró la cabeza cuando los escombros y las piedras cayeron al pozo, presagiando el próximo ataque potencial de Matsuri. Después de mirar alrededor y no ver otra salida, Lee abrió gates para tomar prestada una de las técnicas básicas de Tama. En la superficie, Matsuri sintió un estruendo y sabiamente decidió alejarse del agujero de insecto sobrante. Loto floreciente. Lee se estrelló contra la roca y la tierra vacas y golpeando a la kunoichi antes de que se escabullera. ¿Cómo hiciste? Matsuri se angustió al ver que Lee había escapado de su trampa. Se había vuelto increíblemente rápido, demasiado rápido para que ella lo siguiera. Lee había atrapado la bandera de su houyo y se arrojó sobre la cadena en una voltereta. Le quitó el arma y la arrojó a un lado. Se puso de pie de nuevo y se abalanzó sobre la kunoichi desarmada. Todo lo que pudo hacer cuando él la pateó fue realizar sellos manuales frenéticamente. En la posición de Shadow of the Dancing Leath, Lee estaba realmente sorprendido de ver los vendajes que pretendía asegurarla con jirones como papel de seda. Una ráfaga de viento arremolinado había pasado por sus labios, Futon. Galebreat. Se estrellaron contra el suelo mientras la audiencia vitoreaba ruidosamente. Desesperada, Matsuri se mordió el pulgar y se apresuró a pasar los sellos manuales de nuevo. Lee se puso de pie y se sacudió, con los ojos muy abiertos al ver su invocación de dos escorpiones del tamaño de una cabaña. No voy a dejar que saques lo mejor de mí. Matsuri trompeó, acariciando el cuerpo blindado del insecto más cercano a ella, el desierto me ha puesto a prueba. Gaara sensei me ha puesto a prueba. Me confió el contrato de nuestros amigos en las dunas. Lee quedó impresionado, increíble. Matsuri se resistió, todavía confundida por los cumplidos provenientes de su oponente, Er, U, sí. Lo es. Señaló a sus grandes y peligrosos amigos a Lee, Osva. Ireki. Pígalos. Lee chilló de miedo porque no había esperado que estuvieran encima de él en un instante, aplastando sus colas en forma de gancho con la fuerza de un ariete. En el fondo, pudo ver que Matsuri estaba convocando su martillo de meteorito desde un pergamino de herramientas. Lee bailó el tango con los gigantes del desierto entre sus delgadas piernas y tenazas, maravillándose de cómo sus golpes apenas los influyeron en absoluto. Sin embargo, se sorprendió mucho cuando Osva, el escorpión con un tinte rojizo en su caparazón oscuro, usó sand estilo ninjutsu. Aunque no era tan preciso como Gaara, era una habilidad aterradora. Ireki estaba exhalando el jutsu del estilo del viento, tratando de encajar a Lee entre las calamidades del desierto y mantenerlo alejado de Matsuri. El cabello de Lee estaba terriblemente despeinado por los ataques, recogido en forma de falso halcón. Saltó y saltó sobre la espalda de Osva, subió corriendo por la cola de la criatura y tiró hacia abajo justo por encima de la muesca del aguijón. Lee's Gate Strempt arrojó el escorpión sobre su compañera, Ireki, y los dos habían sido inclinados con la panza hacia arriba con las piernas deslizándose. Sobre todo por curiosidad, Lee golpeó las articulaciones de los insectos con el boxeo de Wusu, como su abuelo podría haber sugerido. Y qué maravilla, los ataques habían congelado a los desconcertados insectos en sus posiciones vulnerables. Lee se limpió el polvo de las manos y dio un paso atrás. Entonces, la bola de metal del martillo de meteorito de Matsuri lo atrapó mientras estaba alejado. El aplastante impulso del ataque arrojó a Lee limpio a través de la arena del estadio y contra una pared con una grieta. Con los ojos llorosos, Lee se despegó de la piedra y el yeso y se derrumbó en el suelo. Según todos los informes, ningún arma empuñada por los brazos del palillo de Matsuri podría haber herido tanto o golpeado con tanta fuerza. Como Lee era un alma educada y exigente, dedujo que ella había propulsado su martillo de meteorito con su inminjutsu. No estaba seguro, pero la fuerza se sentía como si tal vez una vértebra inferior en su espalda estuviera, bueno, algo no se sentía bien allí. Se necesitó mucha fuerza de voluntad e incluso una lágrima viril rodando por su mejilla para que Lee esquivara el siguiente golpe explosivo del martillo de meteorito. La bola se estrelló contra el suelo y abrió una trinchera. Matsuri tiró hacia atrás de su arma cuando le abrió una tercera puerta interior. Él agarró la cadena con rudeza y corrió alrededor de la chica, rápido como un rayo, y antes de que Matsuri pudiera comenzar a retorcerse y encogerse de hombros para salir del confinamiento, Lee saltó para darle un poderoso lanzamiento, frente Lotus. Las cosas normalmente no terminaban así, suavemente, notó Lee. A un pelo de altura sobre el suelo, un lecho de arena había detenido la caída antes de su dolorosa conclusión. Matsuri estaba a salvo en un capullo y ileso, y Lee se alejó con sensatez para oxigenarse y lidiar con el dolor que le resonaba en la espalda. Shikamaru, quien estaba entonces presente en la arena, estaba saludando a Gaara en la cabina Big con una especie de salud de todo está bien. El kazecaje se acomodó en su asiento y bajó la mano. Su alumno se dejó caer suavemente al suelo. Matsuri se sentó con las piernas cruzadas en el polvo con una mirada nerviosa en su rostro. No podía decir que era peor, que su cuello pudo haber sido roto por un loto frontal súper rápido, o que su sensei tuvo que intervenir y salvarla, poniendo así fin al partido. Como si siguieran el ejemplo de Gaara, Osva e Ireki se retiraron en bocanadas de humo. Lo siento Matsuri, pero la interferencia del kazecaje significa que no puedo reconocerte como el ganador. Shikamaru le ofreció una disculpa. Marchita, miró al suelo y asintió rígidamente. El ganador de este combate es Rogle. La multitud estaba complácida. Lee necesitaba ser lo localizado por un médico ninja mientras lo escoltaban fuera de la arena hacia la sala de tratamiento. El retroceso de Iner Gates y su lesión en la espalda le dificultaban caminar. Cuando Matsuri se puso de pie, Shikamaru le dio una palmadita consoladora en el hombro. —Eres salvaje, chico. Él le sonrió torcidamente, siéntete orgulloso. Lee es fuerte, y le das una paliza. —Gracias, supervisor. Con su micrófono apagado, Shikamaru agregó, y mantente alejado de Uro por un tiempo. ¿Quizás encontrar un asiento cómodo en las gradas o en otro balcón? No sé si es seguro para ti estar cerca de él. —Sí señor. Ella asintió con la cabeza y luego se puso en marcha. Afortunadamente, su labio no comenzó a temblar hasta que estuvo adentro. Matsuri corrió al baño de mujeres y se encerró en un cubículo, esperando a que las pocas mujeres que ocupaban la habitación terminaran de lavarse las manos. La puerta se cerró con un crujido después de que salieron, luego ella gritó de frustración. Esa pequeña pizca de esperanza a la que se había permitido aferrarse, esa tonta fantasía de que podría derrotar a su oponente con las habilidades que había perfeccionado con esmero, todavía estaba en el último lugar. Ella siempre lo estaría. Cuando era una niña pequeña, Matsuri apenas había obtenido un puntaje lo suficientemente alto en el examen de ingreso para ganarse un lugar en la Academia Ninja de Suna. Mientras estaba en la escuela, era la tímida de bajo rendimiento sin ningún talento especial. Y ahora, como pudo haber predicho correctamente, seguía siendo la enana de sus compañeros Genin. Pasaron unos minutos y Matsuri se las arregló para reducir sus sollozos llorosos aquejidos silenciosos, reflexionando sobre lo que había sucedido en su partido. Creo que escapó de mi látigo de tela, porque Misea Linjutsu puede no haber sido aplicado correctamente. Matsuri dejó escapar un suspiro tembloroso, sabía que Lee no podía usar ninjutsu o genjutsu, así que pensé con seguridad que funcionaría y se burló de su error. Se podría haber funcionado si hubiera practicado más para lograr sellado competencia, como Maki se había ofrecido a su tutor en Oculta de la Arena. Matsuri supuso que su tiempo asignado al entrenamiento de Meteoramer hace dos meses le restó valor a las lecciones de sellado a las que podría haber prestado más atención. Se quedó paralizada y se quedó en silencio cuando la puerta del baño se abrió con estrépito. Una persona se apresuró a entrar en un retrete varias puertas más abajo. Sentada en el borde de un inodoro, Matsuri sostuvo su frente entre sus manos y continuó enfrascada en sus pensamientos. Solo quería ponerme al día. No quería ser el mejor. Ni siquiera necesito ser tan guay o tan bonita como las otras kunoichi aquí hoy. Ella se niveló consigo misma, solo quería una victoria aquí. Para demostrarme a mí mismo que trabajé lo suficientemente duro, que no volveré a aflojar nunca más. No volveré a perseguir a un chico. No dejaré que nadie vuelva a convertirme en un chiste. Gaara-sensei, Itemar y Kankuro, no quiero que me vean llorar más. Matsuri se dobló en dos y volvió a llorar, como por reflejo. Podía aprender nuevos trucos, nuevos jutsu, nuevas formas y pero no podía dejar de llorar. Era como si su termostato emocional siempre se disparara mientras otras personas pudieran hacer sus cosas tranquilamente. Oh, cómo los envidiaba. Si no podía erradicar la parte ratonil de sí misma que lloraba y sentía las cosas con fuerza, Matsuri razonó que siempre podría esconderse hasta que volviera a tener los ojos secos. Excepto cuando no podía, el inodoro al final de la fila se descargó y el otro ocupante se lavó las manos después. Antes de que Matsuri pudiera calmarse lo suficiente como para pasar desapercibido, una voz gritó, Matsuri. Ella contuvo un grito ahogado y levantó los pies, como si eso fuera a ocultarla en un cubículo cerrado con llave. La voz era familiar, Matsuri. Vi tu pareja. Fue, guau. Fue una locura. Lo hiciste muy bien. Vine aquí contenten cuando dijo que iba a ver cómo estaba Le. ¿Estás bien? Matsuri saltó un poco cuando los nudillos golpearon la puerta del cubículo. Soy yo, Sakura. Matsuri. ¿Estás bien? Sakura-chan y su voz era pequeña, solo necesito unos minutos. Ya has estado ahí por un tiempo y una excusa poco convincente, tuve que, uh, mi estómago me está molestando. En realidad, la voz de Sakura se llenó de escepticismo, probablemente no tanto como mi estómago está revuelto. He estado corriendo al baño toda la mañana. ¿Cuándo comienza tu partido? Hay un intermedio de 20 minutos antes de la siguiente ronda. Sal y habla conmigo. Matsuri no dijo nada. Si se abstuvo de hablar y pretendió realmente ser de ir al baño, en vez de mal humor, Matsuri Sakura estaba golpeando con el pie con impaciencia al piso de baldosas. No. ¿Por qué la confrontación era la única respuesta para estos shinobi de la hoja? Matsuri consideró que incluso Gaara-sensei se iría solo para descomprimirse cada vez que estuviera molesto. No siempre necesitaba comunicarse con otros para obtener efectos terapéuticos. ¿Por qué debe haber siempre discurso? Sakura sacó la puerta de sus bisagras. Ella estaba frunciendo el ceño. Con los ojos muy abiertos, Matsuri se apoyó en las paredes del cubículo antes de caer del inodoro por la sorpresa. Sakura la levantó y la sacó de la cabina tomándola de la muñeca, y Matsuri se relajó cuando la kunoichi mayor la abrazó. Matsuri bajó la cabeza y le devolvió el apretón con gratitud. No estás herido. Sakura señaló, pero estás temblando, solo y estoy jota solo frustrado. Chilló Matsuri, llorando en el hombro de la chica mayor, quería ser tan bueno como el resto de ustedes. Sakura se rió, lo eres. No seas tonto. ¿Crees que podría vencer a Lee 1 a 1? No es fácil para nadie. Pero no puede usar, Matsuri, Lee has sido un ninja durante un año y medio más que mi clase de graduación. Añadió sabiamente. Solo has sido un ninja durante 13 meses. Y eres muy bueno. Matsuri sollozó, gracias. Sakura le dio unas palmaritas en la espalda para consolarla, haber aprendido tanto como tú en tan poco tiempo, ese es el logro del que Gaara está orgulloso. No verte ganar partidos en este estúpido torneo. ¿Lo sabes, no? Hago y bien. Oye, esos escorpiones son increíbles. Nunca he visto a Gaara convocarlos. Solo necesita su ayuda para trabajos de construcción o entregas en el pueblo. Eh. Sakura dio un paso atrás y miró a la chica más joven, ¿te sientes mejor? Matsuri asintió y siguió a Sakura hasta la hilera de lavabos. Se dio unas palmaritas en la cara con agua fría en un grifo hasta que volvió a verse presentable. Ve a tomar un bocadillo. Sakura recomendó. Voy a tratar de mantener la cabeza despejada hasta mi encuentro. Si me necesitas, ven a buscarme a mí o a alguien más en el mirador de Leaz, ¿de acuerdo? Lo haré, Sakura-chan. Su sonrisa era pequeña, gracias. Después de separarse, Matsuri se aventuró a salir de la explanada y pasó el puesto de control para husmear alrededor de los puestos de concesión. Fue difícil tomar una decisión. ¿Relajarse con una canasta de delicias fritas o un recipiente lleno de bondad de helado? Tal vez debería elegir un tamaño pequeño de cada uno, se metió en una fila de personas que tenían la intención de pedir helado de frijoles rojos. Matsuri miró a su alrededor con aburrimiento hasta que sus ojos se encontraron con una persona familiar. Aspiró el viento en silencio cuando vio a Menma navegando por el amplio vestíbulo de la cafetería. Su cabeza volvió a inclinarse hacia adelante. Quizá no me vea. No lo mires. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Los ninjas de ti de villaje también compraron entradas para ver este torneo? Curiosamente, Matsuri se asomó lentamente por encima de su hombro de nuevo para verlo hurgando por el área, a veces deteniéndose para leer los menús de bocadillos. Finalmente, se detuvo en un puesto de Yakitori. Ella dejó escapar un suspiro de alivio cuando él miró en la dirección opuesta. Matsuri se permitió darle a Menma arriba y abajo mientras él estaba preocupado. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo corta, y su ropa oscura parecía nueva, en contraste con el chaleco Hounin de ti de villaje que era azul pálido, su parte inferior se desvanecía en un tono gris más oscuro. Una flauta de arcilla y algún otro tipo de instrumento de viento estaban sujetos a su cinturón. Ella frunció los labios. Ah. Todavía se veía bien. Esa ropa lo hace parecer un poco más alto, pero puedo decir que no ha crecido mucho. Ella siguió mirándolo, me pregunto si él e Inari todavía pasan mucho tiempo juntos. Estoy seguro de que Tazuna-san está muy orgulloso de ellos. Matsuri suspiró con nostalgia, quizás no debería haber y dejado de hablar con mis amigos. Ella los extrañaba. Habían sido las únicas personas que había conocido que no habían tratado de medir su valor basándose en quién era su sensei. ¿Está lista para ordenar, señorita? Matsuri salió de ella. Pidió una pequeña taza de helado y descartó la idea de masa frita. Ella podría comer emocionalmente más tarde mientras esté fuera de la vista del público. Agradeció al trabajador del mostrador por el helado gratis y comenzó su regreso a la explanada. Entonces, como la verdadera idiota que era, Matsuri miró hacia atrás por última vez. Menma definitivamente hizo contacto visual con ella desde el distante vendedor de Yakitori. Todo su rostro se iluminó. Era una expresión que rayaba en la felicidad, pero sobre todo de pánico. Presa del pánico de que ella huiría como lo hizo la última vez. Chocó con otro cliente en la fila que le dijo que lo mirara. Menma se disculpó y luego dejó la cola. Matsuri tragó saliva y siguió caminando. Oh no. Oh, no, 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 yo no, no puedo hacerlo de nuevo. Su caminar se convirtió en un rápido apresuramiento. Ella sostuvo su cuchara y trató. Quizá no, Matsuri. Menma la llamó por encima del estruendo del vestíbulo de la concesión. Huelga 2. Ella miró hacia atrás y lo vio correr. Eeeh. Asustado, Matsuri se escapó. Esquivaron cuerpos humanos que se cruzaron en sus caminos, corriendo hacia la amplia explanada iluminada por el sol cerca de la entrada de la arena. Matsuri. Por favor déjame solo. Ella podía escucharlo perseguir, Inari y yo vinimos a buscarte. Tazuna-san está sentada con tus sus gritos se cortaron cuando chocó contra alguien, pero saltó y continuó la persecución, con tu sensei. Matsuri saltó sobre los torniquetes y no fue interrogado por los guardias presentes. Mientras corría por el pasillo vacío, escuchó a los guardias detener a Menma, que aún no había sido disuadida. Solo se detuvo en el arco de la escalera por un momento para verlo de nuevo. Menma estaba tratando de razonar con los guardias. Era un Hounin de ti de Villaje, no, admitió, no tenía credenciales del torneo para aprobar, pero por favor, por favor, negoció. Solo necesitaba un minuto para hablar con Matsuri de Sand Villaje. Los guardias se quejaron de que ya habían hecho que el Kopi Ninja los engañara hoy, y ningún otro Hounin iba a lanzarles uno rápido. Con el corazón acelerado, Matsuri subió corriendo las escaleras. Corrió más allá del segundo piso y el tercer piso antes de reducir la velocidad y darse cuenta de que su helado se estaba derritiendo. Ella lo devoró y luchó contra la congelación del cerebro mientras salía al cuarto nivel del estadio. Incluso si Menma tocaba una canción para pasar a los guardias, lo que ella temía que hiciera, se mantendría tranquila hasta que él abandonara su búsqueda. Matsuri marchó por el pasillo en busca de puntos de acceso para agacharse, para encontrar un asiento rebelde donde pudiera comer su bocadillo en paz, no más chicos. No más distracciones. Infló las mejillas y finalmente eligió una puerta, la atravesó corriendo y luego trotó unos pocos pasos hasta una larga fila de asientos vacíos. Solo me hará llorar de nuevo. Estoy tratando de cambiar esa parte de mí. Menma solo arruinaría mi progreso. Al final de la fila, Matsuri se dejó caer en un asiento y exhaló con fuerza. Allí. Y bueno. Un agente Leaz Ambu estaba sentado en la fila debajo de sus pies, a menos de un metro entre ellos, y si un ninja de Tide se acercaba para acosarla, podía pedirle ayuda al ninja de Black Ops. Y al lado del ninja enmascarado había un ninja Leaz de paisano vestido de negro, garabateando en un cuaderno de bocetos. Notó su mirada curiosa y le sonrió de manera extraña. Hola perdedor del último partido. Saludó. La boca de Matsuri se abrió. El agente Ambu golpeó a su compañero en el costado de la cabeza. ¿Ves? Eso es de mala educación, Sai. Ya hemos hablado de esto. Señala las características positivas primero en las personas que conoces. Se dio la vuelta con una máscara de gato decorada para disculparse, lo siento, Matsuri-san. Sai todavía está aprendiendo a interactuar con la sociedad después de su mandato en Roth. Tu pareja realmente fue impresionante. Era. Sai estuvo de acuerdo, Superbrows es mi amigo. Su superlativa agilidad es siempre interesante de ver. El Ambu le dio un codazo a Sai en las costillas, Sai y susurró, felicítala. Ella es la que está sentada aquí con nosotros. Manejas martillos de cuerda. Sai le dijo a Matsuri. Ella frunció el ceño y asintió. Excelente. Ella escapó de Menma solo para localizar el balcón solitario y desocupado con dos ninjas raros sentados en él. Eres un estudiante del KCKG, ¿verdad? Preguntó el ninja Ambu, tratando de salvar la primera impresión, puedo ver por qué te eligió como su alumno. En el último examen que supervisé, Gaara-sama era solo un genin. Ahora es un líder de la aldea. Tipos para crecer y aprender rápido. Gracias, Ambu-san. Pero Gaara-sensei no me eligió porque fuera bueno en algo. Matsuri sonrió con cansancio, me eligió porque fui el último en morir. Sai le dio una mirada de sí, claro y luego se encogió de hombros. No pudo detectar la implicación matizada de Matsuri que tenía Tenzo. Veo. El ninja de Black Ops asintió, él vio debajo, debajo, cuando te conoció. Matsuri asintió, sintiéndose un poco mejor. Eres tímido y no te gusta hablar con nosotros. Sai observó descaradamente. ¿No querías tener compañía a este nivel? Como competidor, puedes sentarte donde quieras en el estadio. Yo, quería estar solo. Matsuri admitió, pero esto está bien. Tenzo trató de entablar una conversación relevante de nuevo pero Sai lo interrumpió, te llamaré ratón. Matsuri lo miró fijamente y luego comenzó a reír. Tenzo estaba absolutamente asombrado de que Sai hubiera logrado tal reacción. La kunoichi explicó, mi sensei me llama así. Toda su familia me llama su ratón. Te ves como uno. Sai dijo inexpresivamente. Tenzo lo saludó por segunda vez. Se. Ella se estaba riendo y sacando lo último de su helado de su recipiente, pero lo uso mucho para mi ventaja. Nadie espera que les rompa los sesos cuando me veo así. Esa es una estrategia perfecta. Sai estuvo de acuerdo. Tenzo suspiró. Sai luego decidió, eso te convierte en un ratón martillo. Lo soy. Soy el ratón martillo. Poco después de eso, Tenten y Sakura caminaron lentamente hacia la arena una al lado de la otra, murmurando entre sí mientras la multitud se aceleraba de nuevo. Tú renuncias. No, lo dejaste. ¿Por qué no renunciamos los dos? Sugirió Sakura alegremente. Por última vez no. Tenten, si se o Sakura, Inata me lo dijo. Te dije que... estaba sacando tierra de debajo de las uñas. Ella me dijo que tú y Uo son del mismo clan. O eso. Tenten lo recordó. Así que no es una buena idea que luches con él, ya que él específicamente tiene una cuenta que saldar contigo. Sakura razonó. Esa es exactamente la razón por la que debería pelear con él y nadie más debería. Tenten respondió. Aquí tienes un conflicto de intereses. Sakura se enfrentó a Tenten, y los dos se detuvieron fuera del centro en la arena para debatirlo, ya te dije que puedo manejarlo. Puedo terminar lo que comenzó Tama. Tsunade Shishou me ha hecho bastante indestructible. Por mucho que quiera creer eso, tengo demasiado miedo de pedirle que pruebe esa afirmación. La chica mayor se cruzó de brazos, Sakura, es mejor si lo enfrento yo misma. No quiero que mis amigos se interpongan en el camino de un maníaco como él, eso es exactamente lo que él quiere. Quiere arrancarme el corazón al haciéndome ver que te suceden cosas malas. Oh, PSH. ¿Cómo cree que nos sentimos viendo que ir en contra de la maníaco? De cualquier manera es una mierda. Bueno sí. No puedo condonar que sigas adelante para pelear con él, Tenten. Sería como echar gasolina en una hoguera. Tal vez incluso en el sentido literal, dijo Sakura con firmeza, así que, por favor, no me escuches. Como tu amigo. Y también como alguien que puede arrancarle miembros a la gente. MMM. Tenten consideró. Estoy completamente indeciso al respecto. Muy bien. ¿Quieres decidirlo con una ronda de Hanken? Podría también. Shikamaru se acercó a ellos con el micrófono apagado y observó como las chicas se lanzaban piedras, papel y tijeras unas a otras. Su labio se crispó mientras esperaba a que lo envolvieran. Shikamaru supuso que las negociaciones del partido habían fracasado. De repente, Tenten rugió de frustración y agitó los brazos con rabia después de que Sakura la derrotara en el juego. Sakura sonrió, bien. Está arreglado. No. Tenten cambió de opinión, no dejaré que lo hagas. No quiero que Uro eche a perder a nadie más. Tenten, perdiste en forma justa y equitativa. No voy a perder. Solo tendrás que vencerme. La obstinada Kunoichi anunció. Y haré lo que tenga que hacer para que no continues. Realmente no tienes fe en mí, ¿verdad? Sakura gruñó, no siempre seremos tus juniors, sabes. Ino, Inata y yo, somos tan fuertes como tú ahora. Vas a tener que aceptar eso. Bueno, entonces, interrumpió Shikamaru, ustedes dos peleando o qué. Parecía que ustedes comenzaron a ladrarle para comenzar el combate y salvar al tonto que le dio una paliza. Desde el punto de vista de Shikamaru, eso podría significar cualquiera de ellos, con su voz en vivo en los altavoces, Shikamaru confirmó que estaban listos y luego se retiró, comienza. En un lapso de aproximadamente 20 segundos, Tenten determinó que Sakura era quizás el oponente más evasivo al que jamás le había arrojado armas, salvo a Neji. Aunque, Neji no siempre los esquiva, a veces simplemente los desvía con una rotación, de hecho, Sakura podía doblarse, lanzarse, rodar y saltar mejor que nadie gracias a los impresionantes lanzamientos de voleibol de Tsunade. Medignin tenía que ser bueno para evitar el daño, y vaya, como Sakura sabía cómo evitarlo. ¿Cómo la golpeó Ino antes? Solo pudo haberlo hecho prediciendo los movimientos de Sakura. ¿Y con eso? Tenten le dio un punto de crédito a Ino mientras pensaba en ello, dando un salto mortal hacia atrás con un sello de mano. Tenten envió un clon de las sombras para ayudar a dirigir a Sakura en una maniobra de truco, pero sintió la sensación de lengua borrosa de Genjutsu posándose en ella. Au genial, luchó contra la ilusión con un pinchazo de control de chakra y un sello de liberación, y luego de repente se detuvo. Tenten miró hacia abajo y notó su completa desnudez. Pero. Si saliera de. ¿Cómo ella? ¡Ay Dios mío! Su clon de la sombra le dio unas palmaritas en el hombro y la liberó del Genjutsu de múltiples capas. Entonces, el clon arrojó a Tenten a un lado antes de que el puñetazo de megatoneladas de Sakura cayera sobre ella. Bueno, eso fue un golpe bajo y murmuró Tenten y se sacudió el polvo. Por un segundo allí, realmente pensó que Sakura la había desnudado para que todo el estadio la viera. Para conservar el armamento contra la escurridiza maravilla de cabello rosado, Tenten cambió de marcha y se coordinó con su clon de la sombra mientras desenvainaban sus respectivas espadas. Acercarse a Sakura iba a ser una verdadera molestia, pero era la única forma de infligir daño. Una puñalada aquí, un corte allí, la parada ocasional del kunai de Sakura y Sakura aparentemente era inmune a las heridas de Hian, o calculó que los ataques a medias no valían la pena poner más espacio entre ella y Tenten. Fue muy claro en ese momento, cuando apareció una abertura cuando Sakura se echó hacia atrás para otro golpe y Tenten dudó en usar Dance of the Crescent Moon. Zambulléndose y alejándose del cráter del puñetazo, Tenten supuso que Sakura estaba consciente de su desgana. No quiero lastimarla incluso si me está volviendo loco. Sakura contaba con eso. Tenten gritó cuando un clon de la tierra oculto tiró de sus tobillos, enterrándola hasta el cuello en la tierra con el jutsu cazador de cabezas. Era uno de los favoritos del equipo de Kakashi en estos días, pensó Tenten. El puñetazo de Sakura cayó sobre la coronilla de la cabeza de la niña, pero solo destruyó a un clon de la sombra capturado. Con el polvo enrollado en una nube, Sakura se desempolvó las manos y saltó fuera de la zanja. Miró a izquierda y derecha, ¿dónde está ella? Estaba tan seguro de que esa era la verdadera Tenten y pero ella tuvo la oportunidad de sustituirla y el sonido del papel de pergaminos de invocación de herramientas al romperse y al abrirse llamó la atención de Sakura. Inclinó la barbilla para mirar. Arriba, Tenten y tres Shadow clones habían saltado alto al unísono para un ataque combinado. Sus pergaminos giratorios se estiraron y extendieron mientras estaban en el aire, compartiendo sus repertorios sellados entre sí para lanzar a dos manos, Eavens Dragon Drop. Con Sakura directamente en la mira, un huracán de armamento cayó a cuatro veces la velocidad normal, clavando a la chica como un alfiler. La audiencia estaba dividida por vítores y jadeos horrorizados. Cuando el humo y el polvo del pergamino de herramientas se dispersaron, Tenten y sus clones aterrizaron y vieron algo que no era Sakura. Una babosa de la altura de un adulto humano se sentó plácidamente en la arena. Cuchillos, hoces, navajas, shuriken y todo tipo de proyectiles habían clavado a la pobre criatura en cada parte de la superficie que poseía su cuerpo. Gradualmente, las armas salieron de la masa pastosa de la babosa y cayeron al suelo. Un momento después, la babosa expulsó a Sakura de su cuerpo suavemente. Ella y su babosa convocada estaban completamente ilesas. Tenten smordió el interior de la boca y les dio una señal con la mano a sus clones. Mierda. Sakura puede convocar a la babosa de Tsunade-sama. Sus clones de sombras proporcionaron fuego de cobertura con la última parte de su arsenal de pergaminos cuando Tenten cargó con Oak levantado, siempre que uso ataques a distancia, Sakura obtiene la ventaja, así que tengo que acercarme para ganar. Sakura se agachó cómodamente bajo los proyectiles entrantes. Saltando limpiamente sobre Katsuyu, Tenten giró como un demonio y cortó hacia abajo para atrapar a Sakura. Patinaron cuando Sakura tomó la espada en su mano, pero Tenten tiró del gian y cortó la telaraña entre el pulgar y el índice de Sakura, no puedes desarmarme. Junto a ellos, Katsuyu había rociado los clones de las sombras que se acercaban con un ácido que los disolvió de inmediato. Sakura Chan. La babosa le advirtió a la chica que se hiciera a un lado, y Sakura rodó mientras Katsuyu arrojaba otro chorro de ácido a la genuina Tenten, obligándola a retroceder. Con una cadena de signos con las manos completa, Sakura exhaló un poderoso orbe de llamas, Katon. Gran bola de fuego Jutsu. En lugar de correr, Tenten dio la vuelta y canalizó chakra a través de su gian, corriendo a toda velocidad mientras cortaba la bola de fuego con su naturaleza de fuego. Sakura se resistió cuando Tenten se acercó, pegada al suelo en una estocada de Wusu, y apuñaló su centro muerto en el estómago. Manchas de sangre salpicaban sus rostros. Tenten tiró de Oka hacia atrás rápido como el viento, y se retiró mientras Katsuyu la perseguía con ácido. Sakura cayó al suelo, su rostro se contorsionó por la conmoción y el dolor, no pensé que ella tomaría la decisión de finalmente, hacerme eso. Sakura-chan, permíteme. Katsuyu se rompió en una masa de babosas más pequeñas, una parte de las cuales se lanzó para atacar a Tenten y el otro grupo se movió por las piernas de Sakura y se acumuló en su abdomen, curando rápidamente su herida. Sakura mantuvo sus ojos en Tenten y se quedó quieta, esperando una oportunidad para tomarla con la guardia baja. Mientras tanto, Tenten metió la mano en su bolsa de herramientas y arrojó su última granada, dejándola caer detrás de ella para detonar en el enjambre perseguidor de pequeños Katsuyu. Desafortunadamente, la explosión solo disipó algunas balas mientras los sobrevivientes se dividieron para evitar daños y continuaron persiguiendo a su objetivo. Mientras se acercaban al área donde Le y Matsuri habían excavado varias secciones de terreno, Tenten hizo un clon de sombras y lo sacrificó al enjambre de babosas para frenarlos. Está bien, lo tengo. Solo separa las babosas de Sakura y golpea a Sakura lo suficientemente fuerte como para que Shikamaru lo llame antes de que pueda curarse a sí misma. Necesitaré algunos clones para distraerlos, y mi chakra está empezando a, cerca del agujero de la trampa para insectos en el que le había caído antes, dos de los clones terrestres de Sakura aparecieron para emboscar a Tenten. Con un grito gutural, Tenten se puso en cuclillas y extendió a Ok, cortando una pierna de uno de los clones de la tierra. El otro clon se giró hacia su cara, pero Tenten empleó una forma completa de Wusu para tejer alrededor del golpe, sumergiéndose y elevándose, y cortó la cabeza del clon con su impulso de retorno. Con un movimiento rápido de su ojo para evaluar que la verdadera Sakura se estaba poniendo de pie y en plena salud nuevamente, Tenten se dejó caer en el agujero de la trampa subterránea. Sakura trotó hacia el hoyo con un Katsuyu del tamaño de un loro en su hombro. Las porciones restantes de Katsuyu en la arena se juntaron, deslizándose por el cuerpo de Sakura para reunirse en su hombro en una compañera más grande, del tamaño de una pitón. Ten cuidado, Sakura. No se dejaría arrinconar a menos que quiera que la sigas. La reina de las babosas le advirtió. Ya estoy un paso por delante de ella. Sakura aseguró a Katsuyu con aire de suficiencia, y formó sellos de mano para exhalar otra bola de fuego en la abertura del pozo. Gracias a un agudo sentido del control de los chakras y un poco de intuición, Sakura predijo un contraataque. Ella se echó hacia atrás lo suficiente para evitar un golpe directo del rayo y yumi de Tenten, potenciado con el propio fire jutsu de Sakura. La ráfaga de calor del horno se rompió parcialmente sobre Sakura, quemando a Katsuyu más que a la ropa de la niña. Katsuyu absorbió el daño y Sakura rodó para tirarse al suelo. Segundos más tarde, Tenten saltó del agujero de la trampa como un comando, sus mejillas se ensuciaron y rodó como un barril mientras disparaba otro tiro sobre el suelo. Una vez más, Katsuyu se llevó la peor parte de la explosión de fuego, protegiendo a Sakura que estaba solo medio envuelta en el cuerpo de la babosa. Sakura rodó una vez más, respirando y concentrándose, y luego se puso de pie para correr. Se inclinó para acercarse a Tenten. De pie completamente, Tenten apuntó su arco para un tiro preciso. Estás a la altura de esa descripción indestructible. Ella concedió. Perfeccionando su chakra en un punto denso para una flecha, Tenten disparó un scattershot ardiente de corto alcance. Los más pequeños, flechas más caliente de chakra que dividieron al aire dispararon Katsuyu fuera del hombro de Sakura y arrasaron la tierra, la captura de Sakura en el incendio. Sin fanfarias ni advertencias, Katsuyu se fue en una nube de humo. Pero Sakura siguió corriendo. Cargó como un toro contra Tenten y se estrelló contra ella mientras patinaban y rodaban por el suelo. Tenten se aseguró de mantener su arco firmemente en sus manos, sin permitir que Sakura se lo quitara, así que Sakura apuntó a su cuerpo. Tenten se arrodilló en el estómago y fue aplastada en el suelo cuando Sakura presionó contra ella, agarrándola por el hombro. Estaba tratando de tirar del brazo de tracción de Tenten, que ya tenía una flecha de chakra colocada y dibujada. El poderoso tirón dislocó el brazo de Tenten, y las lágrimas brotaron silenciosamente en los ojos de la kunoichi mayor mientras sostenía su fuego bajo la barbilla de Sakura. Puedo sacarte la cabeza de los hombros ahora mismo. Sakura le notificó. Y puedo dejar pasar esto. Tenten replicó. ¿Con tu brazo cómo está? Solo mis dedos necesitan hacer el trabajo. Además y Tenten indicó con un pequeño gesto con la cabeza que no estaban solos. Sakura se asomó por encima del hombro para ver un clon de la sombra de Tenten apuntando su propio disparo de Iyumi a la espalda de Sakura, lo escondí en el agujero de la trampa por si necesitaba una mano. Apuesto a que puedo hacer caso omiso de otra flecha de fuego. Sakura estimó, no estaban tan mal. ¿Qué tal dos? No creo que puedas disparar al tuyo. ¿De verdad quieres averiguarlo? Si se o Tenten. Sakura estaba convencido de que Tenten no pudo o tal vez sería no dispararle a corta distancia como este. Y si el clon de las sombras actuaba, Sakura confiaba en que podría curarse a sí misma adecuadamente antes de dislocar el otro brazo de Tenten. Para entonces, Shikamaru se alejaba unos pasos de ellos y se preparaba para detenerlos con su Shadow Wind. Probablemente se veía tan ridículo como su pelea con Hino. Sakura tenía que considerar que incluso si resistía un ataque de Iyumi, no garantizaba que Tenten no volvería a clavarla con una espada mientras se recuperaba de la explosión. Hay un par de variables aquí que no me gustan y frunciendo el ceño, Sakura miró de Tenten a Shikamaru. Luego soltó a Tenten y se inclinó hacia atrás. Bien, cedió Sakura, ya que todos estamos tan preocupados por tener buen juicio hoy y no tiene sentido que diga un farol que podría mutilarme o matarme. Puedes apostar tu trasero flaco a que no tiene sentido. Tenten aún mantuvo su disparo alineado con el rostro de Sakura. Sakura negó con la cabeza a Tenten y se rió oscuramente, indicándole a Shikamaru que lo llamara. La ganadora del combate es Tenten. Hubo algunos aplausos moderadamente emocionados de la audiencia. Al final resultó que Tenten realmente hizo tener una flecha dirigida totalmente cargada para la cabeza de Sakura, pero su clon de sombra disuelto una fracción de segundo después del anuncio de Shikamaru. Tenten admitió tímidamente, mientras Sakura la levantaba, que no podía ser equitativa sobre donde asignó su chakra en ese momento. El clon se había quedado parado allí para lucir bien. Tenten apenas podía tocar un sello en su pergamino giratorio para anular sus armas dispersas. Las chicas regresaron al interior del edificio rumbo a la sala de tratamiento, gimiendo y quejándose. Tenten guardó el Iyumi y se derrumbó en un banco bajo. Sakura tomó el lugar a su lado y curó los últimos parches de quemaduras en brazos y piernas. Solo entonces comenzó a examinar el brazo lesionado de Tenten. Sakura les aseguró a los médicos en la habitación que lo tenía bajo control. Siento haberte hecho pasar por eso, Sakura. ¿Sí? Bueno, deberías estarlo. Gané a Hanken, así que deberías haberte rendido. Además, estabas siendo terco e irrazonable, Tenten miró fijamente a una pared y se dio cuenta de algo inquietante, es como, Neji se me está pegando. Sakura lo perdió. Ella se balanceó hacia adelante y hacia atrás y se rió hasta que lo sacó de su sistema. Tenten le dio una cara de venen esto realmente me molesta. Con el tiempo, ella también se rió en voz baja. Sakura huecó cuidadosamente sus manos alrededor del hombro de Tenten y palpó su chakra. El diagnóstico fue que sí, seguramente estaba dislocado. Tenten admitió que el dolor aún la hacía querer llorar, pero no solía llorar. Sakura se puso de pie para ponerse en posición de reubicar el hombro de su amiga. Tratando de mantener relajada a Tenten, Sakura le habló, sabes que está bien si captas algunas de las peculiaridades de Neji. Gracias a Dios que ha aprendido algunas de las tuyas. Como ser educado y sociable. En un buen día. Tenten estuvo de acuerdo. A veces insulto a la gente como lo hace Gaara Kun. Bueno, ambos son bastante buenos en eso. Y tienes que ser bueno en eso ya que aguantaste tanto a Ino. Lo sé. ¿La escuchaste ir tras de ti antes? Ella es implacable. Tenten obedeció cuando Sakura la acostó en el banco. Está bien. Vamos a secuestrar tu brazo. En dos, toma una respiración profunda, y en tres voy a levantarme lenta y firmemente mientras exhalas. ¿Entendido? Entiendo. Uno, dos y ambos respiraron profundamente, tres y Sakura usó la palanca que pudo para tirar del brazo de Tenten en un ángulo de 90 grados, y afortunadamente la niña mayor no se retorció ni peleó mientras gemía de dolor. La cabeza del húmero se deslizó por debajo de su homóplato y se volvió a articular. Sakura incluso escuchó el sonido de la litera que hizo después de la exitosa reubicación. Casi instantáneamente, gran parte del dolor disminuyó y Tenten cerró los ojos y suspiró. Perdón. Sakura se disculpó, me pasó a mí, así que sé lo que se siente, no necesitas disculparte, Sakura. Te apuñalé y te disparé. Tenten rechazó la disculpa, lo siento mucho más que tú, Sakura cruzó la sala de tratamiento y le preguntó a un miembro del personal médico dónde podía encontrar un cabestrillo. Obtuvieron uno de un gabinete de suministros, junto con una bolsa de hielo de una hielera, y Sakura regresó a Tenten para ayudarla a sentarse. Todo está perdonado ahora. Como dije, no hay muchas cosas a las que no pueda sobrevivir. Sakura sonrió para tranquilizarla y colgó el brazo de Tenten suavemente, ajustando la correa y envolvió la compresa fría alrededor de su hombro, odio decirte esto, pero, tu hombro va a estar inestable por un día o más. Tienes que inmovilizarlo. Va a tener que movilizar de nuevo por la tercera ronda. Tenten comentó, poniéndose de pie y levantando a Ok en su vaina. Necesitas tener cuidado. Sakura le recordó. Saludaron al personal médico antes de salir. La pareja se acercó a las escaleras y Tenten preguntó si Sakura podía curar activamente su hombro y remendarlo más. Incluso si te curo y no sientes ningún dolor, seguirás siendo propenso a volver a lesionarte. Sakura le advirtió. Y me preocupa que Uo intente aprovecharse de eso. Está un poco interesado para mi gusto. Usted tiene un punto. Tenten concedió. Pero puedes hacerlo por mí de todos modos. Lo haré, pero ve y tómatelo con calma. Necesito el baño otra vez, murmuró Sakura molesta. Dios, no puedo creer a Ino, hoy oye. No dejes que Ino se burle de ti. No quiero que ese porro se suelte de nuevo. Está bien, está bien, Tenten subió lentamente la escalera. Por millonésima vez ese día, Sakura visitó el baño y trató de persuadir a sus rebeldes intestinos para que ya lo enfriaran. Se lavó las manos, se arregló el cabello hasta que volvió a ser algo linda y luego salió al trote del baño. El vestíbulo y el área de concesión más allá se habían vaciado significativamente después del inicio de la segunda ronda. Sakura estimó que la próxima pelea se anunciaría pronto. Luego escuchó un sonido suave proveniente de un pasillo perpendicular, alrededor de la esquina oscura que conducía a las entradas traseras de las cocinas y puestos de comida. Sakura inquisitivamente se acercó de puntillas para investigar, asomó la cara más allá de la cúspide y fue empujada corporalmente hacia el corredor de la ramificación. Casi gritó de sorpresa, pero afortunadamente sólo era Gaara. Gaara. Su pecho se agitó mientras recuperaba el aliento, y él pareció muy divertido por su reacción, se supone que no debes estar aquí abajo. ¿No soy? Él estaba muy preocupado por eso, como siempre, eso es una lástima. Quería verte. ¿Qué hay de Tsunade Shishou? Ella quiere que te vean en los asientos de invitados VIP. Soy visible. Dejé un clon sombra allí. Envolvió sus brazos alrededor de ella y se apoyaron juntos contra la pared, disfrutando de la privacidad, tu pareja, me preocupó. Bueno, puedo entender por qué te sientes así. Sakura reconoció, estoy bien. Tenten todavía está un poco golpeada. Ella apartó la cara de su camisa cálida y de agradable olor para mirarlo, sintiendo sus labios rozar su nariz y mejilla, ¿qué pensaste de Matsuri? Hablamos después de su partido y traté de calmarla, estaba un poco molesta porque no ganó. Matsuri cumplió con mis expectativas y me recordó porque quería ser un sensei en primer lugar. Gaara declaró, dejando que Sakura jugueteara con sus manos, la encontré y hablé con ella antes de venir a buscarte. Está de buen humor. Ah, eso es un alivio. Sakura sonrió y presionó su oído contra su pecho, escuchando un ritmo constante, ¿somos sobreprotectores con ella o qué? Nosotros estamos. Algo así como, se cayó y mató la idea. Gaara aún podía captar donde casi tomó el tema. Tsunade Shishou dijo algo sobre mí. Sakura pasó sin problemas a un nuevo tema. En su mayor parte eran gritos, pero la esencia era que estaba satisfecha con tu actuación. Gaara agregó mientras descansaba su mejilla en su cabeza, Natsumi-sama también estaba impresionado por ti. El Oshikage todavía está agradecido por tu ayuda en Star Village. Es una dama muy agradable, necesito hablar con ella de nuevo en algún momento. Itazuna-san apoyó a Tenten todo el tiempo. A él le gustó su enfoque militante. Sakura supuso que el anciano que era amigo de Gaara, descrito como un constructor de puentes robusto y espartano, probablemente prefería contendientes más agresivos con armas. ¿Alguno de ustedes, habló de uno? Sakura se preguntó vacilante. Sí. Tsunade-sama y yo intentamos apelar su victoria. Natsumi-sama y Tazuna también estuvieron de acuerdo en que usó una técnica que era una excepción a las reglas del examen. El panel administrativo que está sentado cerca, detrás de un vidrio de seguridad, lo disputó con una mayoría a votar. Gaara recordó. Yo, por supuesto, no tengo ningún problema en actuar por mi cuenta si pone en peligro a alguien más en un partido. Los administradores pueden criticarme todo lo que quieran por interferir. Es lo correcto. Gracias, ella sostuvo su rostro entre sus manos y se limitó a mirarlo. Gaara era tan bueno en su trabajo. También era muy bueno siendo su novio. Él era tan, bueno. Estaba tratando de distinguir qué estaba pensando exactamente Sakura o por qué sostenía su cabeza y mantenía un intenso contacto visual. Realmente, solo estaba actuando por ese impulso egoísta de reemplazarse con un doble en su asiento, para poder abrazarla, besarla y hablar con ella. Cada momento de vigilia, Gaara quería dejar cualquier tarea en la que estuviera trabajando para usurpar el tiempo con Sakura. Su cerebro se lavaba con oxitocina cada vez que la veía, sus venas se inundaban de felicidad. Pero como Gaara había sido moldeado en el tipo consciente, los dos hemisferios de su cerebro ahora equilibraban el deseo y la responsabilidad. Eventualmente regresaría a su asiento. Por ahora, estaba besando a Sakura lentamente y muy consciente de cómo su cuerpo presionaba contra él, enroscando la tensión en su estómago y abajo. Entonces, sus oídos finalmente notaron que la voz de Shikamaru a través de los altavoces no anunciaba el próximo encuentro y lo estaba iniciando. Sakura respondió bruscamente del cacecaje, intercambiando mierda, ¿escuchaste eso? Expresiones faciales con él antes de que salieran corriendo del pasillo de la cocina hacia el pasillo principal. Se detuvieron en seco en la entrada de la arena para ver qué demonios estaba pasando después de dejar la tierra de los besos. Gaara no tenía que sentirlo para saber de memoria lo que estaba pasando. Vio a Shino congelarse. Parecía como si Shino hubiera aceptado plenamente la necesidad de su participación y estuviera preparado para luchar contra Uyo. Tan pronto como comenzó el partido, Uo lo había paralizado con una intención asesina inimaginablemente potente. Se quedaron allí, Uo inmóvil, y un temblor sutil, casi imperceptible, había comenzado a sacudir a Shino de arriba a abajo. Uo lo está intimidando. Gaara le informó a Sakura, quien se inclinaba hacia él y sostenía su mano, no quiere encontrar resistencia. Sakura solo había experimentado personalmente la intención de matar en dos ocasiones. Una como un nuevo genin en una misión cerca de Kusarakure, contra un ninja rebelde, y el otro incidente más angustiante fue el ataque de Orochimaru a su equipo en el bosque de la muerte años atrás. Ella entendió por qué Shino no podía mover un dedo contra él. Fue extremadamente difícil luchar contra él cuando tu coraje y tus entrañas se licuaron. Los rasgos del rostro de Uo se reorganizaron, como si de repente hubiera decidido que quería jugar un poco con el heredero Aburame. Se inclinó para lanzar una patada alta de Wusu, pero Shikamaru detuvo a Uo atando su sombra. Atacar a un oponente indefenso no es muy deportivo. Shikamaru lo amonestó, y no solo se refería a Shino, sino también a Tama, le estoy dando 10 segundos a Shino. Soltó a Uo y levantó una mano pidiéndole que permaneciera inmóvil. Shikamaru examinó un reloj de cordón digital en busca de una cuenta regresiva. No me detuviste en mi último partido, supervisor. Uo se burló. No pude atraparte en el último partido. La sonrisa atorcida de Uo brilló por solo un momento, ¿vas a intentar esto en cada ronda, supervisor? No veo cómo funcionará. No importa lo que hagas, ganaré. Me importa un bledo que gana. Shikamaru le siseó, usted y yo tanto no se preocupan por ganar en este examen sea lo que sea que usted. ¿Qué quiere, voy a bloquearlo en la mayor medida de las normas? Uo se burló de él y levantó la nariz cuando Shikamaru habló por su micrófono y concluyó la cuenta regresiva, señalando a Uo como el ganador oficial del partido. Cuando la audiencia hizo un ruido sordo de decepción, Shikamaru lo ignoró y salió del campo con Shino, tirándolo del brazo. Sakura y Gaara los llevaron a la seguridad del edificio y se reunieron sobre el asunto. ¿Shino? Shikamaru le dio una ligera sacudida, yo también lo sentí. Me estaba dando una dosis de jódete de intención asesina. Ese pedazo de mierda. Está dispuesto a desafiarme. Me gustaría verlo soltar cualquier broma a los Kages. En la cabina VIP, hablando de eso, miró a Gaara por el rabillo del ojo, puede que te necesite más tarde, Kaze Kage. Ese hijo de puta está desquiciado. Nos dimos cuenta. Gaara habló simultáneamente con Sakura. Shino logró hablar, era necesario que yo hiciera algo. No, no lo fue. Sakura lo corrigió, planeamos que esto fuera solo con suposiciones de cómo reaccionaría. Planeamos derrotar a Uyomas en cada ronda, pero si no podemos hacerlo de manera segura o ni siquiera podemos movernos, simplemente no es así. No vale la pena. Está bien, Shino. Shino gradualmente se dio cuenta de que tenía las manos de Shikamaru, Sakura y Gaara sosteniéndolo por sus brazos y hombros. Se sintió mucho más tranquilo después de eso. El pánico y el terror que oprimían sus músculos se desvanecieron y lo aflojaron. Tengo que volver allí. Shikamaru refunfunó, cuídalo. Voy a comunicarme por radio con el lokaje y compartir esto con ella antes de anunciar el próximo encuentro. Agradeció a Sakura y Gaara antes de salir del arco. Lentamente, saliendo de la niebla del miedo, Shino pudo caminar con ellos hacia las escaleras. Pudo felicitar a Sakura por el partido, y ella le agradeció amablemente. Oyeron un clamor de pasos corriendo bajando las escaleras, por lo que esperaron a que el ocupante entrara irrumpiendo por la puerta. Hinata se puso los pelos de punta y se detuvo para no encontrarse con Sakura. Sakura-chan. Gaara-kun. Respiraba por la boca y las fosas nasales ensanchadas. Hinata sacó a Shino de sus manos y lo abrazó ferozmente, Shino-kun. Estás bien. Estoy tan contenta, estoy tan contenta, él le dio una palmada en la espalda y aceptó el abrazo. Vi lo que hizo. Vi que iba a atacarte. La mezcla de rabia e incomodidad en la voz de Hinata era completamente nueva, en opinión de Sakura. Shikamaru lo detuvo. En el futuro, no permitirá ese comportamiento de uno. Gaara la tranquilizó, debería volver con los otros líderes para hablar con ellos. Hinata le agradeció por estar para ayudar a un amigo, y Gaara le dio un beso en la boca a Sakura antes de partir. Incluso entonces, Shino no fue liberado del abrazo de oso de su compañero de equipo. Hinata deseaba que Sato todavía estuviera allí, él sabría qué decir. Sakura respondió que Sato probablemente simplemente saltaría a Uyo y trataría de cortar sus arterias principales. Después de una larga pausa, Hinata cedió silenciosamente que sonaba como algo que Sato intentaría. Erir a Tama había sido el primer error de Uyo, pero amenazar a Shino habría sido la última gota. Estoy bien ahora. Shino le aseguró, esperando a que Hinata deslizara sus brazos hacia abajo y volviera a sus sentidos, estoy desanimado por cómo fui completamente ineficaz en promover nuestra estrategia, pero tal vez alguien más tenga mejores resultados. Esperaban que ese fuera el caso. Sakura le advirtió a Hinata que su rostro estaba rojo brillante por estar demasiado furioso, por lo que Hinata se apresuró al baño para salpicar con agua fría. Sakura y Shino regresaron arriba, pidiéndole que se apresurara para poder hablar con el resto del grupo finalista. Se inclinó sobre el fregadero y ahuecó las manos debajo del grifo. Hinata todavía estaba llena de furia por el ataque de puñetazo de Uau sobre su querido amigo. Mientras echaba humo, salpicaba, llenándose las manos varias veces. Hasta que miró hacia abajo y notó que el agua quieta que sostenía reflejaba a otra persona. Alguien a quien había visto antes. ¿Ese soy? Hinata arrugó los ojos y miró con atención, ¿es esa la persona de mi sueño? Era el hombre con cuernos y cabello blanco, su rostro lucía tan desconcertado como el de ella en el reflejo del agua. Él estaba emocionado y moviéndose como ella, parpaleo tras parpaleo con sus propios ojos nacarados de Gyakugan. ¡Eh oh oh! Chillando, Hinata dejó caer el agua y saltó hacia atrás del grifo. Ella miró intencionadamente en el espejo de cristal en la pared para confirmar que su rostro seguía siendo su rostro, afortunadamente. El agua seguía corriendo por el grifo. Avanzó poco a poco para cerrar el grifo y hacer caso omiso de esta loca tontería. No puede ser real. Era solo manifestación de estrés, o algo así. Hinata frunció el ceño para sí misma. O tal vez no lo fue. Tal vez, de la misma manera que milagrosamente había superpuesto su conciencia con la de Naruto en un valle distante, tal vez esta era una forma de comunicación similar, aunque extraña. Hinata ahuecó sus manos y las volvió a llenar, esperando no perder sus canicas. Y efectivamente, sí, el hombre con cuernos estaba allí mirando hacia atrás desde su reflejo. Hinata se maravilló ante el fenómeno absolutamente extraño e inesperado. ¿Esto significa algo? ¿Te conozco? Preguntó en voz baja, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie entrara y la sorprendiera actuando como loca. Ella no pudo obtener una respuesta. Simplemente parecía un truco de reflejo de espejo mágico y nada más, sin ningún espíritu sabio de otro mundo tratando de guiarla o darle sentido a todo. Suspirando, Hinata dejó caer el agua en el fregadero y cerró el grifo. Echó un buen vistazo en el espejo de la pared. ¿Fue su imaginación? El Misago Yakuga no le reveló, o mejor dicho, no le había revelado ninguna fuerza sobrenatural en ese momento. Sin embargo, fue su simple visión la que vio algo inexplicable en el mundo de la vigilia. No lo había soñado ni había usado su doujutsu para percibirlo. ¿Qué significa? Un sistema de altavoces en el baño anunció con la voz de Shikamaru que se esperaba que Yuga, Hinata y Rocklee se reportaran a la arena para el próximo partido. Angustiada, Hinata se aferró al cabello que enmarcaba su rostro y lamentó cómo había perdido el tiempo con algo tan ridículo. Salió corriendo del baño mientras un grupo de trabajadores de la concesión y cajeros se apresuraban a ir al baño. Hinata pasó apretándose y corrió por el pasillo, ¿qué me pasa? Me sentía molesto antes, pero Hinata se sentía como una ruptura con la realidad. No estoy loco. Oh, Naruto, me dirías que no estoy loco si te lo contara, ¿verdad? Le estaba tan agradable como siempre. Incluso era consciente de lo que Hinata esperaba obtener del examen. Principalmente, buscó demostrar sus habilidades públicamente y complacer a su padre tanto como fuera posible. Para sus amigos no era ningún secreto que se esforzaba por hacerlo. Hinata asintió con la cabeza y lo confirmó mientras Shikamaru estaba a varios pasos de ellos, murmurando en una radio bidireccional sobre algo para alguien. Podemos tener una pareja honesta, si lo desea. Le ofreció, para mostrar tus talentos. No te presionaré para que pierdas el derecho de inmediato. Creo que preferiría eso, Lee Kun. Ella estuvo de acuerdo, y quiero preguntar, ¿nuestro grupo discutió la semifinal y la ronda final mientras yo no estaba? Me gustaría saber si Neesan puede continuar. El alegre exterior de Lee parpadeó brevemente. Él también estaba preocupado por eso. No sé si Tenten puede, no sé qué podemos hacer cualquiera de nosotros, más allá de este punto. Lee admitió. Nuestros amigos me pidieron que continuara y que hiciera lo que pudiera. Si Tenten no se siente lo suficientemente bien como para pelear en su próximo combate, espero que sea sincera y no tenga problemas para pelear contra un oponente tan difícil. Yo también lo espero. Shikamaru regresó con ellos, muy bien ustedes dos santos, ¿harán de esto una pareja de caballeros? Por favor. Sin derramamiento de sangre y miseria. Es todo lo que pido. Fue retórico. Sabía que podía confiar en que serían civilizados. Empezar. Comenzó la pelea y se alejó corriendo. Lee corrió hacia ella y decidió tratar esto como si fuera un partido contra Neji. Inata no era a alguien a subestimar, si el duelo de Chouji con ella era una indicación. Y además, a Lee no le gustaba subestimar a nadie. Tuvo mucho más éxito al emitir juicios a los 5 o 10 minutos de iniciado un partido. Llegó a conocer a alguien peleando con ellos. Rápida y elástica, Inata no tuvo problemas para evitar los golpes de boxeo borracho de Lee. Sus pequeños pies pisoteaban el suelo con aplomo y seguridad mientras se asediaban en un círculo cerrado, redirigiendo los golpes con las muñecas y el dorso de las manos. Lee no se sintió mal por tomar prestada una maniobra de este abuelo. Deslizó su mano por debajo del brazo de Inata, dobló su codo hacia arriba mientras ella se lanzaba hacia él y completó su giro lateral para dejarla caer con su propio impulso. Pero Subyakugan pudo ver el seguimiento que él había apuntado para su espalda, y Inata rebotó creativamente en un salto de mano hacia adelante para evitar el siguiente aluvión de golpes de Fui Chuan. Lee frunció el ceño cuando lo notó. Este no era Hyuken con el que estaba familiarizado. Este no era un estilo que Neji había usado contra él. Inata se estaba adaptando con un juego de pies resbaladizo, haciendo girar las mangas de su túnica, mucho más ágil y aireada que su prima. Ella no estaba devolviendo el golpe al gusu de Lee con sus manos, estaba correspondiendo con la astucia de sus pies. Tratando de ser consciente del paso suave de Inata, Lee mantuvo un ojo en sus fintas de baile, pero fue castigado más de una vez con una palmada de Hyuken en su brazo y luego en el cuello. Solo gracias a la puntualidad de sus bloqueos, Lee pudo proteger los puntos de chakra vulnerables y los órganos que buscaba. Cuando se defendió de otro golpe de Hyuken, cruzando las muñecas para agarrar su mano, Inata tomó represalias golpeando su espinilla y rodilla con la punta de su pie sandalias. Lee gritó en estado de shock. Cerró el Kenketsu allí. Con sus pies. Él aspiró aire y la miró con un grito ahogado, y la risa de Inata en respuesta a él fue amistosa, ella aprendió a hacer tal cosa. Dando un paso atrás, Lee sacó el nunchaku de su cinturón con un chasquido, y luego giró con su brazo completamente extendido para alejar a Inata por una cierta distancia. Giró el arma alrededor de su brazo, frunciendo el ceño mientras calculaba, no deseo lastimar a Inata-sama y pero ella puede usar trucos en los que Neji nunca había pensado. No puedo. Ella se abalanzó sobre él y él casi la golpea en la cabeza. Inata se agachó y, con un grito valiente, lanzó una onda de vacío de sus manos que envió a Lee por las nubes. Aterrizó con fuerza sobre su espalda. Su respiración sonaba como si estuviera inhalando a través de una pajita. El dolor de la lesión en la espalda que había sufrido en su anterior partido había regresado con fuerza. Cuando Lee se puso de pie, Inata le disparó al nunchaku de la mano con otra air palm. De repente, cargó. En un derrape, bajo forma de wuzu, Lee tomó a Inata por sorpresa. Aunque ella bloqueó con ambos brazos cuando él la pateó en el aire, su golpe aún la había enviado dos metros hacia el cielo con fuerza. Lee movió sus brazos alrededor de los brazos y el tronco de la chica como si se preparara para un ataque de lotus, pero luego se alejó y se lanzó como un cohete para un jutsu diferente. Pavo real novato. Lee rugió. El aluvión abrasador y no tan inmenso de golpes inevitables golpeó a Inata terriblemente y pero la chica se dispersó en una nube de humo. Lee aterrizó y se frotó la barbilla, perplejo. No la había visto reemplazarse a sí misma con un clon de la sombra, pero si lo había logrado antes del último intercambio, entonces toca. Y luego, un golpe lo golpeó entre los homoclatos. Los ojos de Lee se cruzaron mientras se inclinaba hacia adelante y rodaba sobre sus brazos, tratando de recuperarse y pero había sido un poderoso golpe directo de Hyuken. Cayó antes de que Inata pudiera golpear su espalda expuesta de nuevo. Lee hizo una evaluación superficial de su salud, preparándose para usar más de su fuerza contra un adversario digno. Palpó los caminos de sus chakras, como solía hacer para probar la liberación y el cierre de sus puertas internas, el rostro de Lee se contrajo con horror. La puerta del cierre estaba completamente atascada. Los puntos de chakra que lo rodeaban, estaban inertes y no disparaban mientras su cerebro pinchaba, pinchaba, pinchaba en busca de una respuesta y no obtenía nada. Seguramente podría trabajar con Trey Gates, tal vez, pero incluso esos portales internos se sentían lentos por el matiz y tirón de su sinapsis. Lee corrió como un loco antes de que Inata pudiera atraparlo nuevamente, considerando sus opciones, puedo pedirle que se detenga ahora, puedo pedir un cese cortés y respetuoso. Y sin embargo, parece decidida. Puede que tenga que derrotarla en serio. Rodoy recogió su nunchaku desechado. Ella lo alcanzó poco después, y se gritaron el uno al otro mientras Lee manejaba el nunchaku con pericia perversa y Inata se acurrucaba y evitaba el daño. Un disparo afortunado de una de las formas de wusu de Lee la hizo tropezar, y cuando Inata chilló y cayó de lado, Lee la atrapó con los brazos extendidos en la cadena extendida de su nunchaku. Luego envolvió y anudó la cadena, sujetándola mientras Inata se sentía plana con un nunchaku. Lee siguió con un puñetazo de nudillos de drunkenboxing hacia abajo, por favor ríndete ahora. Ella estiró una pierna y pateó su muñeca lejos de su estómago, donde golpeó la tierra. Ak. Inata-sama. Debes considerar. Lee estaba urulando de dolor de nuevo cuando su juego de pies lo pateó, golpeó su barbilla y cerró algunos puntos de chakra antes de que se tambaleara. Aunque estaba contenida en el suelo, todavía no estaba perdiendo. Inata pudo hacer una señal con la mano para crear un clon de sombras, y Lee se apresuró a regresar antes de que pudiera comenzar a liberar las manos de la kunoichi. Desafortunadamente, Inata podía doblar el chakra con sus pies, iluminarse como un alfiler de color azul y flexible, y la pared del chakra de protección divina golpeó a Lee en la cara cuando trató de intervenir. Mientras estaba tendido en el suelo, el clon de Inata pudo liberarla y arrojar al nunchaku. Inata saltó y se acercó a Lee para disculparse, Lee-kun. Lo siento. Me parece que estás luchando y me pregunto si... Volvió a ponerse de pie tambaleándose, haciendo una mueca y tratando de ignorar la herida en su lumbar. Lee insistió. Estoy bien. Estoy lo suficientemente bien para continuar. Estaba preocupada por la aparente evidencia de lo contrario, Lee-kun. Es posible que no puedas pelear en rondas futuras si estás herido. Sé que también cerré puntos críticos del chakra. Antes de que Inata pudiera ofrecer abrirle el acceso a sus puertas internas, Lee había agarrado a su clon de sombra merodeando y giró con él, él, arrojándolo hacia Inata. La kunoichi se cayó como su bunshin pofé de distancia, y se dio cuenta de Lee no era en absoluto interesado en la compasión. Parecía estar dispuesto a demostrar que todavía podía luchar en el torneo. No quiere que lo convenza de que se rinda, ¿verdad? Lee se acercó de nuevo con Wusu acelerado, su convicción evidente, y empleó los viajes de su abuelo y el brezeboxing. Él tomó una de sus manos en un apretón similar a un tornillo de banco y la pellizcó, doblando incómodamente su brazo para que ella no pudiera responder. Inata gritó de dolor, dándose cuenta de que él estaba decidido a bloquear sus articulaciones para congelarla. Era natural que luego le torciera la otra mano, así que Inata golpeó rápidamente a Lee en el estómago con un golpe Huyken. Lo había anticipado. Lee exhaló y resistió el ataque, pasando más allá de su hombro para agarrar su cuello en el gancho de garganta de Wong Leung. Una y otra vez, cuando el anciano lo había usado contra él o Neji, se sometieron en cuestión de segundos. La audiencia no tomó muy bien la exhibición y tampoco Shikamaru, quien había regresado a la arena. Antes de que conectara la intervención de un Shadowbin, Inata se había ayudado a sí misma. Ella obligó a Lee a irse con una esfera de chakra de protección divina. Con la mandíbula floja y con un gesto con la mano, Shikamaru fue testigo de cómo Lee se sumergía de nuevo. Era algo más ver a Lee usar técnicas de microgestión en lugar del Taijutsu de nivel macro que a menudo favorecía. Lee manipuló y retiró las manos de Inata, bloqueando y redirigiendo sus brazos cuando arremetió. En el único momento de oportunidad que tuvo para contraatacar, Inata mostró su manga Yukata colgando en los ojos de Lee para cegarlo, y golpeó con Hentlefish nuevamente. Lee dio una patada hacia arriba y la hoja oculta en su zapato se clavó en la tela de su prenda. Con esa palanca, la tiró al suelo por la manga para abrir su defensa. Simultáneamente, Lee dio un grito cuando presionó para un finalizador de Wusu, y Inata vertió su fuerza en una robusta air palm. Lee fue derribado antes de hacer contacto y volvió a golpear el suelo. Estuvo esparcido durante unos segundos más de lo que hubiera tolerado en plena salud. Antes de que Lee pudiera luchar, Inata se había abalanzado sobre él con un clon de sombras. Lo golpearon brevemente con Hyuken antes de tirar de sus brazos hacia atrás para sujetarlo. Lee Kun. Quería razonar con él. Aún estás herido. Esto lo está empeorando. Por favor, no continues, por favor, estate dispuesto a cuidarte. Yo debo. Se movió de un lado a otro con la esperanza de liberarse. Tenten dijo que me necesita. Entiendo que me necesitan. Por supuesto que lo estás, pero tenemos que saberlo mejor. No todos podemos adherirnos a un plan cuando las cosas cambian, al igual que Shinokun no pudo. Por favor, ten en cuenta que no tenemos que luchar contra Uyo. De nosotros para hacer tal cosa. Inata bajó la voz para recordarle. Tenemos que cuidarnos el uno al otro. Lee se quedó quieto y la miró a la cara. Respiró hondo y trató de relajarse. Shikamaru terminó a su lado y les dio una mirada expectante. ¿Esto ha terminado? Preguntó Shikamaru. Frustrado, pero consciente del sentido de la rendición, Lee asintió con la cabeza. El ganador de este combate es Yuga Inata. Shikamaru declaró. El estadio vibró de emoción y sorpresa. Las rondas de semifinales tendrían la mayoría de sus contendientes como Kunoichi. Además, las semillas eran desiguales. En el tercer nivel estalló una pequeña estampida de cabinas de apuestas. El ninja médico del torneo llegó para llevar a Lee a la sala de tratamiento, y Inata los acompañó. Ella y Lee se disculparon profusamente el uno al otro durante cinco minutos completos. Finalmente, un médico exigió que lo dejaran y que, obviamente, todavía eran amigos. Suspiraron. Lee fue acostado boca abajo sobre una mesa para ser examinado, respondió preguntas e hizo una mueca cuando un ninja médico le dio un pinchazo en la espalda para determinar por qué su curación anterior no fue tan efectiva como podría haber sido. Inata se disculpó mientras masajeaba rápidamente los puntos de chakra abiertos a través de la piel de Lee, y luego se retiró a una silla para recuperar el aliento. Levantó el brazo para examinar la manga de la túnica rota. O bien. ¿Qué ha sido de este examen? Lee se preguntó en voz alta. Nada de esto es en absoluto como imaginé que sería, realmente no lo es. Inata estuvo de acuerdo con ese punto, no tengo idea de qué esperar ahora. Lee volvió la cabeza para mirarla mientras el médico continuaba examinándolo, ¿no es así? Bueno, no, todo ha sido tan sorprendente, la ronda final. Lee le recordó con urgencia. Solo quedan tres competidores, debido a la ausencia de Neji y Satokun. Esperó a que ella respondiera, pero Inata frunció los labios y no dijo nada. Lee continuó, Inata-sama, vas a competir en la ronda final. A menos que el panel de puntuación decida darle un pase a Tenten, seguramente es tuyo. Se proporcionará un adiós para un finalista durante la semifinal, debido a esto. Con los ojos muy abiertos, Inata lo miró fijamente. Es posible. Insistió. Debes estar preparado. Pasaron varios minutos y luego obligaron a Lee a sentarse. Lo habían sanado y le habían dicho que su única opción era tomárselo muy, muy con calma. El médico que lo atendió envolvió un paquete de hielo con una envoltura adhesiva asegurada a la espalda de Lee y luego acompañó a los dos jóvenes. Lee trató de usar una conversación agradable y la distracción de un puesto de venta de pan con curry para ayudar a Inata a calmarse sobre la situación. Solo funcionó a medias. Ella estaba presionando sus dedos juntos y moviendo los pies de un pie a otro. Ella lo estaba pensando demasiado. Oh. Aquí, cambia. Lee intercambió golosinas con ella, la tuya es suave y la mía es picante. Comamos. Buscaron en sus bocadillos y Inata arqueó las cejas, impresionada con la deliciosa comida frita. Mascando, escucharon mientras se hacía un anuncio por los altavoces. La ronda de semifinales comenzaría después de un intermedio de 30 minutos. Consistiría en un solo partido entre Tenten y Sasagailu. Se otorgó un adiós oficial a Yuga Inata debido a la ausencia de otro competidor. También habría un intermedio de 30 minutos antes del inicio de la ronda final. Mirando hacia el bullicio y el clamor de la cafetería, los sentidos de Inata se embotaron y el pan de curry se deslizó de su envoltorio en su mano y cayó al suelo. Oh. Si Naruto pudiera verla ahora, capítulo 67. B. Guau, la temperatura era perfecta hoy. No hay brisa. Sin calor. El leve aroma de las peonías que florecían alrededor de los pies de las estatuas de sapo era sublime. Fue un día ideal para la meditación. Naruto le diría a cualquiera que le preguntara al respecto que meditar para reunir energía natural era una tarea aburrida y dura, pero también admitiría que le estaba empezando a gustar. Era la serenidad de la montaña, los aromas y sonidos brillantes, la dicha que se filtraba hasta los componentes más diminutos de sus células, era una descripción débil, pero Naruto podría afirmar que lo hacía sentir feliz. Se sintió conectado. Se sintió conectado con Hiraiya, quien, como él, fue tratado como un niño querido y un estudiante por los sapos residentes. Naruto se sintió conectado con su padre, Minato, quien había muerto hacía mucho tiempo y se había ido, pero todavía se sentía como si estuviera merodeando en la montaña soleada como alumno. La vasta sensación de estiramiento se extendía como brazos abiertos dentro de él. Naruto sintió el cosquilleo, los pequeños latidos parpadeando e iluminando el valle en todas direcciones. Lenta, suavemente, dejó que su energía se mezclara con la suya. Disparo. Estaba inquieto. Qué manera de arruinar un gran progreso, se lamentó su cerebro. Naruto se tomó un momento para volver a la conciencia en su propio cuerpo, y notó que sus manos ahuecadas en su regazo estaban temblando. Abrió un ojo para mirarlos. Sus dedos índices estaban presionando juntos, como si estuviera preocupado por algo. ¿Qué, diablos? Hundió los labios y se preguntó qué era esta extraña rebelión. Hace apenas un momento había estado en total paz, armonizando con toda la vida en el valle, Naruto abrió los ojos y descruzó las piernas para estirarse. Llamó a Fukasaku, oye ta. Estuve muy cerca esta vez. Todo se sintió bien. El sapo estaba trabajando en un folleto de nonogramas para pasar el tiempo, relajándose en la hierba cerca de la piscina de aceite del sapo, o... Si es así, ¿por qué estás hablando, chico Naruto? No veo las marcas de Saje en tu cara. No sé. Mis manos se sentían raras. Fukasaku levantó la vista de su folleto y lo miró, extraño. Sí. ¿Te estabas convirtiendo en piedra? No, no. Nada de eso. Naruto le aseguró, se sentía como, mis manos estaban llenas de agua. El sapo se frotó las cejas peludas de anciano, extraño. Esa es la palabra para eso. ¿Qué? ¿Eso no suele pasar durante el entrenamiento? Preguntó Naruto. Bostezó y se estiró de nuevo. No. Durante el entrenamiento de sabio, nunca escuché ni experimenté la sensación de ir retener agua. Fukasaku confirmó, ¿sientes que puedes continuar? Sí. Me siento genial. Naruto asintió y regresó a su posición de piernas cruzadas, relajándose, no creo que me resbale y me convierta en una estatua, pero échame un ojo, ¿de acuerdo? Por supuesto, niña. Dale otra hora más o menos, y luego haremos una pausa para almorzar. Con una respiración profunda, Naruto cerró los ojos y apartó todo pensamiento de su cabeza. En Konoha, el intermedio previo a la semifinal se estaba reduciendo a sus últimos minutos. En el balcón de observación, los genin finalistas de LEAF discutían los pros y los contras de rendirse a Uyo. No te ofendas, Ino les dio un preámbulo a sus amigas, señalando a LEAF y Tenten, pero ustedes dos han sido golpeados tontamente. Tienen partes del cuerpo cayéndose. Está bien. Lo sabemos. Deja a LEAF en paz, de todos modos, solo puede ser espectador. Tenten no pudo señalar la bolsa de hielo envuelta en saran en la espalda de LEAF, su brazo estaba en cabestrillo. PFF. Ino se apartó el cabello de la cara y negó con la cabeza hacia Tenten, no estás mejor, anciana. ¿Puedes mover ese brazo? Vamos a averiguar. Tenten liberó su brazo y probó su rango de movimiento, HMM, se siente bien por ahora, Sakura extendió la mano para bajar con cuidado el brazo de Tenten e inspeccionar su hombro, bien. Me alegra escucharlo. Pero lo primero que uno va a hacer es sacarte el hombro de un puñetazo si luchas contra él. LEA hizo una mueca al suelo, horrorizado por el pensamiento. Cierto. Tenten admitió. Y no puedo usar a su sumajín contra él. Esta declaración pareció sorprender a sus compañeros. Aunque eran conscientes de la consecuencia de succión de Chakra del Gyan negro, estaban a punto de respaldar el método arriesgado contra su enemigo. Probablemente podrías ganar si lo usaras. Kiba tocó el tema, sentado junto a Kamaru en el suelo, si empieza a herir a los transeúntes, Shikamaru simplemente te descalificará. Eso por sí solo es razón suficiente para no usarlo. Shino no estuvo de acuerdo. No. No lo entiendes. Tenten respiró hondo y desinformó. No tocará su Chakra. El suyo es el mismo que el mío. Se hizo un silencio entre sus compañeros y la miraron. LEA, Inata y Sakura, que ya estaban al tanto de la ascendencia de Tenten, se miraron con tristeza. ¿Eres pariente de ese tipo? Chouji estaba horrorizado. A la distancia. Mi clan ya no existe, así que él es un sobrante de la forma en que yo soy. Ella aclaró. El punto es, no puedo usar un arma que él quiera tener en sus manos. Si me la quitara, no sé si tiene una manera de vincular un contrato con ella. Lo hace, entonces tendríamos una crisis de seguridad internacional con Iwagakure en nuestras manos. El ocaje lo perdería, entonces olvídate a esa idea. Kiba estuvo de acuerdo. ¿Quieres pedir prestado un poco de veneno? Hino sugirió en broma, no tengo idea de si le haría algo, pero tal vez valga la pena intentarlo. Oh. A Sakura le gustó la idea y agregó. Puedo esconder a Katsuyu contigo para que ella pueda curarte. Ella puede deslizarte por la camisa adonde nadie la vea. Chicos Tenten les sonrió débilmente, no voy a hacer trampa. No vale la pena. No has tenido tiempo suficiente para recuperar completamente tu chakra, y yo sí. Le le advirtió. Quizás la ayuda de nuestros amigos te beneficie. Le, no puedo. Ella negó con la cabeza, y sí, realmente me falta chakra. Él no lo estará. ¿Quieres pedir prestado un perro? Kiba se rió de ella. Shino había dejado que un insecto Kikaichu aterrizara en la mejilla de Tenten, como si sugiriera lo mismo. Ella le suspiró y deslizó la faja de Oh de su hombro. Le entregó el gian a Lee, y él se veía magníficamente confundido. Voy a perder. Tenten dijo con firmeza. Pero también voy a hablar con él y ver qué quiere. Tal vez pueda negociar algo. Sus amigos clamaron en voz alta en desacuerdo y alarma. No cooperará, Tenten. La voz de Lee presionó mientras se mantenía a su lado, no importa lo que le digas, Uyo no va a ceder, o hará una demanda que no puedes cumplir en conciencia. Obviamente es basura. Solo recuerda lo que le hizo a Tama. Sakura agregó. No se puede razonar con él. No puedes confiar en él incluso si crees que has resuelto algo. Tal vez no. Y tal vez me diga algo que el supervisor del examen no debes saber. Tenten miró un reloj de pared, notando que quedaban unos minutos, no soy exactamente un experto en dirigir una conversación, pero tal vez pueda lograr que se incrimine a sí mismo. Shikamaru puede descalificarlo si admite haber hecho trampa o deja escapar un poco. Otro comentario egoísta. Ve con eso. Sakura aceptó la idea sensata, si intenta atacarte de todos modos, estaremos cerca para intervenir. Deberíamos esperar abajo en la entrada de la arena por si acaso. Sí. No puedo arriesgarme y Kiba se levantó y se sacudió los pantalones. Ya era hora de irse. Bajar las escaleras con todo su grupo de amigos fue una experiencia extraña pero estimulante. Cada uno de ellos entró en el pasillo del primer piso, alineando las paredes como le deseaban lo mejor a Tenten. Ella les dio las gracias y atravesó el arco hacia la arena. Lee se paró en la puerta después de que ella se fue, agarrando a Ok en sus manos con preocupación. Shikamaru esperó en el centro de la arena y habló por su radio, pidiendo que el sistema de altavoces se reiniciara nuevamente. No se había emitido un anuncio anterior sobre el cierre de las ventanas de apuestas. Quería que sus comentarios en la semifinal fueran muy claros. Cuando Tenten llegó y se detuvo a unos pasos de él, le arqueó una ceja. No te ves exactamente como un gran campeón. Murmuró burlonamente. Eso es porque no lo soy. Ella le aseguró, ¿hay algún problema con los altavoces de nuevo? Estarán levantados en dos minutos. ¿Qué pasa? ¿Quieres decir algo extraoficial? Ahora es el momento de hacerlo. Confirmó Shikamaru. Algo así como. Observó como uno cruzaba el suelo andrajoso con un andar arrogante. Cuando finalmente se detuvo frente a Tenten y Shikamaru, la mirada de Uro recorrió la forma de Tenten de arriba a abajo. Luego se rió disimuladamente en Anduen, ¿dónde está ese viejo gian andrajoso que llevas en tu espalda? Con un amigo. Ella respondió, indicándole a Shikamaru con el rabillo del ojo que podría necesitar más de dos minutos. Él lo consiguió. Veo. Obviamente no necesitas un pedazo de basura como ese, cuando puedes convocar algo mucho mejor. Inclinó la cabeza hacia ella, ¿tienes la intención de usar a Susumagin en este partido? Me reprendieron por usar algo que puede lastimar a personas inocentes en este estadio, respondió Tenten, así que no planeo usarlo nuevamente. Eres un mentiroso. U la acusó, esa no es la razón. No pensaste en esas personas en tu primer encuentro, y las volverías a ignorar si estuvieras desesperado, las comisuras de su boca se curvaron. Es porque sabes quién soy. Y yo sé quién eres. Por eso no lo llamarás. No. No sé quién eres. No sé por qué estás haciendo esto. Tenten chasqueó los dientes con enojo y escupió, no he hecho nada para provocarte. Puedes aceptar tus amenazas y posar de nuevo en Edenrock. ¿Es eso lo que quieres? Cerró los ojos y exhaló. Por supuesto que me iré, si lo desea, Tian Tian. Mi señora. Nuestro líder. Nuestra joya brillante. Y te diré quién soy. Los agudos y estrechos ojos de Wu se abrieron de golpe, soy tu reemplazo. El rostro de Tenten se retorció mientras trataba de convertir las palabras en su cabeza, preguntándose si lo entendía. Ya no tienes ninguna participación en nuestro clan. La línea principal ha sido de puesta. La rama es la principal, ahora. Mi señor Byokokuni ha trascendido su humilde nacimiento y ha demostrado ser digno, y los ha exterminado, miserables elitistas. Ustedes no son los únicos que pueden manejar los tesoros de nuestra gente. Me convertiré en el nuevo jefe y reconstruiré. Tomaré a Susumagini y Yumi como me los ofreces con la cabeza inclinada con respeto. No me inclino por nadie que sea cómplice de asesinar a su propia carne y sangre. Ella se enderezó y lo miró a los ojos cuando lo dijo. Wu le sonrió, lo hicieron. Su rostro se hundió un poco, y una sensación de turbulencia incierta se instaló en sus entrañas. ¿Quién lo hizo? El príncipe. Y tu madre. Cayeron de rodillas y suplicaron al señor Byokokuni. ¿Cómo crees que les cortó la cabeza tan limpiamente? ¿No estaban de pie? Así también te inclinarás en disculpas y me reconocerás. Tenten estaba perdiendo la compostura. Mantuvo la mandíbula cuadrada mientras sus ojos se humedecían ante el recuerdo. ¿Cómo pudo saber eso? Si estaba a tanto de que Leaz había recuperado los cuerpos decapitados de sus padres, debe haber algo de verdad en sus afirmaciones. Se nos ha ordenado que reescribamos, que sobrescribamos nuestra historia, que venimos de una mujer pagana que le faltó el respeto al gran shinobi de antaño y adoptó el antes que Ninsu. Te sacaré de nuestra historia, Tian Tian. Si me das o no lo que te pido, si te inclinas o no hoy, o en una noche fría después de años de esconderte y huir de mí. Tu cabeza también será el recuerdo de mi señor. No eres un genin. Tenten habló para intentar obtener información y también para evitar las horribles palabras de Uo. ¿Está tu sensei en esto? ¿También es una asesina inmunda y usurpadora? Uo se refirió al Hounin sensei de su equipo, la kunoichi llamada Sekiema, ella es solo el sensei de Kinigafen. Para mí, ella es una prisionera. Ese detalle fue inquietante, pero probablemente valioso. Tenten intentó negociar, no tenemos nada que arreglar aquí, hoy. Estás parado en el corazón de mi pueblo. Nada de lo que hagas quedará impune. Si realmente quieres desafiarme, solucionémoslo en el futuro. Entonces puedes tener lo que quieras. Mi señor dijo que dirías eso. Las hijas siempre quieren regatear. Siempre quieren planear su escape y burlarse de sus adversarios. No eres un discípulo de nuestra escuela y tu ignorancia será eterna. Tu vida pasada menospreció a Lorindra y maldijo a nuestro clan desde entonces. Corregiremos su error. Tenten tuvo un rápido regreso para él. Estás loco. Nada de eso es real. ¿No te das cuenta de que un ninja rebelde te acaba de lavar el cerebro? Se lo inventó. Tenten insistió, gritando, Vite está usando para conseguir las cosas que quiere. Ese hombre mató a mis padres y derramará tu sangre sin pensarlo dos veces. Mi señor Byokokuni es un verdadero discípulo. Me dijo que su familia sabía la verdad. El príncipe siempre estuvo al tanto. La sucia gente de Sago llamaba a nuestro patrón Tazaisa, pero él es el señor Indra, el custodio del ninjutsu y la verdadera fuerza, y buscamos penitencia por traicionarlo. Shikamaru le hizo un gesto a Tenten, llamando su atención, ¿terminaste? Los parlantes están encendidos. Puedo comenzar el partido. No, no lo hagas. Tenten tragaba aire y trataba de respirar. Renuncio. Me niego a pelear. Shikamaru asintió con la cabeza y pareció alentado por su decisión. Sin embargo, Uo no terminó de pontificar y amenazar a Tenten. No intentes retrasar esto, bruja. Lo haré para que nunca vuelvas a nacer. Estaba erizado, con las manos en puños a los costados. Usted está loco. Tenten le informó, y estás siendo utilizado. No tengo que pelear contigo. Sería un insulto para mis honorables padres. Shikamaru anunció la pérdida de Tenten e hizo a Uo el ganador. Uo le rechinó los dientes con furia. Le dio la espalda y caminó hacia la salida de la arena, escuchando como el fanático la llamaba, los mataré a todos. No importa de dónde vayas o quien te defienda, su dolor y agonía es mi máxima prioridad. Tenten se tapó los oídos y trotó hacia adelante, aliviada de que Leila encontrara a mitad de camino y la guiara dentro del edificio. Está hecho. Se acabó. Sakura la tranquilizó mientras se apiñaba con el resto del grupo, rodeando a Tenten mientras hiperventilaba, estaba hablando mucho contigo. ¿Te dijo algo que podamos usar contra él? No podía formar palabras. La conmoción se había instalado y la había silenciado. Por un tiempo, Tenten se desconectó de las especulaciones y los rumores preocupados de sus amigos mientras se abrazaban en grupo. Sintió a Le detrás de ella, protector, y se preguntó si habría escuchado algo de eso. Inata se presionó contra su costado y le dio unas palmaditas en la espalda para tranquilizarla. Gradualmente, el grupo se disolvió y Tenten se aclaró la garganta varias veces. Ino le pasó una botella de agua y ella se la bebió. Está bien. Está loco. Tenten respiró hondo y elaboró. ¿Tiene una extraña venganza contra mí por, personajes, de libros de cuentos? No lo sé. Claramente no está basado en la realidad. Y lo peor es que admitió que está sosteniendo su Hounin-sensei rehén, lo que significa que en realidad no es su sensei. ¿Cómo se le puede permitir competir si no es un genin certificado? Sakura estaba asombrada, no puede haber tantas lagunas burocráticas en Konoha. Bueno, creo que es un genin, pero nunca se molestó en solicitar promociones, incluso cuando pudo. Parece tener un propósito ahora. Tenten tapó la botella de agua vacía y la aplastó en su mano, no es que quiera entrar en detalles, pero él sabe cómo mataron a mis padres. Eso tiene que contar en su contra de alguna manera. Sí, estoy pensando que debería. Kiba gruñó con incredulidad, ¿cómo podría alguien como él saber sobre eso? Porque trabaja para el hombre que lo hizo. Tenten respondió de manera unifieme. Y no creo que Iwagakure esté lidiando con un criminal de guerra deshonrado y en fuga como Dinteibi. El Tsuchikage probablemente estaría de acuerdo después de escuchar todo esto en que hay una celda de la prisión en algún lugar con el nombre de uno. Eso. Genial. Eso es justo lo que necesitábamos, ¿verdad? Y no se animó, él está fuera de este torneo. Gracias a Dios. Poco después de eso, Shikamaru los ubicó en el pasillo del vestíbulo y conversó con ellos. A juzgar por las reacciones que recibió de los administradores en su radio bidireccional, el avance de UO a la ronda final estaba recibiendo críticas mixtas. Tsunade y sus compañeros de asientos VIP acordaron que era prudente por parte de Tenten evitar la confrontación. El equipo de seguridad de personal también se comunicó por radio con Shikamaru para confirmar que estarían observando los movimientos de UO en el edificio. A uno de sus oficiales no le gustó el altercado verbal de UO y la reacción de indignación ante su pérdida. Querían asegurarse de que no infringiera las políticas del examen ni tuviera la intención de dañar a nadie. Los administradores y los viejos misántropos en el panel de votación, sin embargo, parecían pensar que la entrada de UO en la ronda final presagiaba el fin del mundo. Era impensable. ¿Cómo pudo un ninja de Iwagakure, el guijarro mugriento debajo de la bota de Konoha, haber presentado un contendiente para avergonzar al examen Chunin así? Un Leaz Genin tenía que prevalecer. El Daimyo de la Tierra del Fuego y otros líderes políticos de las naciones cercanas sin duda tomarían nota si Leaz fuera derrotado en su propio terreno por un antiguo enemigo. Por el contrario, algunos miembros del panel creían que era un maravilloso aumento de ingresos, al menos por ahora. Que pelee el tonto y medio calvo Iwagenin, decían. Déjelo ganar sin oposición. Lo que el dinero era dinero. La reputación podría reconstruirse después de los hechos. Además, ¿qué esperaba alguien de que las kunoichi fueran las únicas contendientes en los partidos de semifinal y final? Se garantizó una pérdida. Las kunoichi no eran confiables. UO tenía una clara ventaja, y muchos apostadores estaban poniendo a Ryo en sus probabilidades. Shikamaru suspiró, casi terminamos con este día. Necesito un baño cuando vuelva a casa. Miró a sus compañeros demacrados y agotados y pensó. Todos necesitamos un baño. Con el aliento de Le, Tenten transmitió la inquietante información que había obtenido de UO. Shikamaru la escuchó con cara de piedra y asintió ocasionalmente. ¿Crees que eso es suficiente para meterlo en problemas? Ella preguntó. Debería serlo. La parte sobre su Hounin-sensei es muy preocupante. Además, el hecho de que sepa cómo murieron sus padres podría sugerir una violación de privacidad para el examen. Los contendientes pueden usar información como esa para intimidarse entre sí. No permitido. Shikamaru se frotó la barbilla, y, una vez más, estaba amenazando tu vida y todos los asociados contigo. No voy a pasar por alto lo que admitió solo porque lo dijo en otro jodido idioma. Ese idiota. Gracias. Tenten respiró suavemente. Shikamaru le dio una palmada en el hombro malo y aulló de dolor. Extremadamente contrito, Shikamaru se disculpó por su olvido y luego lanzó una mirada urgente a Ino y Chouji antes de ir a hablar con el ocaje cara a cara. Vuelve a ponerte el cabestrillo. Sugirió Sakura, y se dirigió hacia las escaleras con Tenten a su lado, tenemos otros 30 minutos para esperar antes de que hagan los anuncios. Tal vez el panel no tome tanto tiempo para penalizar a Uo. Ojalá no. Tenten comenzó a sonreír, ¿y entonces sabes lo que eso significa? Sakura se rió y ambos se volvieron para mirar a Inata mientras subía los escalones detrás de ellos. Parpadeó con perpleja inocencia. Eso convierte a Inata en la campeona. Sakura chilló, ja. ¿Estás teniendo un gran día o qué, Inata-chan? Oye, es cierto. Kiba comenzó a reírse. Shino apreciaba en silencio el feliz giro de los acontecimientos, e Ino, Chouji y Lee también estaban joviales de que su amigo hubiera triunfado a pesar de un torneo difícil. El grupo celebró en su balcón mirador. Sakura inmovilizó el brazo de Tenten una vez más y se preguntó en voz alta qué pensarían Tama, Neji y Sato del día del perro de Inata bajo el sol. Se sentaron y se relajaron, Chouji regresó al vestíbulo de la concesión para pedir bocadillos y Tenten se llevó a Odelee con una pequeña sonrisa. ¿Te importaría acompañarme al hospital? Ella le preguntó tímidamente. Estoy cansada. Solo quiero sentarme y hablar con Neji. Quedarme en este estadio me enfermo. Sí. Debes querer dejar de pensar en eso. Lee entendió. Por supuesto. Te llevaré a salvo y luego regresaré para las festividades de celebración. Pero no exageres, Lee. Oficialmente tienes problemas de espalda. Se despidió de sus amigos por el momento y partió con Lee. En el camino por la escalera, escucharon los ecos de sus amigos animando e inventando un cántico para Inata. Gai los encontró a la salida del vestíbulo de la concesión, donde el atrio del estadio pasaba por escalones de piedra, y luego en una de las concurridas calles principales de Konoha. Todavía parecía sombrío por la lesión de Tama, pero la alegría se reflejaba en sus rasgos cuando elogió a Tenten y Lee por hacerlo sentir tan orgulloso. Neji también, por supuesto. Podrían decirle eso cuando llegaran al hospital. Su equipo celebraría durante la cena tan pronto como Neji estuviera bien de nuevo, el regalo de Sensei. Gai agregó. Es mejor, Tenten, que no te acerques a Udo nuevamente. Tenías razón al evitarlo. Se frotó la barbilla y miró por el pasillo, Kakashi me dijo que él y otros Hounen iban a pararse frente al panel y escuchar los comentarios de Shikamaru. También deseo escuchar a los miembros del consejo deliberar sobre las falsificaciones de Udo. Lee dijo que se apresuraría a regresar para poder obtener la primicia completa. Continuaron fuera del edificio y subieron unas pocas cuadras. Después de girar a la derecha hacia las puertas automáticas del vestíbulo del hospital, una recepcionista les echó un vistazo y suspirió dramáticamente. ¿Examen de Chunin? El recepcionista miró con desprecio a Tenten y Lee. Sí. Lee confirmó. Estamos aquí para ver a Yuganeji. La recepcionista se sorprendió, ¿eh? ¿No van a ser admitidos los dos? Están heridos. Estamos bien. Tenten resopló con impaciencia. Voy a tener que pedirte que llenes las hojas de admisión. No. Queremos ver a nuestro compañero de equipo. Tenten empujó el portapapeles sobre el mostrador del escritorio, ¿en qué habitación está? No voy a permitir que los visitantes entren en la habitación de un paciente en recuperación. Y más especialmente no a un genin grosero que simplemente se alejó cojeando del examen, la recepcionista estaba respondiendo con su actitud. Lee y Tenten se quedaron mirando hasta que Tenten retrocedió y refunfunó. Lee llenó cortésmente la hoja de admisión para ella, ya que todavía era hábil. Tenten suspiró y le dijo que podía regresar al estadio. ¿No quieres que espere aquí contigo? Lee se preguntó. Na. Dijiste que querías participar en la alegría. Solo necesito un descanso de todo esto. Tenten le aseguró, está bien, Lee. Adelante. Puedes venir a buscarme más tarde. Le dio un cuidadoso abrazo lateral antes de irse. Tenten devolvió el portapapeles a la presumida recepcionista y fue admitida por una enfermera mucho más amable. Le tomaron los signos vitales, respondió a las preguntas y Tenten finalmente cedió cuando la llevaron a una sala de recuperación de pacientes en el piso de arriba. El único otro ocupante en la habitación de varios pacientes era un hombre de mediana edad que dormía en una cama. La enfermera llenó una pizarra blanca en la pared con los detalles de Tenten. La kunoichi se sentó en una cama y frunció el ceño al tablero mientras la enfermera avanzaba para sus rondas. No solo voy a sentar aquí como un inválido hizo un gesto con la mano y sacó un clon de sombras. Tenten sonrió para sí misma. El clon se transformó en la imagen de la enfermera que la había arrullado y tranquilizado. Tenten lo envió abajo para echar un vistazo a las hojas de admisión de pacientes y encontrar el número de habitación de Neji. Allí. Tal vez debería buscar las habitaciones de Sato y Tama más tarde también. Se sentó aburrida y escuchó el gorgoteo de su estómago. H.M. Ahora tengo un poco de hambre, Tenten se acercó silenciosamente a la bandeja de comida del paciente dormido, probando una pera y una taza de yogur sin abrir. Comió en silencio durante un rato, no le gustaba el olor estéril de la sala y cómo se corrían las cortinas para bloquear la luz del sol. Se dividió en zonas y se quedó mirando las largas sombras en el suelo. Entonces, un pensamiento apareció en su cabeza por cortesía de su Shadow Clone disfrazado. Se disolvió y le transmitió su conocimiento. Neji estaba en la habitación 240. Bien. Tenten dio un salto con su pera a medio comer y navegó por el pasillo del hospital, encontrando el camino por una escalera hasta el siguiente piso. Fue muy útil que ninguna enfermera de turno o médico le prestara atención, demasiado ocupada para reconocer a la kunoichi cierrante. Metió la nariz en la puerta abierta de la habitación de Neji y miró adentro. Tenten suspiró aliviada. Estaba durmiendo la siesta, apoyado en almohadas en la cama, cosida, vendada, ropa de hospital, manta fina de algodón, conexión para el monitor, todo funciona. Se acercó al incómodo sillón de juncos junto a la cama y se sentó. Tenten siguió comiendo y no hizo nada para anunciar su presencia. Después de unos minutos, Neji abrió un ojo y lo giró para ver quién era su visitante. Hubo un momento maravilloso, sincero en el que fueron pronunciadas no hay palabras, pero los boopings sonidos del monitor cardíaco marcada en la frecuencia. Tenten vio cómo el rostro de Neji se sonrojaba lentamente cuando también se dio cuenta de lo obvia que era su reacción hacia ella. Molesto, se arrancó la estúpida cosa de su dedo y la arrojó. El monitor se quedó en silencio. Tenten le sonrió. ¿Eres el ganador? Su voz era rasposa. No. Me rendí en la semifinal. U quería matarme, así que decidí perder. Tenten fue honesta, aún observando el rostro de Neji mientras procesaba la noticia. Añadió. Gai-sensei dijo que está orgulloso de todos nosotros. Espera con ansias la celebración del equipo. ¿Cena? Como de costumbre, supongo. Y nada de alcohol. Tenten enmendó pensativamente, para Lee, al menos. Neji asintió con cansancio. Mordió su pera de nuevo y masticó. La semifinal. Parecía impresionado por lo lejos que había llegado. ¿A quién derrotaste en la segunda ronda? Sakura. Ah. Cerró los ojos y pensó un poco más. ¿Hasta dónde llegó Lee? Llegó a la segunda ronda. Inata lo venció. Lee tiene una lesión en la espalda de su primer partido que lo arruinó. Tenten sonrió y dejó a un lado su espada enfundada en una mesita de noche, Inata es la campeona hoy. U será descalificado por lo que me dijo antes de nuestro combate. ¿Inata? ¿Qué te dijo? Él, Neji estaba desconcertado, ¿Inata será la campeona indiscutible? Sí. ¿Qué dijo U? Presionó Neji. Él, la barbilla de Tenten se inclinó y dejó de comer, dijo muchas cosas. Hablamos en Anduen, así que cuando se volvió personal, Shikamaru realmente no lo entendió. Le dije después. Neji la miraba con una expresión que exigía los detalles. Ella tragó saliva y trató de contar lo que había sucedido, U admitió que quería las dos armas del clan Sasagainu que tengo. Quería cortarme la cabeza y dársela a su, su Shifu. Dijo. El mismo ninja rebelde que decapitó a mis padres, Dinte y V. U sabía todo sobre eso, y realmente me molestó. Mirando en estado de shock con motas de ira endureciendo sus rasgos, Neji era todo oídos mientras Tenten hablaba. Nunca supo cómo habían asesinado a sus padres, pero ahora entendía por qué ella nunca quería hablar de eso. U me contó sobre, cómo él y V estaban reemplazando a la línea principal del clan. Querían reescribir nuestra historia. Se están arrepintiendo por algo que hicieron mis antepasados. Que fue ofensivo para el ídolo del ramal. Una especie de, fragmentación. De creencias. Dos ideologías. Pero, pero todo sonaba tan falso, como una especie de culto. Tenten negó con la cabeza y presionó su mano buena en su ojo, deteniendo una lágrima, dijo algunas, cosas bastante horribles. U definitivamente está loco, pero le creo cuando dice que quiere matar a todos los que me importan. La habitación estaba en silencio mientras Neji miraba y digería lo que ella había dicho. Tenten sollozó hasta que se secó de nuevo, no muy interesada en revelar sus ojos hinchados. A ella nunca le gustó mostrar su lado débil a Neji, incluso ahora, cuando él era mucho mejor para aceptarlo. Ella lo ocultó por reflejo. Además, se aclaró la garganta, uno dijo que su un incense y es su prisionera. Así que ella no es exactamente una cómplice de las locuras que está haciendo. Shikamaru dijo que lo hablaría con el panel. La violación de la privacidad también, esas fueron grandes ofensas. Realmente quiero y Neji se calló y se detuvo para no responder. Giró la cabeza lejos de ella y miró a la pared, visiblemente enojado. ¿Qué? Tenten se asomó. Neji rompió su silencio, quiero matarlo. Por molestarte, por lastimarte profundamente, incluso sin pelear contigo y alguien como él me lleva a esos pensamientos. Lo odio. Más que nada. Dejó escapar un suspiro para calmarse un poco, daría cualquier cosa por tener la oportunidad de hacer que uno se sienta pequeño. Para demostrar lo equivocado que está. Neji se volvió para mirarla y vio a Tenten escondiendo su rostro de nuevo con su brazo. Muéstrame. Su voz era más suave. Sacudió la cabeza con cansancio y se frotó los ojos con la manga. Su subconsciente tenía un mecanismo extraño en su lugar, al menos en lo que a Neji se refería. Ella no mostró dolor ni preocupación ni ninguna de esas emociones débiles. Cuando ella lo conoció por primera vez, él sólo valoraba a las personas que inspiraban su respeto. Como resultado, Tenten se aseguró de revelar sólo partes de ella que eran respetables a sus ojos. Todavía no comprendía lo diferentes que eran las cosas de aquellos días. Él entendió la esencia de por qué ella no podía hacerlo. Sus sentimientos ya no eran un misterio para él. Las cosas que te lastiman no te degradan. No es algo que debas esconder de mí. Neji intentó apelar a ese lado suave que ella pretendía no tener, quiero sentir tu dolor contigo. Tenten contuvo el aliento que se quedó atascado en un hipo. Vaya. ¿Había escuchado eso bien? Sí. Estoy bastante seguro de que lo hizo. Neji dijo eso. El hipo se intensificó. Tenten bajó el brazo y dejó la pera en la bandeja de comida vacía de un carrito rodante. Se acercó a Neji y se subió al espacio junto a él, sin arrepentirse de que su ropa se ensuciara por toda la ropa de cama. No pareció lastimar su costado vendado en absoluto cuando ella se acurrucó contra él, apoyando la frente contra su cuello. Neji sintió que le temblaban el pecho y los hombros, pero permaneció en silencio. Tenía suficiente rango de movimiento para serpentear con un brazo alrededor de ella, cerrando los ojos nuevamente y deseando que su cansancio se alejara para poder concentrarse en esto. Era importante. Sabes, yo, su voz era espesa y temblorosa, nunca me gustó compartir mi dolor. No desde que murieron. Se convirtió en un inconveniente. Si tú, Tenten se humedeció los labios y continuó, si hubieras aprendido sobre entonces y cuando tenías tanto dolor y no tenía idea de cómo te lo tomarías. Lo último que quería hacer era hacerte sentir peor de lo que ya te sentías. Nunca me hiciste sentir peor, reprendió Neji. Correcto. Porque me propuse incluirte en todo y rehabilitarte socialmente, cuando no tuviste un ataque o lo rechazaste. Nunca compartí nada personal. El brazo de Tenten se deslizó de su cabestrillo y sus dedos juguetearon con su camisa de hospital, simplemente asumí, que era la mejor manera de ayudarte. Sentí lo que sentías, porque era más fácil que sentir mi propia pérdida. Quería que crea que estaba de su lado. Fue una píldora sorprendentemente amarga de tragar. Aquí estaba canalizando sus nuevos poderes de empatía y pidiendo sentir su dolor con ella, y Neji tuvo que reconocer lo que Tenten estaba diciendo. Que cuando tenía 12 años y acababa de quedar huérfana, luego ascendió a un equipo genin y había estado sintiendo por él desde ese momento. Oh, qué estúpido había sido entonces, tan inextricablemente atrapado en la política y el avance del clan, ni siquiera podía ver que una persona lo había estado escuchando con tanta atención. Pasar más allá de las muecas, las discusiones, las peleas y su postura para la casa principal. Más allá de su reputación como un prodigio, más allá de su insistencia y egoísmo y Tenten había identificado los sentimientos que había reprimido e incomprendido. Quizás en una longitud de onda muy sutil, había detectado lo que Tenten estaba haciendo por él cuando era más joven. Había sentido un vínculo muy fuerte pero no clasificado con ella. Le había gustado dedicar grandes cantidades de tiempo a entrenar con ella. Se había sentido mortificado y furioso cuando Tenten le dijo que estaba equivocado, y que Inata merecía los elogios y el prestigio de la casa principal, cuando Neji una vez pensó que estaban compitiendo por ella. Ella estaba de su lado. No quería que ella apoyara a nadie más. Pero en realidad nunca le había devuelto ese favor. Él simplemente le hizo las cosas más difíciles, pasando por alto y desperdiciando esa benevolencia, ella siempre había parecido estar bien. Despreocupado. Sin carga. Desde entonces, Neji había aprendido que algunas personas se hacían parecer de esa manera para poder acomodar a los demás primero. En retrospectiva, Chico, oh Chico, era malo en esto. ¿Cómo había existido sin reconocer las necesidades y sentimientos de otros seres humanos? Neji estaba absolutamente perplejo. ¿Cómo había podido alguien aguantarlo? Sintió humedad en su cuello donde supuso que Tenten había estado llorando, pero ella tenía demasiado miedo para mostrarlo. Neji alcanzó la mesa lateral opuesta con su brazo libre y sacó una caja de pañuelos. Antes de que pudiera conseguirle uno, Tenten había sacado varios y le había murmurado disculpas. Él se aseguró de no impacientarse con su voluble evasión. Tenía la sensación de que ella sólo necesitaba que la tranquilizaran. Podría sabérmelo dicho. Neji imaginó en voz alta, y luego esperó a que ella terminara de sonarse la nariz. Cuando volvió a arroparla con él, prosiguió. Si me hubieras contado lo que te sucedió a ti, a tu familia, cuando te conocí, puede que no haya dicho mucho. Pero lo habría dejado pensar en mis pensamientos todos los días. Habría pensado en ello todas las noches antes de dormir. Habría pensado menos en mis propias y exageradas dificultades. Neji concluyó. Puede que no haya sabido cómo ayudarte, cuando éramos más jóvenes. Pero espero, que si hubieras confiado en mí, habría contemplado encontrar la manera de hacerlo. Espero haber encontrado el manera de demostrarte que yo también estoy de tu lado. Ella hizo un pequeño sonido en respuesta a sus pensamientos y permaneció acurrucada. Era el sonido de un sollozo. Luego su resoplido se apagó y volvió a inhalar, su pecho retumbaba con flema, y... Tenten le metió pañuelos de papel debajo de los ojos. Se calmó por completo después de unos minutos. ¿Te sientes bien? Preguntó. Sí. Tenten enrolló los pañuelos gastados y los metió en su cabestrillo por el momento, lo siento. No lo estés. No debería, si yo hubiera sido el que lloraba, no te habría importado. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Lloras? Tenten estaba atónita. No a esta edad, pero, suspiró y admitió. Cuando perdí a mi padre, tuve rabietas durante semanas. Inakasama puede decírselo. Me tomó una cantidad increíble de alados por parte de mis parientes para sacarme de mi espacio para comer y funcionar esos días. Estabas triste. Ella entendió, y él era la única persona que tenías. Debió haber sido horrible decir adiós. Mi padre era el único padre que tenía, pero nunca estuve solo. Tuve suerte. Neji reconoció, me han cuidado muy bien. Tenten levantó la cara para mirarlo y escuchar. Su tez se había vuelto más uniforme. Sus ojos estaban un poco menos rojos. Tengo, una cantidad razonable de suerte. Supuso Neji, inclinando la cabeza hacia atrás para relajarse, considerando que alguien podría ver más allá de mis defectos y pretensiones, y decirme que lo tengo todo bien. Estaba mirando al techo, pero Tenten notó que su boca se curvaba en una sonrisa. Bueno, lo haces. Me tomó un tiempo, pero lo haces. Ella le concedió eso, quiero decir, ¿eso es suerte? ¿Lo es? Se siente como si lo fuera. Señaló con altivez. Y esa misma persona me dijo que he salido mejor de lo que ella se atrevió a esperar. Nadie te dijo eso. Tenten protestó en voz baja, avergonzada. Les puedo asegurar que alguien lo hizo. Esta persona también me dijo que soy el mejor. Neji se detuvo y pensó, aunque eso es discutible. De mejor humor, apoyó la cabeza suavemente en su hombro y comenzó a sonreír con picardía, no, eso no es discutible. Puedes quedarte con ese. Lo encontré muy subjetivo. Acepta el maldito cumplido. Tenten resopló. Lo haré, si tienes cuidado de no interrumpirme como lo hiciste antes de mi partido, le aconsejó Neji. Él ajustó su posición sentada para estar cara a cara con ella, viendo como sus pupilas se dilataban mientras ella lo miraba, me has hecho algo que no puedes deshacer, que no te dejaré deshacer. El tono y eso de sus ojos tenía rastros de lavanda y gris en ellos. Quizás ella estaba mirando demasiado fijamente. Ella no pudo evitarlo. Su cerebro era un cautivo voluntario. No tenía talento para ver lo bueno en los demás. Tenía poca experiencia práctica con sentir alegría. Ahora lo puedo ver en todas partes. Ahora me siento feliz en cualquier momento me paro a reflexionar. ¿Por qué tú dedicaste el tiempo a educar, criticar, y apreciame, estas cosas ahora me resultan fáciles? Estaba demasiado seca para tragar bien. Te sugiero que y te acostumbres a que me quede a tu lado. Todos los días. Redujo la velocidad para besar su boca y no tenía idea de que Tenten temía que su pecho explotara en pedazos ardientes. Volvió a hablar. Deberías sentirte cómodo compartiendo conmigo las cosas agradables y desagradables que sientes. Ahora tengo demasiada curiosidad. Quiero saber esas cosas. Ella jarfullaba suavemente cuando se volvieron a besar, y luego Neji dijo. Te quiero. Sin querer, Tenten agitó una mano y tiró la caja de pañuelos al suelo de baldosas con estrépito. Esto fue demasiado para ella. Antes había pensado que podía absorber los sentimientos blandos con los que Neji la acosaba, pero oh oh oh, su presión arterial y las zonas erógenas de cable vivo decían lo contrario. Y el otro problema fue que hubo un golpe educado en el marco de la puerta para anunciar la presencia de un visitante. Se separaron de otro beso con que... expresiones faciales de nosotros no estábamos haciendo nada. En la puerta vieron al mismo agente Anbu con máscara de gato que Tsunade había ordenado una vez que los mantuviera separados. Tenzo. Saludó Neji, sorprendido. Hoy me llamo Yamato. El hombre se rió entre dientes y se quitó la máscara, dando un suave uf. Miraron conmocionados el gesto. Estoy fuera de servicio por ahora. Yugao-san se hizo cargo. Tenzo, o Yamato, le dio una mirada divertida a Tenten quien todavía estaba sentada en la cama al lado de Neji, no podía dejar de hablar de ti, Tenten. Oh. La voz de Tenten era aguda y funcionaba con el hecho de que incluso los miembros de Anbu estaban interesados... en ellos. Ambos tuvieron algunos partidos muy interesantes hoy. Yamato comentó mientras tomaba asiento en un taburete rodante de un médico, apoyando los codos en la encimera detrás de él, es bueno verlos a los dos juntos para variar. No me gustó mantenerlos separados. Gracias. Tenten se estaba calentando con él, no nos gustaba estar separados. Puedo ver eso. Dijo Yamato, indicando su proximidad. Con eso, Tenten se deslizó hacia abajo y de regreso a la incómoda silla de invitados. Yamato compartió un recuerdo con la kunoichi, sí. Esto me trae recuerdos. Neji era muy hostil cuando lo conocí. Tuvimos una confrontación en tu edificio de apartamentos. Esta era la primera vez que había oído hablar de un enfrentamiento en su edificio. Tenten frunció la boca y miró a Neji, quien parecía molesto pero también resignado a la narración de Yamato. Inquisitiva, preguntó. ¿Neji vino a mi edificio? Seguro que lo hizo. Le leí sus derechos y todo lo que estaba afuera, y luego saltó a la ventana plana abierta de alguien. Yo también, desafortunadamente. El veterano Anbu fuera de servicio murmuró y se frotó la parte de atrás de la cabeza, Neji corrió escaleras arriba para llegar a ti y apenas lo detuve en el paso. ¿No lo dices? Ella estaba sonriendo de reojo a Neji, emocionada. Sí. Hubo incluso una breve escaramuza. Con una anciana. Luego saqué a Neji por la ventana del tercer piso con un clon de madera. Si hubieras abierto la puerta por él, lo habría arrestado frente a ti. Yamato asintió para sí mismo sabiamente, me causó tantos problemas. ¿Estabas en mi puerta? Tenten miró a su novio, levemente engreída. No. Mi informe dice que sí. Yamato lo corrigió. Pasé por aquí. Era todo lo que admitiría Neji. Fue complicado mantenerse al día con dos jóvenes anhelantes. Como algo salido de esas novelas que lee Kakashi. Yamato se frotó la máscara en la pernera del pantalón para limpiar una mancha de comida de concesión. Oye, no seas condescendiente. A Tenten no le gustó esa evaluación, no es nada de eso. Bueno, tal vez no seas tan desagradable como la ficción, te lo concedo. De verdad, te respeto. Yo también respetaba a tu padre. Le aseguró Yamato. Ella parpadeó y lo consideró, ¿estuviste en Black Ops con él? Oh, sí, cuando era un nuevo miembro y Kakashi me estaba poniendo en forma por primera vez, Takaru era un capitán que llegué a conocer y me gustó mucho. Trajo comida deliciosa a la sala de descanso. Yamato recordó con cariño, ¿puedes seguir sus pasos, Tenten? Me lo dejaste claro hoy. PFFF. Lo siento. ¿De verdad estabas viendo mis partidos? Con escepticismo, señaló su brazo en cabestrillo, papá fue duro. Me estoy cayendo en pedazos. Tenten se levantó de su asiento y se disculpó, uh, vaya, esperé demasiado. Vi demasiados partidos, disculpe. Salió de la sala de recuperación y fue al baño al otro lado del pasillo. Me pregunto por qué no aceptó mi respaldo. Yamato estaba perplejo. Ella es así. Neji le informó. Ella desconfía mucho de los respaldos. MMM. Yamato le sonrió, parece que sí. Y Neji, debo decir, nunca he visto a nadie caer al cielo como tú lo hiciste en tu partido. ¿No es algo el sobrino de Kakashi? Él es algo. Foolish. Yamato estalló en carcajadas. Quizás debería haber usado el jutsu que había estado reteniendo. Neji reflexionó sobre cómo se había reprimido y cómo había sido golpeado, no estaba invirtiendo toda mi fuerza en ese partido. Pensé que era mejor conservar las técnicas para enfrentar a uno. Una decisión sabia, de verdad. Incluso si no funcionó. Yamato estuvo de acuerdo con él, solo puedo imaginar lo que el cuerpo de tortura e intel le preguntará a Uro en su entrevista posterior al examen. Sé que Ibiki está ansioso por atacarlo. Que languidezca y se pudra en sus celdas. El comentario de Neji fue aserrado. Si Uro no hubiera sido un factor en este examen, este torneo habría sido tuyo para tomarlo. De eso estoy seguro. Tu equipo era dominante y estaba bien equipado. Disfruté viendo tus partidos. Sai estaba bastante emocionado con ellos también. Tiene la intención de pasar más tiempo contigo pronto, mientras está fuera de servicio, Yamato se reclinó de nuevo, alegre, vaya, vaya, todos ustedes crecieron tanto en tan poco tiempo. Pronto, el ocaje dependerá más de nosotros. No queremos decepcionarla. Neji extendió una rama de olivo, recordando cómo Tenzo barra a Yamato le había pedido que confiara en Tsunade cuando había sido difícil hacerlo. Sí. Esa es la actitud que los ninjas de la hoja necesitan. La fuerza del ocaje no proviene sólo de sus habilidades, es la voluntad y el servicio del ninja que la apoya lo que la empodera. Yamato reflexionó contento. Finalmente, Neji estuvo de acuerdo con esa declaración. Entonces, Yamato transición cuidadosamente, ¿cuánto tiempo a qué ha estado pasando? ¿Cuánto tiempo tiene lo que ha estado pasando? Neji no lo entendió. Los besos y abrazos. Me diste un gran espectáculo antes de darte cuenta de qué había pasado por aquí. La cara del heredero Yuga se arrugó en humillación. No ofreció ningún comentario. Ahora, ahora, no voy a burlarte de ti. Esos sentimientos son importantes. Es posible que necesites su apoyo más que el de cualquier otra persona en el mundo. Desearía tener la buena suerte de conocer a alguien así, pero hasta ahora mi búsqueda se ha vuelto vacío. Da gracias todos los días por tu persona irreemplazable. Se recomienda Yamato. Neji asintió. Sí. Gratitud. No podía olvidar que hubiera sido un asunto muy simple para Tenten no reconocerlo o desearlo en absoluto. Muchos shinobi vivían vidas ocupadas, impulsadas por su carrera, sin tanto rastro de romance o verdadera compañía. Me sorprende que tu relación esté tan avanzada como está. Podría estar equivocado, pero tenía la impresión de que los clanes más nobles de Konoha no permiten cortejos informales. Yamato explicó. La Yuga lo aprobó por ti. Que ellos la consideren una perspectiva futura seria para ti tiene serias implicaciones políticas. No es. Neji lo iluminó, no está aprobado en absoluto. Mi clan no está al tanto. Oh oh. Yamato le dio una mirada cautelosa, ten cuidado. Haciendo pucheros, Neji se tomó un momento para pensar en lo que no había pensado antes. En algún momento, si deseaba sinceramente mantener a Tenten como compañera de por vida, tendría que defenderlo ante los ancianos de la casa principal. Dado que eso era un inmenso dolor de cabeza esperando a que sucediera, Neji automáticamente había llevado la idea a los rincones más lejanos de su mente. No pensaba tan lejos. Neji admitió. Pero sí sé que no la dejaré escapar, y no permitiré que nadie más la tenga. Quizás esa convicción es todo lo que necesitas, reflexionó Yamato, y un soborno decente para engrasar las manos de los viejos patriarcas de los Yuga. Si sabe lo que sería suficiente para apaciguarlos, dígaselo a mi tío Yami de inmediato. Todavía no tenemos idea de lo que lo satisface. Yamato le dedicó una sonrisa irónica y cómplice. Pudo haber dicho algo grosero en respuesta, pero se detuvo. Pasaron unos momentos de silencio antes de que Yamato girara la cabeza de izquierda de derecha. Tenten se ha ido por un tiempo. Se cayó. Bromeó. Su brazo está lesionado. Puede ser un desafío para ella usar el baño por su cuenta. Neji adivinó. Ah. Eso podría ser. Poco después de eso, Tenten regresó. Ella parecía un poco disgustada, uc. ¿Qué me perdí? Nada. Neji y Yamato lo dijeron al unísono, por lo que instantáneamente se dio cuenta de que significaba algo. Ok. Tenten se dejó caer en el asiento de juncos y tomó su pera de nuevo para comer, bueno, tuve un susto en el baño. Me miré en el espejo. Qué pesadilla, los finalistas de Leav Genin se habían organizado en una pequeña reunión en el piso de su área de visualización. Estaban sentados en círculo y se llenaban de masa frita, gorosinas heladas, carne en palitos y otras delicias de concesión. Se turnaron para felicitarse y brindar por la ascensión de Hinata campeona del torneo. Si tu papá te organiza una fiesta en la finca Yuga, ¿podemos ir a celebrar también? Sakura se preguntó sobre su amiga. Hinata se estaba riendo, me gustaría que estuvieras allí. No dejaría que nadie te detuviera en la puerta. Oh, Gaara tiene que venir. Oh, Dios mío, será muy divertido. Shika también. Hinata se estaba riendo, va a necesitar soltarse después del día que ha tenido. Tendremos que meterlo en la cama más tarde. Choujipre dijo. Ten cuidado con esa invitación o aparecerá el ocaje. Kiba advirtió en broma, y beberá todo el licor de tu clan antes de que puedas cerrarlo con llave. Todos estaban rugiendo y riendo a carcajadas, con la excepción de Shino. Su regocijo fue mucho más silencioso. De repente, una gran nube de humo arremolinada estalló en el balcón justo detrás del anillo de Genin. Akamaru se sobresaltó y cayó sobre el regazo de Kiba. Lee también se echó hacia atrás y derribó a Moie desde donde el Gian estaba apoyado contra la pared. Los jóvenes vieron una pandilla de Hounin discutiendo que había aparecido. Un silencio cayó sobre los Genin cuando los gritos de los Hounin se apaciguaron. Kakashi estaba concluyendo palabras fuertes con una kunoichi veterana que Genin nunca había visto antes. Era de mediana edad y tenía el pelo canoso y salvaje, y un rostro afilado pero atractivo. Su chaleco Hounin estaba desabrochado sobre tanques en capas y redes de pesca. Levantó un dedo hacia Kakashi y se volvió para dirigirse al Genin. Hola niños, saludó, soy Sarutobi Kakima. Hoy fui nombrada moderadora de las decisiones del examen y acaba de ser expulsada injustamente del panel por llamar a otro miembro del panel un puto puerco mariquita de dos caras. Deberías haberte mordido la lengua, Kakima. Asuma gruñó a su cuñada. Kakashi estaba ahuecando su frente con decepción. Escuchaste lo que decían. Escuchaste el prejuicio y la traición tan fuerte como yo. Kakima insistió, perdóname por negar todas nuestras recomendaciones razonables y bien pensadas al consejo. No iban a escucharnos de todos modos. Podríamos haber jugado nuestra mano con más cuidado. Kurenai le recordó, a su esposo le fue bien con su persuasión. Buu. Netsuke estaba sentado ya sintiendo demasiado. Incluso Asuma quería que levantara el infierno. No lo hice. Asuma lo negó. Gai y Genma insistieron en que los miembros del panel malinterpretaron el testimonio de Shikamaru sobre las violaciones de la semifinal y lo descartaron antes de su consideración. El locaje debería intervenir. No olvídalo. El locaje debería cancelar todo. Excepto que millones y millones de Ryo ahora fluían libremente hacia Idenleafi como? ¿Cómo se suponía que iban a cortar el cordón con tanto colgando en la balanza? ¿Quién se cree que es ese viejo idiota de Shimura? Allá que resopló, de pie hombro con hombro con su esposa, le dijo a Yugao que estaba exagerando el peligro del que informaba su equipo de seguridad. No veo a su puta fuerza de seguridad de Rod viendo partidos, ¿verdad? Gritar sobre esto aquí no cambiará la opinión de nadie. Kakashi dijo uniformemente, se acabó. Descartaron la descalificación. ¿Qué? ¿Lo descartó? Gritó Sakura a todo pulmón, sacando a los Hounin de su circuito cerrado de disputas. Los Genin estaban devastados. Esperar. Lee se puso de pie, frenético, Shikamaru presentó sus opiniones al panel. Tenten le contó lo que pasó. Lo hizo, Lee. Gai lo confirmó con seriedad, un miembro del panel argumentó que Tenten lo inventó todo. No. La cara de Ino estaba en llamas de furia, no. 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 ¿Cómo llegan a decir eso? ¿Cómo pueden hacer un juicio rápido? No estaban parados ahí abajo. Shikamaru no tenía una grabación del intercambio verbal que tuvieron Uyo y Tenten. Además, estaba en un idioma que Shikamaru y otros administradores no entienden. Asuma suspiró profundamente, por supuesto, no es tan difícil encontrar a alguien que pueda traducir a Nuen en poco tiempo. Pero la falta de una conversación grabada significa que pueden pensar lo que quieran. La ignorancia es una bendición. La ignorancia hará que Genin sea asesinado hoy. Yugao también estaba enojado. El élder Teteso no es incorregible. Kakima aullo, ¿cómo puede abogar por un delincuente desvergonzado e inmoral para que avance únicamente por una ganancia monetaria? Lo referiré al comité de corrupción y al Daimyo tan rápido que la cabeza le dará vueltas. Se codeaba demasiado con Danzo. Permitieron esto. Observó Ayate. El punto es, interrumpió Kakashi de nuevo, a Uau se le permitirá pelear en la ronda final. No podemos celebrar todavía. Necesitamos ser inteligentes y avanzar hasta el final. Se volvió hacia Kurenai, el piso es tuyo ahora. Marchita, Kurenai dio un paso adelante y extendió una mano a Inata, poniéndola de pie. Siento que te han robado un centro de atención que hubiera mostrado tu belleza y amabilidad de la manera en que merecía ser visto por todos en este estadio. Era tuyo. Perdónanos por fallar en nuestro llamamiento. Envolvió sus brazos alrededor de su estudiante y se inclinó hacia atrás, dándole una mirada severa, guardaré este día en desprecio por el resto de mi vida. No debes, Sensei. Inata negó con la cabeza modestamente, no es tu culpa. No necesito publicidad para sentirme realizada. Sé que no, pero lo deseaba tanto para ti. Kurenai frunció el ceño y sonrió, ahora perdóname por pedirte que te rindas. Atesoro tu vida y tu futuro. Por favor, no arriesgues tu bienestar contra una competidora sin escrúpulos, Inata. No lo haré. Inata estuvo de acuerdo. Bien. Shinoi Kurenai extendió su brazo y le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Entró en el abrazo, lo siento. No podría estar más orgulloso de lo que ambos hicieron hoy. Entiendo el dolor y la frustración de Sato, incluso si estaba fuera de línea con sus acciones. Todos lo hicieron maravillosamente. Se animaron, gracias, Kurenai y Sensei. Bueno, supongo que deberíamos esperar y asegurarnos de que el ladrón de Iwa no intente tirar de nada. Gemma propuso. Vamos, viejos cabrones. Vamos a mirarlos amenazadoramente. Por viejos cabrones se refería a sus compañeros Hounin. Kakima, el mayor, se ofendió y golpeó la parte posterior de la cabeza de Gemma. Partieron y dejaron a Asuma, Gai, Kurenai y Kakashi con su prole de estudiantes. Chouji le entregó a Asuma una golosina envuelta en pan de curry y su Sensei la aceptó, mordiendo ansiosamente el bocadillo. Ino suspiró y se movió a su lado. Cuando termine el torneo, ¿podemos unirnos a Iwa y despedazarlo? Preguntó Kiba con optimismo. Kakashi se rió disimuladamente, me temo que tendrás que hacer fila. Torture e Intel Core solicitaron una entrevista con Iwa, que el OKG concedió, y siempre tienen la primera opción. Kakima estaba blandiendo sus conexiones con los comité de corrupción, y pueden ser el número dos en la lista, así que, dale unas semanas. No, no puedo. Necesito que mi rabia esté fresca si voy a lastimarlo. Kiba palmeó vigorosamente a Akamaru para intentar relajarse. No es justo. Sakura protestó, debería quedar claro para el panel de decisión que Uyo no merece ningún tipo de reconocimiento. No representa las cualidades que el examen quiere promover. Lo sé, chico. Kakashi se frotó el cuello, la herida tensa, pero muchos consejos y órganos de toma de decisiones en esta aldea, y casi en todas partes, siempre están llenos de demagogos egoístas que escupen retórica y que se preocupan por tener la última palabra. Tsunade Shishou debería simplemente golpearlos. Lo ha hecho antes, hace mucho tiempo. Kakashi se rió entre dientes, pero esa fue la única vez que pudo saco a Jiraiya del auditorio de la reunión del consejo del cuerpo de sellado. Él le dijo algo con lo que ella no estaba de acuerdo. Ah, bueno, supongo que no tolerarán ese tipo de comportamiento por parte de un OKG. No. El Daimyo podría reemplazarla con un nuevo candidato si lo hiciera. Kakashi imaginó. Y eso es lo último que necesitamos. Otra carrera de ratas por el liderazgo mientras tenemos enemigos esperando aprovecharse de la debilidad. Dejaron de hablar y miraron a Gaiya en la parte superior de las escaleras, donde estaba hablando con alguien invisible unos pasos más abajo en la escalera. Se volvió hacia el grupo y anunció, Inata-chan, Cosante pidió que fueras al salón de actos del primer piso en la explanada. Tu padre desea hablar contigo. Oh, Inata le devolvió un rollo de canela a Lee cuando él le ofreció uno. No sería apropiado comer nerviosamente mientras tiene una audiencia con su padre. Se disculpó ante sus amigos y su equipo, luego bajó corriendo las escaleras. Había olvidado que su padre la había estado mirando y que él también pudo haber estado emocionado de verla llegar tan cerca del final. Qué desafortunado que tuvo que acostumbrarse a sentirse decepcionado por sus constantes tropiezos antes de la línea de meta, sólo espero haber hecho lo suficiente hoy, para complacerlo. Espero que pueda ver que he crecido y que he tratado de hacerme fuerte. Inata pensó para sí misma. En el primer piso, se confundió porque no tenía idea de dónde estaba el salón de actos. Se detuvo para pedir direcciones a los guardias de la explanada de servicio. Luego se dirigió hacia el pasillo de la izquierda que rodeaba la circunferencia del edificio, conectando con la mayoría de las escaleras del nivel superior. Miró un letrero portátil de doble hoja y vio que había llegado a su destino. Se metió en la habitación y encontró a su padre allí esperando solo. Tenía las manos metidas en las mangas de su abrigo y fruncía el ceño. Inata se encogió tristemente después de notar su expresión. Inata, hizo una pausa antes de preguntar, ¿qué crees que quiero que hagas? Yo, sus ojos casi se cruzaron porque tanto continuar como perder parecían opciones imposibles cuando pensaba en su padre. Yasi la miró por un largo rato antes de que las líneas cerca de su boca se hicieran más pronunciadas y su rostro se ensombreciera de preocupación. No tienes que hacer nada para demostrarme tu valía. Él le informó, lo hiciste hace mucho tiempo. Pero padre, sé que quieres, no hay nada que quiera, más que tu seguridad. Yasi confirmó, no puedo pedirte que hagas nada simplemente porque me tranquilizaría o me complacería. Todo lo que puedo hacer es decirte lo que siento. Al final, lo que piensas es la única base de tus decisiones y acciones. Siempre consideraré lo que tienes que decir. Ella estaba arrastrando los pies y moviéndose nerviosamente frente a él. Sé que lo harás, pero me he equivocado en muchas cosas en el pasado. Preferiría que no sopesas mis opiniones con las tuyas demasiado. Yasi le aconsejó. Si hubiera, dejado que mis pensamientos y sentimientos afectaran todas tus elecciones de vida en el último examen, te habría dejado sin oportunidades y sin dignidad. Te habría abandonado de una manera inaceptable, opiniones de nuestros mayores. Él apoyó una mano en su brazo y cerró los ojos, no eres un jugador para nuestro clan. Eres mi hijo. Tu vida fue un regalo para mí. Lamento que haya habido un tiempo, me atreví a olvidar eso. Um, su labio tembló. No se quejó cuando ella apoyó la cabeza en su pecho, recordando que no había hecho tal cosa desde que era una niña pequeña. Le sostuvo la nuca, como si sintiera nostalgia por el poco tiempo que había sido pequeña y todavía lo necesitaba. Arriesgarse por la vanidad parece algo que haría Uniuga, y muchas personas en este edificio pueden esperar tal cosa. Yasi especuló, pero no nos rebajamos para luchar contra adversarios sin principios. Y nuestro clan debería valorar más su sabiduría que su reputación. Deja que este enemigo se quede solo y sin amigos frente a las multitudes, y luego déjalo en el frío húmedo de las mazmorras de Leaz. Ahí es donde pertenece. Sí padre. Ella asintió y dio un paso atrás, sonriendo levemente. Él sostuvo su mejilla en su mano y tenía una expresión de dolor. Hay algunos días en los que pienso, que si tu madre todavía estuviera viva y tú estuvieras a su lado, no podría distinguirte. Se rió para sí mismo, se siente como si ella nunca me hubiera dejado. Inata le dio unas palmaditas en la mano comprensivamente, no lo hizo. Azumi me prometió que nunca lo haría. También me extrajo muchas promesas, antes del final, y debería hacer mejor para mantener esos votos. Yasi decidió, HM. A pesar de todo lo que ha pasado, todavía hay motivos para celebrar. Organizaré un evento con el clan más tarde. Pero por ahora, apoyó su frente contra la de ella brevemente, B. Apoyada por el apoyo de su padre, Inata se aventuró a salir al pasillo de nuevo para regresar al vestíbulo del edificio. Aún quedaba tiempo. No sabía muy bien qué hacer consigo misma. Naturalmente, Inata encontró el camino de regreso a un vendedor de rollos de canela y pidió uno. Continuó por el vestíbulo mientras comía. Si Naruto-kun estuviera aquí, querría detenerse en ese vendedor de fideos al final. Se veía y olía maravilloso. Se permitió perder el tiempo y soñar despierta para relajarse. Sería un poco intimidante volver a destacar en la arena y entregarle la victoria a Uro, pero al menos entonces se acabaría. Oh, a Anabi le encantaría esas frutas en palitos, las formas son tan lindas. En el pasillo central más allá de los torniquetes prohibidos, Inata notó que Saía hablaba con un ninja de Tide Villaje. Saía sintió con la cabeza y le dijo algo al joven, y luego lo señaló hacia una escalera. Su conocido de Tide le dio las gracias y echó a correr. Esa vista, tal vez no fue tan inusual. Terminó su rollo y lamió el azúcar de las yemas de los dedos. Inata se detuvo en el baño para lavarse las manos pegajosas. Se enjabonó a fondo y se enjuagó. Hizo una pausa en el fregadero y frunció el ceño, luego recordó su episodio anterior en el baño. ¿Podría ir? Casi no lo hizo. Luego tragó saliva, miró hacia abajo y ahuecó las manos debajo del grifo. ¡Qué maravilla! El extraño reflejo todavía estaba allí. ¿Debería haberle dicho esto a mi padre? No, no quisiera armarlo diciéndole cosas extrañas. Hoy no, al menos Inata estaba profundamente intrigada. Hizo muecas ante el reflejo del hombre con cuernos, movió la cabeza de lado a lado para sacudir su cabello, vivió como sus mechones blancos movían y se enrollaban como los suyos. Nerviosa, se rió de lo que estaba viendo. ¿Alguien más en el mundo tuvo este problema? ¿Un reflejo desarticulado? Si no estoy loco, tal vez otras personas también podrían verlo. Si se los mostrara. Inata dejó caer agua en el fregadero y cerró el grifo, mirándose en el espejo de la pared. Sé que lo he visto antes y quienquiera que sea. ¿Podría verlo si? Ella frunció los labios y decidió que diablos, intente todo. Después de varios momentos de concentración con su Yakugan y muchas respiraciones profundas, buscó con un campo de visión más amplio y fuerte. Ah, anti nada. Ella empujó aún más, elevada al nivel de la misa gobyakugan y luego se hizo percibir algo sorprendente. Inata no vio ningún reflejo extraño en el espejo y no prestó atención al vasto funcionamiento interno y las minucias del estadio, pero su límite de sangre detectó su propio chakra. Había una peculiaridad que no había notado antes. Una energía interior resplandeciente y... pero era suyo. Era de ella. Era como si estuviera dentro de ella. Quienquiera que seas, un, bueno, siempre has estado cerca. Se preguntó. ¿Cuál es tu nombre? Ella fue sacada de ella. Inata descansó sus ojos cuando los anuncios se transmitieron por altavoces, solicitando la presencia de los competidores de la ronda final. Se tocó la frente y frunció el ceño, esperando que no le salieran cuernos. Por ahora, no tenía ninguna explicación de qué o quién era su compañero de reflexión. Tendría que esperar hasta más tarde. Su mente vagó de nuevo mientras salía del baño y atravesaba el pasillo. Recordó la misión Star Village, disfrutando de su tiempo con ese equipo, la emoción de volar y el terror de luchar contra los Nukenin de clase S. Inata pasó por debajo del arco y entró en la arena. Recordó haberse divertido en las aguas termales con sus compañeras Kunoichi. Casi estalló en carcajadas al recordar el festival pre-torneo y toda la diversión que ella y sus amigos tenían. Inata cruzó el piso de tierra del estadio hasta donde Shikamaru estaba solo, esperando que apareciera Uro. Pensó en lo que Sato y Shino le habían dicho ese mismo día, a raíz del encuentro de Tama. La injusticia la enloqueció. No había tenido ninguna posibilidad de redimir a su amigo que había luchado con tanta valentía. Si Naruto hubiera sido testigo de lo que le sucedió a Tama, no lo habría pensado dos veces antes de romper las reglas para tomar represalias contra Uro. Más bien, Inata estaba bastante convencida de que haría tal cosa. Naruto se preocupa más por todos nuestros amigos que las promociones y el boato. Yo sé que yo también. Me volví como él. Puedo defender a otros. Puedo enfrentar el peligro. Puedo ser yo mismo. Shikamaru se aclaró la garganta a su lado. Inata miró hacia arriba y frunció el ceño, viendo a Uro de perfil como si no tuviera interés en enfrentarla completamente a su llegada. Se estaba mordiendo los dientes con el dedo melique. Ese tipo de comportamiento obviamente estaba molestando a Shikamaru. También se metió debajo de su piel. Y no creo que yo puedo perdonar esta persona. Que puedo temer a esta persona. Yo no. Todo lo que realmente siento es y Inata abrió mucho los ojos e inhaló, sorprendida de que se sintiera verdadera y sin restricciones por primera vez. Ella entendió mejor la emboscada de Sato en Uro. Ella entendió por qué Hounen había estado gritando y despotricando después de la decisión del panel. Resultó que ella también, como muchos de sus parientes y Uga, tenía sangre caliente que exigía reparación por tal fechoría. Shikamaru estaba tratando de llamar su atención mientras miraba al frente. Inata. Se aclaró la garganta de nuevo, como si tratara de dar una indicación. Inata siguió mirando. Uro se había dado cuenta y se volvió hacia ella, inspeccionándola. Preocupado, Shikamaru trató de empujarla hacia la confiscación, antes de que comience el partido final, cambié de opinión. Inata le dijo simplemente. Quiero pelear con él. La sangre del supervisor corría helada, molesto porque el micrófono de su camisa había estado encendido, para callar las quejas del panel, y transmitía que la kunoichi y Uga iba a probar suerte contra el finalista extranjero. Shikamaru agarró a Inata bruscamente por el brazo, como para alejarla. Apagó el estúpido y puto micrófono, porque el diablo con el panel, y tuvo una conversación entre dientes con Inata para llegar al fondo de su loca elección. Cuatro Hounin me dijeron que no ibas a competir. Bueno, estaban equivocados. Inata le dijo en breve. Había adoptado uno de los tonos irrespetuosos de Anabi. Tienes que renunciar. No te dejaré pelear. Shikamaru Shiseo. Shikamaru Kuni no deseo molestarte. Pero si continúas deteniéndote, el locaje estará muy enojado. El locaje tampoco quiere que luches. Mantuvo la voz baja, pero sabía que U probablemente podría escucharlos. No me importa. Si necesito rendirme, lo haré. Decidió Inata. Esto es una locura. Te tomaste una píldora loca. La acusó, al final del ingenio. Por favor, no te preocupes. Inata, tengo que preocuparme por ti. Incluso si pido un tiempo muerto y estás lista para perder, ese pedazo de mierda, se refirió Shikamaru a U con irritación, lo más probable es que te ataque porque puede, y porque yo puede que no pueda detenerlo. Un crujido de impaciencia, ¿cuál es el problema? Las preguntas sonaron por la radio bidireccional de Shikamaru. No tendrás que intervenir. No podrás sorprenderme. Inata determinó con confianza. No estoy peleando sola hoy. ¿Qué diablos significa eso? Shikamaru levantó su radio con irritación para decirle al anciano parlanchín, al concejalo a quien sea que se aferre a sus caballos. Le dio una mirada larga y severa a Inata antes de darse por vencido, está bien. Escuché del locaje que puedes hacer algunas cosas extraordinarias ahora. Inata sintió con la cabeza para confirmar que era extraordinaria estos días. Haz todo lo posible. Si me necesitas, hazle tu unsap. Shikamaru le aconsejó. Se alejó para volverse hacia U y preguntarle si estaba listo. Con incredulidad, U confirmó, sí, claro, estaba listo. No estaba seguro de si era una broma o no. Empezar. Odiándose a sí mismo, Shikamaru comenzó el combate y se alejó. Uo se quedó allí y Inata lo evaluó con su yakugan, componiéndose en una postura ordenada y ordenada de puño gentil. No puedes hablar en serio. La voz de Uo era plana con incredulidad. En la distancia, Inata escuchó los gritos suplicantes y asustados de sus amigos desde su puesto de observación. Dio un solo paso hacia la derecha y ajustó la posición de sus brazos, alineándolos perfectamente para un airpalm si cargaba. El sonido de los espectadores se ahogó en sus oídos. Solo escuchó una risa suave y quejumbrosa de asombro escapar de Uo. Inclinó la cabeza para observarla como si fuera una niña perdida de la escuela, su sonrisa sinuosa se ensanchó. ¿Quieres pelear conmigo? ¿Estás molesto porque tus seres queridos se arrogaron como cobardes? Niña que ayuda a los viejos en la calle, sigue a su hermano mayor y a su hermana mayor y. Uno se echó a reír salvajemente y sostuvo la puntada en su costado, ¿crees que no vi cómo todos se adoran el uno al otro? Jeje, ¿crees que estás parado ahí, significa que no los encontraré? Tenía los ojos llorosos y se esforzaba por recuperar el aliento, se había reído tanto. Que no los encontraré dormidos cuando la luna esté alta. Que vi a todos y cada uno de ustedes, los miré hoy para asegurarme de que no hubo competencia. Uno se enderezó, abrumadoramente arrogante, prospero en la sombra. La oscuridad es mi espada. ¿Planeas quedarte despierto cada noche para siempre? No nos amenazarás más. No estaba muy segura de cuando le había dado una patada en el costado de la cabeza. Inata cayó de lado y se levantó de un salto, tratando de calcular cómo había acortado la distancia. Subyakugan era un recurso indispensable, ya que Uou se movía y corría a su alrededor sin ninguna de las restricciones que había usado contra Tama en su partido. Los bloqueos y combinaciones defensivas de Inata fueron rápidos y precisos, pero él la estaba haciendo marchar en retirada, dirigiéndola hacia donde quería que fuera. Al igual que Lee, Uou no tuvo dificultad en doblar el brazo de Inata como un acordeón durante un tradicional golpe de Hyuken. Se volvió para golpearla con una patada redonda, pero Inata la empleó, inventó el paso gentil para usar un salto de conejo desde su muslo, devolviendo su propia patada a su barbilla. Uou cortó cuando su cabeza se echó hacia atrás. Se separaron el uno del otro antes de volver a cerrarse. Su cerebro era un director de orquesta en avance rápido, dirigiendo sus manos y pies simultáneamente, la materia blanca encendiendo, disparando rápidamente comandos a través de nervios y sinapsis. No podía permitirse ni un milisegundo de distracción. Uou se agachó y se volvió hacia ella con un wusu indómito, tratando de apartar los dedos y las manos cuando se volvió demasiado predecible. Cada pocos segundos tenía que reinventar sus golpes. Ayudó cuando ella pudo escabullir un clon de sombra detrás de él y barrió sus piernas debajo de él. Pareció sorprendido cuando cayó. Con un grito de guerra, Inata lo golpeó en el estómago con el despiadado Hyuken, contactando la barrera de chakra transparente que una vez había impedido a Tama. Uou dio un salto mortal hacia atrás y pateó la cara del clon de la sombra, destruyéndolo. Ella corrió hacia él, forzando sus pasos y pisadas para dirigir sus movimientos para variar. Dobló el cuello lejos de sus precisos japs de Hyuken, balanceándose de lado a lado, intercambiando desagradables golpes de codo y nudillos por sus elegantes bocetadas y empujones. Para gran consternación de Shikamaru, la audiencia se estaba volviendo tan loca como se había vuelto Inata. Iba a necesitar tapones para los oídos. La psicología jugó un papel en el improbable momento en el que Uou cometió un error. Su golpe de Wusu en el cuello fue atrapado y pellizcado en su mano, algo que Inata había aprendido de Lee, y tiró hacia abajo y torció su brazo dolorosamente para bloquearlo. Aspiró el aire asustado. Uou había asumido automáticamente que esta kunoichi no era un oponente competente o creativo. Se veía delicada y gentil. Cuando su barrera detuvo una poderosa puñalada de Hyuken que siguió, Uou reconsideró su actitud laxa que se reflejó en su actuación de lucha. Evaruo y luego se liberó de esa mentalidad irrisoria. Inata estaba siguiendo con una patada que él bloqueó con la suya, y Uou deslizó su brazo libre alrededor de su brazo que lo sujetaba, rodeándolo como una enredalera. Con su peso cambiado, fácilmente la hizo tropezar y la tiró al suelo, pateándole arena en la cara. Inata chilló y se alejó rodando como un tronco, dolorida, todavía capaz de detectarlo con su límite de sangre mientras Uou hacía señas con las manos. Toton. Cañón devastador. Saltó alegremente hacia un lado mientras el suelo se avarietaba y se sumergía violentamente, Inata evitando por poco sumergirse en la nueva característica de la tierra. El suelo se levantó y fue arrojado a ella en fragmentos con jutsu de seguimiento, y Inata no se atrevió a emplear su liberación de agua por temor a fortalecer las técnicas terrestres de Uou. Con los ojos llorosos, dio saltos y carreras para acortar la distancia, evitando los obstáculos que él había conjurado. Combinar su persecución con un clon de sombras le permitió a Inata conducir a Uou a un área más despejada y menos rocosa, pero Uou aprovechó esa oportunidad para romper una roca con su talón mientras simultáneamente realizaba un jutsu. Modificó los fragmentos de piedra en fragmentos de carbono hiperdensos y los disparó en masa a su oponente. El ataque destrozó su clon, y Inata se sumergió en una rotación en el último momento posible para protegerse. Cuando Uou se apresuró hacia adelante con un gruñido para intentar el combate cuerpo a cuerpo nuevamente, Inata no tuvo reparos en señalar a cinco clones sombra que salieran disparados de sus escondites entre los escombros y le tendieran una emboscada. Su corazón latía con anticipación ya que varios ataques simultáneos de 64 puntos golpeó la barrera de Uou, y ella hizo aviso de dos o tres de sus tenketsu cerca a pesar de su protección. Puede que no dure mucho. Su escudo. Sé que puedo superarlo. Ella se envalentonó. Inata se apresuró a ayudar a su equipo de asalto, abrumando a Uou mientras mantenía una defensa de Uou. Gritó algo en Anduen, muy molesto, y luego el revés se alejó del cerco de Inata si sacó un pequeño pergamino de utilidad de su cinturón, fuera de la vista debajo de su camisa larga. Buscas ponerme las cosas difíciles. Uou rompió el pergamino y aplicó un punto de sangre para convocar una herramienta, pero puedo ponértelo mucho más difícil. En la fracción de segundo que Inata presenció a Uou convocar una espada Dao, se apresuró con una velocidad sin precedentes y flexibilidad Uou antes de que ella terminara de parpadear. El primer clon de la sombra que estaba demasiado cerca sucumbió a una patada de gran potencia en la barbilla, y en un giro de salto Uou derribó a un segundo clon, cayendo en cuclillas mientras giraba el Dao y su muñeca con gracia, dividiendo un tercer clon. Con sorprendente facilidad. Fue una maravilla. El torque y la fuerza de las extremidades que golpeaban armoniosamente con su espada, un solo filo cortaba a los clones como si fueran mantequilla blanda. Inata retrocedió antes de la última patada circular baja de Uou a lo largo del suelo que fue paralelo al arco de su espada, disipando todos los clones en un putero de humo. Luego se abalanzó sobre ella con el arma, agachándose, torciendo las articulaciones y las extremidades para lograr el máximo empuje mientras la atacaba. Inata usó frenéticamente otra rotación para defenderse. Uou retrocedió como la fuerza de su chakra tran y fuera de su espada. Se hundió de nuevo, descansando el Dao a lo largo de su brazo mientras reunía energía y se conectaba con el arte Feng Wandao, brillando con su aura. Inata se detuvo solo por un momento antes de reconocer el peligro renovado, y con un jadeo jadeante, inició otra rotación justo antes de que él explotara hacia adelante con velocidad. Uou dio vueltas a su alrededor, un borrón de energía luminosa verde, azul y naranja, y luego giró horizontalmente su Dao con tanta fuerza como pudo reunir. El golpe hizo vibrar la cúpula de chakra alrededor de Inata antes de atravesarlo, terminando la rotación punto y lanzando la kunoichi a lo largo de la arena. Un coro de bromas incrédulas resonó entre la audiencia. Desde su lugar en la tierra, Inata se alegró de que Uou se tomara un largo momento para regodearse de su exitosa violación de su defensa. Se acostó boca abajo y presionó discretamente una mano curativa en la herida en su hombro, al igual que planeó romper su defensa, Uou quiere romper la mía primero. Si puedo deshacerme de su espada, no debería poder hacerlo de nuevo. Moderadamente recuperada, Inata se puso de pie y giró con Gently Step, mirando con su Yakugan mientras Uou cargaba de nuevo. Una air palm perfectamente formada, a plena potencia, atravesó el claro y se estrelló contra él. Uou cayó hacia atrás, golpeando el suelo, y ella astutamente marcó el parpaleo de su arte fénix cuando fue descartado para no agotar innecesariamente sus reservas. Y entonces Inata lo vio. Uou se hundió en el suelo en la flanja de sombra proyectada por la pila de piedras volcadas. Se fundió en él como si se hundiera en un charco de agua, desapareciendo por completo en la superficie. Él se había ido, completamente desaparecido por un momento, y su Yakugan estaba en alerta máxima cuando Uou reapareció, saliendo de una sombra varios pasos a su izquierda. Se mueve a través de las sombras. Así es como cierra la brecha entre él y su oponente. Forzó un chakra puntiagudo y afilado en las puntas de sus manos ahuecadas, doblando el chakra que era lo suficientemente fuerte como para bloquear los golpes de espada de Uou mientras él la atacaba salvajemente, como si tratara de talar un árbol. Esta tendencia de las tontas de Leaz peleando batallas que no pueden ganar, es de mal gusto y degradante. Uou acercó su rostro al de Inata, saliva volando, presionando su Dao contra la pared de chakra azul iluminada de su protección divina. Aunque son más patéticas que los hombres, al menos las kunoichi tienen un poco más de coraje. Le dio una patada en la rodilla para doblar su pierna, pero Inata reaccionó hábilmente e inclinó sus manos para cortar con chakra preciso, cortando el acero del Dao de Uou. La parte superior de la hoja silbó en el aire y cayó al suelo, dejándolo con la empuñadura de una espada y unos centímetros de Dao recortado. Enfurecido, arrojó su arma rota a un lado y lo persiguió, más cerca de la pared de la arena, y neutralizó su gusu por su esfera giratoria y completa de protección divina. Inata se sintió segura de que le faltaba la fuerza para atravesarlo con sólo sus manos desnudas. Tendría que gastar más energía para lastimarla. Tan seguro como salió el sol, Uou volvió a aprovechar su arte Fénix Tao, reforzando su fuerza con su aura, y con gran ímpetu y fuerza tropezó con Inata cuando ella cayó al suelo a propósito y pateó las piernas de Uou con una tijera para golpear. El akimbo. Se alineó idealmente con la pared, tartanudeando para agarrarse a sí mismo, y mientras estaba de espaldas, Inata lo aplastó con una segunda formidable ola de vacío mientras se levantaba. Uou fue aplastado contra la piedra y el yeso con la cara primero, su aura parpadeando, y Inata cargó contra él con un grito de sangre caliente. Para entonces, su barrera de chakra Tao se había agotado, y sólo permaneció para defender sus puntos de chakra vulnerables por un latido antes de desaparecer. Inata sintió el agarre y el marchitamiento del tenketsu bajo las yemas de sus dedos. Luego, antes de que pudiera cerrar 64 puntos como había imaginado, Uou se había deslizado hacia una sombra bajo los pies para escapar. Sus dedos puntiagudos abrieron terribles agujeros en la pared cuando falló. Inata se dio la vuelta y buscó con su keke y henkai, desesperada por localizarlo. El equilibrio entre la ofensiva y la defensa de Uou pareció inclinarse demasiado a favor de uno u otro. Como estaba más preocupado por hacer daño, sus propias defensas habían disminuido. ¿Seguirá tratando de alejarse de Miss y deja su cuerpo vulnerable? Inata persiguió al Niniwa que se retiraba a través de la arena, sin importarle a Shikamaru mientras él se alejaba ansiosamente a un lado. Ella le disparó otra herpalma a Uou, viendo como él se agachaba debajo de ella en una sombra, y salía a su lado, su anillo de Tao Ar se iluminaba como una técnica importante. Con los ojos locos y los dientes al descubierto, Uou envolvió una mano alrededor de su muñeca y sostuvo su mano libre plana en un símbolo de confrontación. Ella sintió claramente un cambio, un estremecimiento de energía inusual, pero no podía describir la disparidad de partículas que han de ser expulsado fuera de Uou, dejando solo detrás de la energía Yin. Y el tirón expandió sus sombras en el suelo a sus pies, extendiéndose ampliamente, elevándose con tridimensionalidad, y los envolvió en una gran cúpula de tono negro. La trampa de las sombras aterrorizó a Shikamaru, ya que se había tragado a ambos competidores y los había ocultado de la vista, y solo había una cúpula oscura para que los espectadores la contemplaran. Shikamaru corrió hacia el extraño espectáculo de una técnica y apoyó la mano sobre ella, sintiendo la composición desequilibrada, sorprendido de que algo sobrecargado de energía Yin tomara forma física. Esto no puede, ¿cómo? Pensé que Yan es lo que construye las propiedades físicas, lo golpeó con un puño. Robusto. Oh, eso no estuvo bien. No podía ver a través de él y no podía moverlo. Shikamaru retrocedió y sostuvo una señal con la mano para su Shadowbin, empujando la cúpula con su propia manipulación Yin. ¿Es esto incluso el chakra haciendo esto? No se sentía exactamente así. Gotas de sudor corrían por los lados de su rostro cuando gradualmente se dio cuenta de que estaba alimentando la cúpula con su zarcillo de sombra. Rápidamente, Shikamaru retiró su técnica y sacó la radio bidireccional de su bolsillo. Okage-sama, este es oficialmente un tiempo de espera, pero me reservo el derecho de cancelar todo esto. Esta maldita cúpula es impenetrable. Cambio. Esperó preocupado mientras la radio crepitaba antes de la respuesta de Tsunade. Bajaré enseguida. Ella le aseguró. También recibió comunicaciones de Gaara, Yugao y una radio auxiliar que probablemente Kakima estaba compartiendo con el grupo de Kakashi. Frustrado, Shikamaru cambió el canal para llamar al panel de decisiones, esperando que el élder Teteso no le respondiera cuando le pidiera ayuda. En cambio, la voz de Shimura Danzo se apagó hacia él. Nara-san, ¿cuál es la naturaleza del problema? Ese jutsu es opaco y obstruirá tus juicios. En serio. Shikamaru se mordió la lengua para no ponerse demasiado descarado con el despreocupado director de la fundación, ¿tiene alguien que esté familiarizado con Jin o Jan Rilis? Esa es la naturaleza del problema. Necesito que alguien lo revise. Cambio. Danzo también se ofreció a inspeccionarlo. En cuestión de minutos, la mayoría de los radiodifusores se habían reunido en la arena para evaluar la anomalía y tratar de disiparla. Qué raro intermedio fue tener una congregación de ninjas de alto rango examinando un Shadow Dome impermeable. Shikamaru estaba desconcertado al ver que los esfuerzos combinados de Tsunade y Gaara para aplastar o perforar la cúpula no produjeron cambios. Por si acaso, Tsunade lo golpeó por segunda vez. Se apartó y se detuvo junto a Gaara, suspirando y frotando su puño. Esto desafía lo que tipifica el jutsu de liberación de Jin. Son técnicas intangibles, visionarias, complejas, no una manifestación física, Tsunade ladeó la cadera y cruzó los brazos, mirando fijamente hacia la cúpula, y lo que sea que Uo esté haciendo allí, él no quiere que Inata tenga ayuda de ningún tipo. Estaba cansado. Gaara señaló, abrió su defensa descuidadamente más de una vez. Quizás sí, pero ahora tiene esto Tsunade señaló con el pulgar la bóveda negra. Tsunade se volvió hacia Danzo, que estaba a unos metros de Kakashi y su pandilla dejó un enempánico. El anciano presionó la yema del pulgar contra la cúpula, frunciendo el ceño y palpando a su alrededor. Lo golpeó con su bastón y una espiral del chakra de la naturaleza del viento salió del obstáculo de manera ineficaz. Danzo murmuró para sí mismo antes de cruzar hacia el ocaje. Apliqué un jinko un terseal. Él le informó, en el lado opuesto, Kakima San y Kakashi San también aplicaron los suyos. Los tres eran completamente inadecuados y parece que, esta cúpula no responde a los contadores de sellado. Se frotó la barbilla con desconcierto, ¿ha habido alguna vez una técnica que no recalibra sus propiedades de luz y oscuridad inmediatamente después de tal intervención? No soy yo quien debe preguntar. Tsunade estaba tensa, empujando más allá de la reunión que estaba comenzando a acercarse a ella, angustiada e indefensa. Acarició ligeramente el brazo de Kakashi mientras él luchaba por manipular la cúpula. Kakashi. Okage-sama. Counter-sealing parece ser, gruñó furiosamente y se cayó, nunca es ineficaz. ¿Cuál es el significado de esto? Es un arte Tao. Kakashi explicó en voz baja, esto no es algo que podamos deconstruir con ninjutsu. Entonces, ¿qué sugieres? No tengo sugerencias. Solo otro Tao-ar podría desglosarlo. Entonces, ¿dónde encuentro un Tao-ar counter? El Okage resopló. No lo haces. Los hombros de Kakashi se hundieron cuando lo admitió, nadie en este pueblo vivo hoy puede usarlos. Esa, no es la respuesta que estaba buscando. Ella siguió caminando, los tacones crujiendo sobre la grava, y le indicó que la siguiera. Se reunieron con el pequeño foro de veteranos preocupados y expertos disponibles. Muchos miraban con simpatía a varios miembros del clan Yuga que habían descendido y golpeaban agitadamente la cúpula, mirando con sus límites de sangre para descubrir que ni siquiera el Yakugan podía ver más allá de la densa oscuridad. Yuga Anabi también había llegado a la escena y gritaba estridentemente el nombre de su hermana mientras atacaba la cúpula, una y otra vez hasta que Yugaide Yasu la recogió. Ella protestó y se agitó mientras él la escoltaba para reducir el histriónico. Mientras otros miembros del clan Yuga se unían abatidos a los veteranos de la conferencia y los socorristas, Yashi se quedó solo, acariciando con las manos la cúpula. Alguien debería decírselo. Kakashi recomendó, mirando de Tsunade y Gaara a Kurenai, quien se retorcía las manos con aprensión, se suponía que este combate no iba a tener lugar. Va a querer culpar a alguien si algo pasa. Ella estará bien, afirmó Kurenai severamente. Sé que queremos creer eso Kakashi dejó de hablar cuando chocó con él, apresurándose hacia un grupo de ninjas del clan Sarutobi. Kak y Mayasuma cruzaron el área hacia Yashi, siguiendo a Sarutobi Netsuke, el líder de facto de su clan y un veterano visiblemente afeitado. Shikamaru también se unió al grupo que parecía tener algún tipo de idea de cómo responder. Netsuke agitó una mano hacia Konohamaru con desdén cuando su hijo apareció para participar en la acción, y Ebisu sensei gentilmente se llevó al niño antes de que se enredara en el drama. Netsuke miró a su hermano Yakurenai, quienes estaban taladrando agujeros en su cabeza con sus miradas, y luego a su murmurante esposa, la mano derecha, Kakima. Ella se estaba riendo y hablando en voz baja en mosaico Nionguanwenawonleum, a quien Netsuke había entregado a la audiencia. ¿Puedes preguntarle si puede derribarlo? Netsuke le preguntó. Se corrió la voz de las comunicaciones por radio de que él entiende Taoars. No te hagas ilusiones. Kakima suspiró y le habló al anciano. Wong, puedes tú o tu nieto y... U, puedes desconectarte, tuvo que improvisar palabras que no conocía, ¿esta técnica? ¿La burbuja? Lo dudó. Él respondió honestamente. Déjame echar un vistazo, Lady Monkey. Wong Leung se tambaleó hasta la estructura negra y así se hizo a un lado para darle espacio para un examen. Lo analizó con pinchazos con los dedos y un buen olfato de nariz. El anciano aplaudió, dobló las rodillas y luego dio una palmada en la cúpula con un grito. Refunfuñó para sí mismo cuando no pasó nada. Kakima se detuvo a su lado, esperando una actualización. Nunca fui bueno en estos hechizos. Wong Leung confesó. Por eso no me tomaron como discípulo de un maestro del Tao cuando era joven, aunque deseaba desesperadamente ser entrenado. Me falta suficiente ki de cultivo, entonces no puedes romperlo. Confirmó Kakima. Lo siento, Lady Monkey. Simplemente, no soy lo suficientemente fuerte como para jugar con tanto ki oscuro. Wong miró con tristeza mientras ella regresaba a Netsuke para confirmar sus temores. Luego miró a Yashi, que tenía el puño cerrado y la frente pegada a la cúpula, los ojos cerrados, como si sus pensamientos por sí solos pudieran derribarlo. Su hija. Wong Leung señaló lo obvio en Nyong'o, llamando la atención de Yashi, ¿puedo oír? ¿Qué? Yashi alzó las cejas, sí, por supuesto que puede. Lamento que nos encontremos en estas terribles circunstancias, buen anciano. Sé que has hecho mucho por mi sobrino, Neji. Wong asintió, Neji, hizo mucho por mí, y por mi nieto también. Yashi rió levemente, sorprendido de que incluso en este, uno de los momentos más bajos de su vida, hubiera un toque de gracia en él. Su hija, no puede ver. No puede ver. Wong Leung continuó explicando su punto lo mejor que pudo, pero, ella escuchará. Dio unos golpecitos con el dedo en la cúpula, ella necesita escuchar, no sola. Ah. Yashi entendió el significado de Wong, gracias. Wong luego tuvo una epifanía, decidiendo que debería pasar la sugerencia a Kakima, quien podría confirmar a otras almas buenas en Leaz y Villaje que gritaran y comunicaran sus sentimientos a la ninja atrapada. Se apresuró a regresar con su amiga Lady Monkey. Desde su posición, Tsunade se preguntó si tal vez el jefe del clan Yuga estaba perdiendo la cabeza cuando comenzó a gritar y a decirle a su hija que hiciera un agujero en el pecho de uno. Tan pronto como Hinata fue absorbida por el oscuro Tawar, las cosas se calmaron. Uno se alejó de ella casualmente y sacudió sus brazos y piernas, girando su cuello para relajarse. Se quedó mirando en estado de shock, preguntándose si estaba imaginando el repentino alto el fuego. Estaba de pie debajo del centro del y dos el oscuro, la penumbra oscureciendo sus rasgos faciales. Uno ajustó su ropa arrugada y luego se ocupó de su trenza desordenada. Con cautela, Hinata se paró cerca de la pared de la cúpula, desanimada porque no podía ver más allá con su yakugan. No te molestes. Uno le dijo, asumiendo que estaba buscando una salida. ¿Qué es esto? Exigió. Bienvenidos al lindo. Es la pequeña brecha en nuestra realidad que permite a los Taw dotados o videntes dar un paso en las sombras. Piense en ello como la parte más vulnerable de nuestra dimensión. Todas las cosas que no se pueden tocar, lo intangible. Lo bastó. Explicó aburrido. Aquí adentro, no necesito usar Shadow Step contra ti. Tengo la mayor fuerza aquí, en la sombra. Cualquier cosa que hagas será inútil. Puedo hacer más de lo que crees. Hinata le advirtió con un chirrido. Quizás. Hugo se sentó en cuclillas. Cruzó las manos y cerró los ojos. Hinata se dio cuenta de que estaba tratando de recuperar sus fuerzas. Estaba descansando. Escuchó con mucha claridad los gritos de Anabí, que pudo haber estado más allá de la pared de la cúpula. Hinata tragó saliva, considerando que podía intentar retrasar cualquier pelea y esperar ayuda externa. Tardíamente, recordó que puede que no haya una forma de que sus camaradas intervengan contra un artetao. Entrecerró los ojos y examinó a uno. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó Hinata. Abrió un ojo monólido y respondió. Para matarte. ¿Por qué? Porque ella se preocupa por ustedes. Cuando todos ustedes se hayan ido, ella se rendirá más fácilmente. Cerró los ojos y sonrió para sí mismo, no sabes nada de juegos de caza, perla tonta. Joyas protegidas como tú no tienes necesidad de matar y prevalecer sobre tus competidores. He matado antes. Era una débil amenaza, incluso con las manos en equilibrio, acercándose más a él para lanzar un ataque. No era un juego. No lo disfruté. Fue terrible y aterrador. Todos disfrutan el acto, o si no el acto, el resultado. Si no es la euforía o la emoción lo que te satisface, entonces el alivio de la seguridad lo hará. Wu rechazó su objeción de lirios. Aparentemente no es tu deporte. Pronto, eso no va a importar. Hubo un susurro de sus pasos sobre el suelo, y el grito de la voz de Yashi, instándola a atacar. Hinata saltó en la penumbra, preparada para golpear el corazón de Wu con el despiadado Hugh Kenner y él levantó una mano para detener su brazo. Ella tomó su mano libre antes de que pudiera tomar represalias y ponerse de pie. Y luego, se sintió un poco tonto por subestimar su sed de sangre o desesperación, cuando sintió que el clon de la sombra que ella se había escondido detrás de él le cortaba el cuello con una brillante y puntiaguda aguja de chakra. Wu aulló enojado y se retorció, rompiendo su pierna, derribando al clon, y Hinata fue arrojada y rodó por el suelo, en la oscuridad. Wu se levantó de un salto y se secó la sangre de la garganta. Formó sellos de mano, y Hinata coordinó una herpalmo oportuna con su shadow clone, con la esperanza de atraparlo desde dos ángulos. Wu saltó y hizo un tirabuzón en el aire para evitar las ondas de vacío, gruñó y completó los preparativos para su superlativo Minjutsu, Inton. Limbo Fire. Respiró hondo y exhaló una delgada línea de llamas que fue atraída por el toldo negro sobre ellos, encendiendo el interior de la cúpula con un tenue fuego verde pálido. El salvaje calor le picó la piel y la obligó a acercarse al centro del espacio. El clon de la sombra de Hinata tuvo una breve lucha contra Wu, aguantando su uso hasta que derribó un orbe de fuego a voluntades de la sombra ardiente sobre ellos. Quemó la cara del clon hasta que fue destruida y se convirtió en uno. La única opción sensata de Hinata era trabajar en el espacio seguro que tenía, manteniendo al loco Iwanin a distancia con ondas de vacío a distancia. Encantado, Wu saltó con una patada giratoria para lanzar esferas de llamas de Jade hacia ella. Hinata reaccionó automáticamente, usando una rotación para protegerse y rápidamente se dio cuenta de que no podía mantener a raya al daño. Sintió que su cabello, piel y ropa ardían como si estuviera boca abajo. El pánico tuvo una breve guerra con la sensibilidad dentro de su mente, temiendo una muerte dolorosa, y desde la profunda quietud de su conciencia finalmente sintió una gota. Una lágrima rodando por su mejilla. El pensamiento la alivió. Hinata sumergió su naturaleza del agua en su rotación, absorbiendo efectivamente la naturaleza del fuego volátil. Para no dejarse intimidar, Wu rugió y gastó un tremendo chakra tratando de incinerarla, acercándose para dirigir las llamas con Wu. Podía escuchar los ánimos de su padre afuera. Escúchalo citando sus lecciones. Como Anabi y él eran dos naturalezas acuáticas como ella. Una orgullosa herencia familiar. Úselo. Pelear. Úsa lo que me enseñó. Chocó con todas sus fuerzas, golpeando a Wu con bofetadas que se estrellaron sobre él, mojadas y atronadores como una cascada. Aunque su jutsu se extrajo de la energía de su arte Tao, se fue reduciendo en presencia de su naturaleza predominante. Su ropa estaba ardiendo. Su piel estaba en carne viva y rosada por las quemaduras. Fue un duelo en un horno y ya no estaba oscuro. Antes de que el agotamiento se apoderara ineludiblemente de ella, Inat avertió lo último de su concentración en el Misagob Yakugan, esperando ver la salida. El patrón terremolino de la cúpula, el intercambio de energía era cuestionable e inestable. Entonces pudo verlo claramente. La ausencia de Yan cuando todos los chakras preferían un equilibrio de luz y oscuridad, su arte Tao expirará. Un empujón final podría lograrlo, podría desestabilizar la terrible e infernal prisión ligada a su resistencia. Con un sonido que viajó desde los dedos de sus pies, chillando ferozmente, Inat a canalizó más de una gota. Canalizó un río que imaginó en su mente y sintió en sus venas, canalizándolo a través de su chakra y en una sola onda de vacío de la que UO no pudo esconderse o esquivar. Parpadeó mientras devoraban su fuego, casi como si la cabeza de un león coronara una ola del océano, y fue arrastrado, medio consciente del desmoronamiento de la oscura cúpula. UO salió disparado por la fuerza de la última técnica de Inata. De nuevo en el mundo iluminado por el día, parecía como si el océano se hubiera levantado en el estadio. UO se puso a salvo y tragó aire. Yashi escuchó un grito penetrante y belicoso. Un cosquilleo de intuición le advirtió que se retirara, y lo hizo mientras le indicaba a otro ninja de la hoja, desconcertado, que hiciera lo mismo. Algunos no reaccionaron tan rápido como podrían haberlo hecho. Una inundación calamitosa y estrepitosa salió de la cúpula mientras caía en cascada hacia la nada, expiró, y las olas barrieron al Okage, Kaze Kage y a varios otros, aplastándolos contra las paredes del estadio en un violento torrente de agua. El grupo de Sarutobi y su anciano amigo estaban a salvo en las gradas, mirando desde la distancia. Kakashi y otros Hounin se comunicaron con Tsunade cuando la técnica del agua disminuyó en el borde de la arena, ¿estás bien, Okage-sama? Ella los rechazó, agravada, ¿no me veo bien? Se apartó un mechón de cabello empapado de la cara y trató de arreglarse, su vanidad genjutsu aún estaba vigente, eso fue inesperado y grosero. Gracias a Dios que pasó. Kurenai estaba emocionado. Shikamaru se vio obligado a alejarse del juego de etiqueta de Inatayu cuando otra ola creó artificialmente un mar revuelto en la arena. Señaló a los rezagados y les gritó que subieran a la plataforma de observación. Todos hicieron lo que les ordenó, asombrados de que Inata hubiera luchado lejos del control de su oponente. El agua retrocedió y se derramó por los pasillos abiertos del estadio, secando la arena nuevamente. Por un tiempo, Inata había perseguido a Uo con puños de león gemelos, con la esperanza de usar la última onza de su fuerza para aplastarlo en la tierra. No se sabía si la cobardía o la esperanza de sobrevivir a ella impulsaron a Uo a huir dentro y fuera de las sombras con su shadow step. Tenía menos gusto por la lucha, con su chakra disminuyendo. Tal como estaban las cosas, Inata también estaba merodeando alrededor de las dragas de sus reservas para atacarlo. Uo encontró un escondite en una grieta, aunque no podía esconderse de su límite de sangre. Inata se quedó quieta, oxigenada y temblorosa, la verdad comprendió. No le quedaba chakra que pudiera gastar. Estaba gravemente quemada. Inata podría llamarlo un vaso medio lleno para que ella sobreviviera a la técnica diabólica de Uo, y luego estar demasiado sin aliento para dejarlo inconsciente al final. Ella miró hacia adelante, su boca temblaba tristemente mientras observaba hermosas formas celestiales que trascendían los hilos de la realidad del mundo, pictogramas y símbolos transparentes, distantes y cercanos a la vez. No serviría de nada emplear el Misagob Yakugan cuando apenas podía pararse. Sintió que sus piernas cederían pronto. Quizás estaba borracha con ponche. Inata estaba viendo menos de la arena del estadio y más de un extenso césped verde. Además, se sentía como si acabara de tomar un gran sorbo de sopa de miso. Ella era bastante hambre. ¿Qué soy? Sus pensamientos chocaron con un embotellamiento de información sensorial. Su conciencia se estaba quedando quieta, pero también estaba tratando de saltar del barco de nuevo. Y Naruto no se sorprendió tanto esta vez. ¡Guau! ¿Inata? Él se rió a carcajadas, eufórico por su llegada. Sintió que él dejaba a un lado su plato de almuerzo. Naruto estaba sentado en el porche de una casa. Ya de vuelta otra vez. ¿Cómo te fue? ¿Qué estás haciendo? Naruto. Casi se cae de espaldas, pensó ella con tanta fuerza. Por favor. Te necesito aquí. Necesito tomar prestado un poco de chakra, o al menos un buen puñetazo. Ella pidió, puedo. No es que le importara pedirle permiso para tomar prestada su conciencia y sus reservas de chakra. Instantáneamente, el joven descubrió que ya no estaba sentado fuera de la casa de Fukasakuishima disfrutando de un descanso para almorzar. Ella se había apoderado de sus intangibles facultades, colocando a Naruto en medio de un desalineado estadio deportivo de Konoha. Mierda. Iba a decirte que llevarás lo que necesites, pero eh, supongo que estoy aquí ahora. Naruto encontró bastante conveniente que se comunicara directamente con su cabeza, no se requería hablar. El cuerpo en el que estaba, el cuerpo de ella, notó, estaba a punto de volcarse y tomar una larga siesta. Pero un segundo viento había llegado a Hinata cuando el insondable depósito de su chakra la reforzó, permitiéndole animarse y pararse más erguida. Ay. ¿Qué duele tanto? Me quemé. Murmuró para sí misma, frotando sus brazos hacia abajo con una luz curativa, esto me ayudará a sentirme un poco mejor, gracias. Claro, no hay problema. Esperar. ¿Quemado? ¿Qué pasa? Mira allí. Hinata esperó a que Naruto se diera cuenta de que él también estaba viendo a través de su Yakugan, espiando al despiadado Iwanin escondido en una zanja, tratando de reunir algo de energía. Eh. ¿Es como si le faltara algo de pelo o algo así? Naruto, ese es mi oponente de final match, Uho. Ha lastimado a tanta gente hoy. Amenazó con matarnos, se burló y atormentó, explicó en el camino, navegando hacia el refugio de Uho, puede moverse a través de las sombras con Shadow Step. ¿Será difícil de atrapar? ¿Así que I? No. No será difícil de atrapar. Naruto la corrigió, puedo atrapar cualquier cosa ahora. Naruto. Sí, parece exhausto. Tú y yo no lo somos. Podría tomarme un segundo acostumbrarme a ver todo con el Yakugan. Y entiende cualquier jutsu que use ese idiota. Wusu. Taoars. Sí. Entiendo. No tenía idea de lo que significaban esos términos. Tendré que verlo por mí mismo, vamos a sacarlo de su madriguera. Con los ojos muy abiertos, Hinata dibujó sus labios en una línea delgada mientras dejaba que Naruto tomara el control por un momento, formando el sello de mano para un clon de sombras con sus manos. Un grupo de nupes de humo se formó y se dispersó, llenando la arena de doppelgangers Hinata. Desde su puesto de vigía, Shikamaru maldijo en voz alta ante el milagro que estaba presenciando. Él estimaría que Hinata estaba a punto de colapsar por el agotamiento del chakra, y luego sacó un más shadow clone jutsu de su sombrero de trucos. Ahora lo había visto todo. Un clon de la sombra solitario se lanzó a la zanja como un paracaidista, enfrentándose a Uyo. Mientras tanto, Naruto estaba dirigiendo a Hinata y frustrando accidentalmente sus funciones motoras impuestas por el cerebro. Ella lo estaba reprendiendo gentilmente por la molestia. Sobre todo, estaba enamorado de las docenas de hermosos, aunque chamuscados clones de su novia que estaban en el estadio. Hinata. Sintió que se le abría la boca, obra de él. Se tapó la cara con las manos y trató de conseguir el agarre que Naruto parecía no poder conseguir. Hinata. Te dejaste crecer el pelo. Es mucho más largo de lo que pensaba. Vaya. ¿Qué es esto? ¿Qué llevas puesto? Él levantó sus brazos, volteando su cabeza para mirar el conjunto la banda, yo podría simplemente, Naruto, por favor. Necesito tu ayuda para terminar este partido. Ella chilló tímidamente. Se sintió halagada de que él se tambaleara por su apariencia. Podría caer muerto, eres tan hermosa. ¿Qué tal si? Su cerebro lo empujó lejos de los controles, saltando cuando uno salió de su escondite, esparciendo piedras y tierra, y arremetió contra la densa multitud de clones. La expresión del rostro de Liwanin era escéptica. Esta multitud masiva de kunoichi era ciertamente falsa. Fue solo después de haber golpeado, bloqueado y aplastado a Wusu una docena de clones de sombras antes de que Wusu se diera cuenta de que no estaba atrapado en un genjutsu. Hasta el último Bunshin era real, y estaban atacando con más cuidado, calculando sus reacciones y adaptando sus combinaciones a él. Se agachó bajo dos airpalms antes de que un tercero lo golpeara, arrojándolo hacia los lados, y lo gritó de frustración. Golpeó con la mano a Hinata mientras pateaba a un clon en la boca, ¿Cómo estás haciendo esto, moza? Agotaste todo lo que tenías para escapar de mí. Obviamente no, calvo. Hinata replicó y luego palideció ante sus palabras. Naruto estaba hablando. Luchó contra esa característica por un momento. Ah, bueno, eso enfureció aún más a uno. Se deslizó de un lugar a otro con Shadow Step, evitando metódicamente a los Shadow clones y eliminándolos individualmente mientras volaba hacia un lugar seguro. ¿Es un tonto resbaladizo, no? Naruto estaba emocionado, por las nubes, rebosante de adrenalina. Voy a probar algo que sea más mi estilo. Lo que sea que estés haciendo, ese ataque con Eran Stingding, intenta conseguir que uno o dos clones hagan eso y acércalo a nosotros. ¿Qué somos? Decidió no cuestionarlo. Hinata hizo un gesto para que los clones de sombras cercanos se acercaran en un movimiento de pinza donde Hugo salía de una sombra en el suelo de la arena. Cargó con otro paquete de clones a su izquierda y derecha, observando divertida cómo se desarrollaba como un reloj. Hugo evitó las Air Palms y Shadow dio un paso hacia los clones ofensivos, eliminándolos a ambos. Nunca, nunca esperó el cabezazo. Los ojos de Hugo se cruzaron, el aire salió de él cuando fue arrojado de nuevo al puño de otro clon Kunoichi, y el clon lo golpeó como un camión, hacia arriba, y sus compañeros clones patearon al Grandstander simultáneamente en el aire. La cabeza de Hugo estaba terriblemente sacudida mientras se elevaba al aire libre, escuchando un grito inusual con cada golpe, y Hugo. Entonces, la caída del talón de un clon bingo desde arriba, Inata barraje. Hugo rompió un diente frontal cuando golpeó el suelo con la boca primero. Angustiado y ensangrentado, Hugo se hundió en la seguridad de una sombra para escabullirse. Eso funcionó. Inata estaba fascinada, ¿podemos coordinar algo así de nuevo? Claro que sí, no es tan duro. No parece que nadie esté de su lado hoy. Nadie lo estaba. Inata confirmó, creí que no estaba luchando sola hoy. Lo creí. Será mejor que lo creas chica. ¿Wah, qué está haciendo ahora? Preguntó Naruto cuando el aura de Phoenix Taohar de Hugo cobró vida en el lado más alejado de la arena. Está todo resplandeciente. Naruto, ese es el Taohar que le da poder. No podrá aguantarlo por mucho tiempo, ella le contó los hechos, su Usu, un, Taijutsu es mucho más fuerte cuando usa esa técnica. Para enfatizar, Hugo estaba devastando el ejército de clones de sombras de Inata. Naruto frunció el ceño en desaprobación con el rostro de Inata. Un equipo de clones de las sombras se marchitó y se extendió, lanzándose a rotaciones para preservarse. Esta instancia, sin embargo, le dio una pista a Uau sobre quién era el creador. Cerrando la brecha entre ellos, se estrelló contra Inata con un ala de aura de Phoenix, arrojándola por la arena con un gruñido gutural. En el vuelo que cruzó el estadio, Naruto extendió una de las manos de Inata y plantó una fórmula Jutsu, cepillándola de su dedo y colocándola en el suelo de tierra. Se doblaron y rodaron para detenerse de manera segura. ¿Qué fue eso, Naruto? ¿En mi mano? Mi fórmula. Podríamos necesitarlo, si él va a ser todo un loco y loco con nosotros. Limpió la suciedad de la ropa de Inata y tartamudeó cuando accidentalmente tocó su pecho. Ese paso en falso se pasó por alto cuando Uau volvió a cargar, alejándose de la última infantería de siete clones de las sombras. ¿Qué hace la fórmula? Preguntó Inata, respirando con dificultad, uniéndose a sus clones para distraer a Uau, con la esperanza de abrir su ahora muy estricta defensa. Podemos saltar a él con Flying Thunder Go. Eso lo atrapará. Plantaremos uno grande en su fea taza. De manera encubierta, mientras estaba aterrorizada por el aliento de fuego de Uau y el desenfrenado Uusu, Inata dejó que Naruto aplicara sus pequeños sellos de fórmula por toda la arena. Su cabeza casi fue arrancada de sus hombros por un Phoenix Kick volador, pero Naruto se retiró para dejar que los instintos de Inata tomaran el control, y ella se defendió del ataque con un muro de protección divina. Dos Shadow clones corrieron en su ayuda y volaron a Uau con ondas de vacío, marcas de deslizamiento marcando el diámetro del estadio mientras se incrustaba en sus pies. Dispara que es genial. Has trabajado en algo de Rat Jutsu, Inata. Sus clones fueron estrangulados, finalmente superados por el aura de Uau y el rápido paso de las sombras. Naruto tomó prestado el control de nuevo, se disculpó y le pidió a Inata que respirara profundamente unas cuantas veces y actuara como un centinela mientras él sentía alrededor de sus caminos de chakra y tenía una idea de la manipulación de genas. ¿Ambos somos diestros, no? Bueno, no importa. Voy a poner esto en marcha y Naruto fue responsable de que Inata sacara la lengua de su boca en concentración, y también hiciera girar el comienzo del Rasengan en la palma de su mano. Siguió la pista de Uau con Subyakugan, mirándolo acechar y correr a través de las sombras como una bestia, acercándose a ella de nuevo, un solo objetivo. Naruto, ¿cómo puedo usar el Rasengan sin extrañarlo? Él podría. Hola hermosa, no vamos a dejar que se acerque a nosotros, vamos a saltar hacia él. ¿Lo ves saltando? Siempre a través de las sombras, ¿verdad? Si nos paramos aquí en esta zona soleada, saldrá de esa gran sombra de esa pila de rocas frente a nosotros. Idiota predecible. ¿Pusimos un serio allí? Si, lo siento. Quiero decir, rodamos y marcamos muchos puntos, pero ese es uno de ellos. Siempre podemos probar otra posición si esta no funciona. Él cargó su mano con una tonelada métrica condensada de chakra, pero si ese tipo puede seguir caminando después de esto y bueno, maldita sea. Incluso Erosensei necesita un tiempo para superar un golpe de Big Ball Rasengan. Ese viejo pero. En un abrir y cerrar de ojos, Uo desapareció. Inata sintió que su corazón palpitaba en su caja torácica, espantoso. No te preocupes. Golpea la maldita cara de ese idiota con esto. Tú haces los honores. Solo parpadearé para ti. Naruto y su voz estaba trinando. Ya ganaste, mira ese tonto. No quiere aceptarlo. Está demasiado orgulloso para darse por vencido, por lo que preferiría aprender por las malas. Oye. Ahí va Eli. Uo de hecho se lanzó fuera de la sombra de la cantera, volando en un salto, resplandeciente con su tower. Guiado por un movimiento intuitivo, Naruto indicó que debería girarse, y Inata giró y tomó impulso como si estuviera atacando a alguien detrás de ella. Al instante, fue reposicionada, siguiendo con el movimiento. Cortesía del notable destello de velocidad de Naruto, Inata se dio cuenta de que fue teletransportada abruptamente detrás de uno. Y para descargar algo de agresión reprimida, Inata soltó un aullido con rectitud mientras golpeaba la bola giratoria de energía contra el bruto, Rasengan. Oh, hizo mucho más daño de lo que esperaba. La inercia de uno era un enigma de la física, la velocidad cambiaba peligrosamente y lo aplastaba contra el suelo de tierra en un cráter del que la mayoría de los meteoritos no podían jactarse después de golpear el planeta. Su fónyx Taohar parpadeó como el último suspiro de una bombilla del sótano. Los escombros se esparcieron por todas partes en una nube de polvo, y Inata cerró los ojos y la boca para evitar comer tierra, todavía capaz de rastrear a uno con el Vyakugan. Por lo que parece, tenía varios huesos rotos, y algunos de sus dedos no estaban en sus ángulos correctos. En ese momento, no había intentado defenderse en absoluto. Ahora, uno se acerraba a la conciencia por un hilo delgado, gimiendo de dolor. Todavía saltando con impulso, Inata dio la vuelta para corregirse y se quedó en el rellano. En ese instante de paz, a Naruto le hizo cosquillas el pelo errante desplazado en su nariz, y se lo sopló a un lado juguetonamente. Vaya, no puedo esperar para pasar mis manos por este cabello. Oh. Tú. Él cargó sus dedos a través de él. Naruto. Inata podía escuchar su risa interna. Ella miró de nuevo a Uro, sorprendida de que tuviera una apariencia de fuerza de voluntad para escabullirse a través de una sombra nuevamente, está tratando de escapar. Sí, como si eso fuera a pasar con su pierna rota como está. Cogelos. Inata saltó detrás de Uro, ignorando la ensordecedora ovación en el estadio, y con una floritura de paso gentil se giró, golpeando la pierna lesionada de Uro con su pie. Gritó y se dobló, en un lugar demasiado soleado para huir, y Inata se abalanzó sobre él con un golpe de 64 puntos. Naruto notó el diminuto tenketsu del tamaño de una cabeza de alfiler a lo largo de los caminos de los chakras de Uro, las lesiones internas que el Rasengan le había infligido, y el latido aterrorizado en el pecho de Uro mientras sus manos de Uro suenan lentas como la melaza en comparación con la probada y verdadera yuga de Inata. Conclusión. Su asiento de primera fila de los movimientos, la respiración, los golpes, el juego de pies, el cuerpo ligero y ágil que bombardeó a la cobardado Iwanin, tirándolo hacia atrás y hacia atrás hasta que estuvo extendido en el suelo, Naruto fue educado por la experiencia. ¿Alguna vez fue increíble? Estoy tan feliz de estar aquí contigo, te he echado mucho de menos. Pateamos traseros. Aunque hiciste la mayor parte del trabajo de campo antes de que yo llegara, su novia. Su querido, Inata Naruto se sobresaltó, su visión se comprometió cuando comenzó a ver un tramo de césped verde frente a él una vez más, rodeado de vistas y aromas del valle del sapo. La llamó con su mente mientras la conexión se agotaba, tratando de aferrarse a esa fibra de su queque y genkai. Pero la técnica se había agotado y su concentración había vacilado, por lo que dejó a Naruto para dejarlo a salvo en la exuberante montaña en su propio cuerpo. Inata se quedó temblando y no bajó el brazo mientras miraba a Uro. Estaba arrogado, inconsciente. Cuando sintió una mano tocar su hombro, Inata se asustó con un chillido. Shikamaru le dio una mirada dudosa y le preguntó si estaba toda de una pieza, definitivamente viva, y qué demonios acababa de ver. Tartamudeó en un intento de explicar, pero se apagó cansada. Shikamaru se arrodilló junto a Uro para determinar el alcance de su paliza. Sin el micrófono de la camisa, levantó la radio para dar un alegre informe a varias personas ansiosas. Cada dolor y picadura regresó, haciendo que Inata se estremeciera y se encogiera de hombros, apoyando sus piernas con la esperanza de no volcarse. Curiosamente, la mayoría de sus quemaduras se habían curado, pero le quedaban algunos otros rasguños y esguinces. Cerró los ojos y trató de respirar, notando la ausencia de Naruto. Naruto kuni lamento no poder tenerte aquí más tiempo. Si solo fuera por unos momentos más de conversación, eso hubiera sido bueno. Ella suspiró profundamente, siempre siento que estás ahí para mí en todos los sentidos, en todo lo que hago. Y lo estabas. Me ayudaste a lograr algo importante para nuestro pueblo y nuestros amigos. Inata batió sus labios, sedienta, y luego le dio a Shikamaru una mirada extraña mientras ceremoniosamente tomaba su mano y levantaba su brazo en alto. Ella se resistió a él cuando hizo un nuevo anuncio, según la revisión del panel de decisiones de Leaz Villaje y Miyamado, el ganador del partido de la ronda final y el campeón del torneo de examen de selección de Chunin anuales Yuga Inata. Estaba agradecida de que Shikamaru le sostuviera la espalda cuando estuvo a punto de tropezar, sacudida por los vítores y la fanfaria de los espectadores del estadio. Ella miró tímidamente alrededor de la circunferencia de la arena, no acostumbrada a la atención del público y al caos puro de los asistentes al torneo que se quejaban o alababan el último partido del examen. Sintió que se acercaba un nerviosismo. No mucho después de la llamada de Shikamaru, el ninja médico se reunió bajo la vigilancia de la fuerza de seguridad para sacar a Uyo de la arena. Casi al mismo tiempo, Inata se dio la vuelta y fue aplastada frontalmente contra Sakura, sofocada por los abrazos de amigos cuando Shino, Le, Ino, Chouji y Kiba llegaron para gritar felicitaciones. Eres un mentiroso. Sakura sostenía su cabeza, con los ojos llorosos y sonriendo, dijiste que no ibas a pelear. ¿No te das cuenta de lo peligroso que es eso? Por supuesto. Inata no podía hablar por encima del estruendo de sus amigos, incluido Shikamaru. ¿Qué fue eso? Al final. Santo. Verdaderamente una pareja increíble, Inata-sama. Deberías haber visto lo angustiados que estaban los Hounin cuando se levantó la cúpula de las sombras. Ese cobarde, ¿cómo diablos aprendiste a hacer eso? Exterior con cara de ángel, interior rudo. Ese era Ino. En Eno, hice lo que cualquiera de nosotros hubiera intentado hacer. Inata trató de restarle importancia. El grupo se relajó y le dio al campeón algo despacio, y se calmó cuando los líderes de la aldea se adelantaron para reconocer a Inata. Tsunade parecía como si todavía se estuviera secando después de haber sido salpicada. Descansó sus manos sobre Inata, repasando algunas heridas notables con una luz curativa. Jovencita, sus acciones durante el partido fueron demasiado imprudentes para etiquetar ese buen juicio. Espero que sepa que no tuvo que ir tan lejos para ser reconocida. El Ocage la amonesto. Mientras estabas atrapada, la mitad de tu clan estaba aquí abajo y estaba a punto de aullar al cielo en pánico. No era mi intención preocupar o molestar a nadie. Jo, un, fue que yo, Inata cruzó las manos y dijo. Sabía que podía hacerlo. MMM. Tsunade implinó la cabeza hacia Gaara, ¿qué piensas, Kazekage-sama? Creo que deberías darle la bienvenida a tu servicio como tu más reciente Chunin. Gaara recomendó calurosamente. Tsunade sonrió burlonamente y decidió, bueno, si el Kazekage está convencido, permíteme otorgarte el rango Chunin aquí, Inata. En vista de todos los que te observaron hoy, nadie puede disputar tu actitud. Gracias, Tsunade-sama. Ella se asomó. También. La Ocage bajó la voz y se inclinó cerca de la oreja de Inata, vas a necesitar explicarme algunas cosas mañana. Entiendo. Tsunade estaba dándole palmaritas en el hombro de nuevo, gritando quejas al grupo de Hounin que estaban cruzando para unirse a la Tsusma. Inata aceptó con mucho gusto un abrazo de Gaara cuando le dijo. Algunos de tus talentos, me parecieron muy familiares. Por mi cuenta no podría usar. No tienes que validar lo que pasó. Ambos sabemos que Naruto no quería perderse este examen. Gaara le aseguró, obviamente, no puede evitarlo. Ella se rió ante la idea y luego aceptó amablemente los cumplidos de Natsumi el Oshikage y Tazuna el constructor de puentes. El frenesí de la gente y las felicitaciones se prolongó durante un rato antes de que Inata notificara a Sakura de su intención de escabullirse en busca de aire. Cómodamente, se escabulló y atravesó un pasillo de la explanada antes de que llegaran los miembros del panel de decisiones para ofrecer sus rígidos sentimientos. Ese segmento del pasillo interior aún no estaba lleno de gente, y Anabi encontró fácilmente a su hermana allí. Agarró a Inata en un abrazo corriendo. Oh. Cuidado. Me siento débil ahora. Inata le informó. Anabi, yo, me asustaste. Anabi aplastó las mejillas de su hermana, y agregó. Asustasteis a papá. Todos. Y luego salisteis de la cosa negra y, liberación de agua. Y esos Jutsu. ¿Cómo los usaste? Puedo contártelo todo más tarde. En casa, solo nosotros dos, si eso es lo que quieres. Inata apartó las manos de Anabi de su rostro y las apretó, podía oírte llamándome. Y sí. Las cejas de su hermana se arquearon, todavía un poco nerviosa. Gracias. Anabi resopló y rechazó el sentimiento, ah, de que sirvió de todos modos. Simplemente nos hicimos ver como lunáticos gritando en público. Nuestros ancianos del clan estarán encantados. ¿No lo son siempre? Se deleitaron con su abrazo por un poco más de tiempo antes de que Inata le notificara, quiero contárselo a Negini Isan. ¿Puedes encontrar a papá y a todos los demás que quieran pasar por el hospital? Seguro. Papá ha estado buscando a ese viejo maestro Negini Isan con los trenes. Dijo que quiere agradecerle. PFT. Anabi se encogió de hombros, le diré. Se separaron y partieron en direcciones opuestas. Inata se alejó, adelantándose a la multitud que comenzaba a salir del edificio hacia las salidas. Siguió la avenida principal hacia la parte alta de la ciudad, trotando sólo una parte del camino antes de reducir la velocidad para ahorrar fuerzas. Inata sonrió para sí misma mientras trotaba por las puertas automáticas, imaginando lo que su hermano mayor y su hermana mayor tendrían que decir. Luego, una secretaria brusca la detuvo en la recepción. ¿Examen de Chunin? El empleado arrastró las palabras. Sí. Quiero visitar a un paciente. Ella asintió cortésmente. Lo siento, pero parece que necesita ser admitido. Estás bastante golpeado. La sonrisa predeterminada de Inata vaciló, sólo estoy aquí para visitar ahora. Preferiría descansar en casa. La secretaria se inclinó hacia adelante para oler su ropa, ¿te prendieron fuego o algo así? Vamos, necesitarás un médico se interrumpió, intimidado por la mirada de Subyakugan mientras Inata se inclinaba sobre el mostrador. Las venas erizadas en las esquinas de sus ojos. Estoy aquí para una visita. Repitió. R. Correcto. ¿Qué paciente? El graznó. Yuganeji. Ah. Sólo un segundo, la secretaria ojeó la lista, está en el segundo piso en la habitación 240. Por favor, tenga en cuenta que el horario de visitas termina a las 10 pm y Inata se alejó antes de que él completara su charla de rutina. Continuó por el pasillo, esperando no verse demasiado peor por el desgaste. Algunas enfermeras la miraron dos veces mientras pasaba. En el segundo piso, Inata se tuvo en un baño para examinarse a sí misma y se sorprendió por las manchas en su rostro, su cabello enredado, y los andrajos y lágrimas en su atuendo, algo carbonizado y para nada tan presentable como se veía. Mañana. Inata se lavó la cara en un fregadero y se limpió la suciedad. Una solución rudimentaria. En el pasillo del ala este del hospital, estaba tranquilo y había menos enfermeras deambulando. Inata sintió que podía salirse con la suya corriendo por el tramo final, contando los números de las habitaciones. Luego, irrumpió con entusiasmo en la habitación 240 con un anuncio. Lo hice. Gritos de sorpresa y sueño sonaron cuando Inata se paró en la puerta y vio que había despertado ruidosamente a Neji, y se acurrujó junto a él, Tenten se sentó alarmada y parpadeó rápidamente. Se calmaron y miraron a Inata, anotando la hora en el reloj de pared. Oh. ¿Estabas descansando? Lo siento. Inata levantó las manos en señal de disculpa. No, puede esperar, ven aquí exigió Tenten, estirando su brazo cuestionable hacia la chica. Inata se acercó a un lado de la cama y se movió hacia el abrazo con alegría, me parece que no te rindiste, y eso es así, lo sé, o Neesan, fue impulsivo pelear con Uyo. Neji también se sentó. Lo hizo descuidadamente y se golpeó la parte superior de la cabeza con el brazo extendido del monitor de signos vitales al lado de la cama. Gimió y presionó una mano sobre el nuevo bulto. Impulsivo no es el término que usaría cuando hablo de Uyo. Planeamos todo el día cómo tratar con él. Tenten reprendió a Inata antes de hacer un giro de 180 O, y suavemente preguntó. ¿Pero estás bien? Estoy bien. Gané. Sus mayores, despeinados en la cama, emitían sonidos de jubiloso triunfo y preocupado asombro. También estaban un poco agarrados. La apretujaron en un abrazo, suspirando. Neji murmuró un regaño a su primo, sorprendido y aliviado, hicimos todo lo que pudimos para que no tuvieras que enfrentarte a él, no seas tan precipitado, en el futuro. No lo haré, Oni y San. Se movió para sentarse en el borde de la cama. Tenten levantó un mechón de cabello de Inata y se lo pasó por las fosas nasales, Woa. ¿Te quemaste? Definitivamente vas a tener que recortar estas puntas, sí, Uo hizo todo lo posible para prenderme fuego mientras estaba acorralado por un tower. Inata asintió mientras lo recordaba, pero dio poder a mi liberación de agua. Gracias a Dios Tenten la palmeó y sonrió, supongo que si pudieras mojarme, no podría ser más difícil ahogar su lamentable trasero. No fue tan difícil en absoluto. Neji preguntó por fin, ¿así es como lo derrotaste? Yo, bueno, no exactamente. Le dirigieron miradas largas, mudas y expectantes. Un, Inata juntó los dedos tímidamente, recientemente, he aprendido que cuando uso el Misagob Yakugan, me permite superponer mi conciencia con la de otra persona. A veces. Hemos oído hablar de eso. Neji concedió. Hoy, tomé prestada la conciencia de otra persona. Y Chakra, y Jutsu. Ah, Tenten sonrió y movió las cejas hacia Inata con complicidad, las chicas estábamos hablando de eso antes. Bueno, no quiero discutirlo aquí, en casa sería mejor. Chilló Inata. Neji no lo entendió del todo. Chakra y Jutsu prestados. ¿Cuyo? ¿Cómo se lamentaba de no estar allí para ver el partido de Inata? Entonces, un fuerte estrépito en el exterior les llamó la atención. Inata saltó ligeramente de la cama, preguntándose cuál era la fuente de la chusma que venía del pasillo. Mientras asomaba la cara con curiosidad y cautela fuera de la habitación 240, vio que Sakura, Shino y el resto de sus amigos se estaban acercando a la habitación de Neji. Se veían tan confundidos por el eco del ruido como Inata. Oye Inata, ¿escuchaste eso? Sakura se acercó a ella, frunciendo el ceño mientras pensaba, los hospitales no permiten ruido excesivo. Un gerente de piso vendrá aquí y le sacará uno nuevo, no lo sé. Lo acabo de escuchar ahora. Inata avanzó un poco más por el pasillo de baldosas blancas y luego giró a la derecha hacia el pasillo perpendicular. Tenten también se había unido al grupo para investigar. Ella regañó a Neji cuando él corrió cansado tras ellos, recomendándole que descansara antes de complacer su deseo de moverse. Inata se detuvo y presenció un perturbador altercado unas seis habitaciones delante de ellos. No tuvo que usar subyakugan para saber que una de las habitaciones de la unidad de cuidados intensivos en el camino estaba asignada a Tama. Eso fue porque Maito Ken había arrastrado físicamente a Sato fuera de la habitación y lo había arrojado. Repetidas veces, Sato se había levantado y trató de volver al lado de Tama. Inata se tapó la boca con ansiedad mientras veía al padre de Tama maltratar a su compañero de equipo ya lesionado. Sus amigos estaban parados en estado de shock a su lado. Ken estaba furioso, hablándole en voz baja a Sato, vuelve a tu habitación, dije. Me siento bien, por favor déjame quedarme. La mano de Ken se cerró en puños en la pálida camisa a cuadros del hospital de Sato, chico. No me importa si tus heridas te lastiman o no. No me importa nada de lo que quieras en este momento. No eres bienvenido para estar con mi familia mientras llorar el dolor de mi hija, que tengo que para rendir cuentas. Ella no estaba destinado a ser un ninja. Solo quería que siguiera los sueños que tú no la dejarías. Los dientes de Sato se hundieron en su labio cuando Ken lo esposó en la cara. ¿La ves persiguiendo sueños ahora? Ken estaba hirviendo con la idea. ¿Crees que verás a Tama perseguir algo ahora que nunca volverá a caminar? ¿Vas a disfrutar de estar casada con mi hija cuando ahora necesitará más atención y ayuda que nunca? Obligación. Esas no son las cosas que deberían unirte a ella. Mi sueño para mi hija era verla vivir bien. Débil y angustiado, Sato se acerró al brazo del hombre con las dos manos, hundiéndose en el suelo, lo sé. Sé que eso es lo que querías. Ken lo miró con el ceño fruncido, tenía mis razones para detenerla. Mi hija y mi hermano comparten esa ambición tonta, comparten su adoración por mi padre. ¿Y sabes que fue de Maito Dai? ¿Usted? Sato gimió en afirmación, pero Ken habló sobre él con una narración desdeñosa. Mi padre desperdició toda su vida sin salir adelante. Nos avergonzó a mí y a mi hermano una y otra vez. Él era el genin eterno. Infinitamente ingenuo y optimista. Derramó todo de su tiempo libre para entrenar con la especialidad de inner gates de nuestra familia, Ken agarró las muñecas de Sato y lo obligó a soltarlo, mi padre perdió el tiempo en esas cosas, en lugar de cuidarnos a nosotros y a mi madre. Me chasqueó la lengua cuando dije que no quería ser un ninja. Mientras que Guy reprobó sus exámenes de ingreso a la academia y se esforzó por convertirse en un shinobi, me eduqué, dirigí un negocio, puse comida en la mesa y mantuve a mi familia para que un techo permaneciera sobre nuestras cabezas. A mi padre no le importaba que perdiéramos nuestro primer hogar, dijo que hay un lado positivo en todo. Ken rugió en la cara de Sato, no hay un lado bueno en ser un ninja. Ser un gormle sino estar preparado. Ser estúpido. Solo te garantiza una cosa. Dificultad. Mi padre murió por esforzarse demasiado con Gates, de la misma manera mi hermano Guy quiere morir, de la misma manera que mi hija quiere morir. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Sato. Miró el rostro de Ken, escuchando atentamente, sin darse cuenta de los espectadores detrás de él al final del pasillo. ¿Cómo se supone que voy a creer que puedes cuidar de Tama, si la dejas correr a toda velocidad hacia su propia muerte? Ken se burló, ¿de cuántas maneras la abandonarás, ahora que ya no está capacitada? ¿Te das cuenta de cuánto le debes? Lo hago. Es todo en lo que pienso ahora. Sato confirmó con voz grave, pero cuidaré de ella pase lo que pase. Cualquier cosa y todo lo que necesite, se lo proporcionaré. Sé que es difícil para ti, ya que me has visto crecer sin rumbo e ignorante. Sin mucha familia propia, pero por favor, confíenme a Tama. Yo también quiero que ella viva bien. Sato se postró en el suelo, doblando e inclinando la cabeza en señal de respeto, Ken, por favor acepta mis disculpas por todo. Por favor, trata de confiar en mí. Desde este día en adelante, sé que dedico todo lo que hago a darle a Tama una vida feliz. Si me hubieras dicho algo así antes de su lesión, Ken bajó la voz para admitir, podría haber pensado que podrías hacer eso. Maito Ken pasó bruscamente por encima de Sato y caminó por el pasillo, más allá de la acumulación de compañeros shinobi de Sato, y se burló suavemente de sí mismo mientras avanzaba hacia el baño de hombres. Conmocionado, Sato miró la puerta cerrada de la habitación 271, donde Tama estaba inconsciente en la cama y conectada a varias máquinas. Imaginó que si volvía a la habitación, la madre de Tama, Miyako, y su hermano no tendrían reparos en dejarlo quedarse. Pero Sato estaba temblando mientras se ponía de pie lentamente, aplastado por el edicto de Ken y el ridículo de la parte de su familia entrenada por los ninjas. De su desconfianza concreta e interminable hacia Sato, y de que su hija estaría cargada para siempre con cargas y desgracias. Además, no se sintió bien escuchar el golpeteo de pisadas detrás de él, ni escuchar los arrullos de simpatía de sus compañeros y amigos y que habían presenciado la mayor parte de la pelea. Sato se secó los ojos con la manga, sin responder cuando Inata y Shino le hicieron preguntas y lo tocaron gentilmente. Le costaba respirar por la nariz congestionada y todavía le dolía todo el cuerpo por el partido del examen. Al menos, sus problemas físicos no le dolieron tanto como los destrozos emocionales. Sato estaba demasiado avergonzado para siquiera mirar a sus amigos. Sato-kun, ¿quieres decirnos? La mano de Inata se deslizó de su hombro mientras Sato huía. Ella se preocupó y no siguió mientras Sato deambulaba mareado por el pasillo, habiendo perdido la pista de donde estaba su sala de recuperación. Aparentemente ya no le importaba. Se alejó para lamentar los acontecimientos de los últimos días y cómo había causado casi todas esas dificultades. Shino le dio un cogazo a la mano inquieta de Inata, llamando su atención. Lo cuidaré y le contaré sobre el torneo. Shino le dijo, no hay duda de que tu clan deseará celebrar tu logro. Deberías recuperarte en casa y pasar tiempo con nuestros amigos. Pero no quiero excluir a Sato-kun. Ella murmuró, dame hasta esta noche. Aunque no estará de muy buen humor, lo traeré más tarde. Shino decidió que podía negociar tal cosa, no importa cómo se sienta, no podrá resistirse a honrar tu victoria. Después de la partida final del torneo y de darle una paliza al obtuso panel de decisiones del examen, Tsunade dio a Tazuna, Natsumi y Gaara. Tazuna estaba molesto porque tendría que localizar a su nieto Inari y su criado, Menma, que también era mía. Recordaba vagamente. Dijeron que se reunirían conmigo en los escalones de la planta baja, Morino y Riki atrapó a Tsunade en el primer piso, pidiéndole que firmara una declaración jurada de magistrado preparada apresuradamente que se enviaría al Tsuchikage, proporcionando detalles sobre el arresto, investigación y pronto extradición de Sasagailu a Iwagakure. El hombre se alejó después de eso, listo para dirigir a los oficiales de inteligencia sobre cómo hacer que Uro chillara. Parece un tonto de diversión, ese tipo. Tazuna estimó. Los ninjas duros y con cicatrices siempre estaban bien en su libro. No es el tipo de diversión que te gustaría tener, le advirtió Tsunade, pero si rompes alguna ley en mi pueblo hoy, Tazuna, puedo enviarte a la oficina de Iwiki para que te conozcas mejor. Tazuna pasó la oferta. En la planta baja, Natsumi pasó con nostalgia por los vendedores que todavía estaban vendiendo comida. Se había olvidado de comer mientras veía los partidos. Tsunade le sonrió y tomó a la mujer del brazo, asegurándole que iban al mejor Izakaya de Leaz. Tenía una pestaña perpetua abierta en ese establecimiento. Pagaría las comidas y el alcohol. Mientras la manada de líderes de la aldea pasaba por debajo de la gran entrada del estadio, saliendo a los escalones, Gaara notó a Matsuri en el paseo marítimo. Levantó una mano para llamar su atención y luego la soltó rápidamente, con la voz atascada en su garganta. Los compañeros de Gaara notaron esto y siguieron su mirada con curiosidad. No es ese tu anticipo. Natsumi le preguntó a Tazuna. Sí. Ese es Menma. No hizo gran parte de su trabajo hoy, considerando cómo se fue a dar un paseo para encontrar a Yakitori y nunca regresó. El anciano se quejó. Demasiado por pagar por la protección. Estoy embargando ese salario. Necesita una orden judicial antes de poder embargar el salario de alguien. Créame, lo he investigado. Tsunade sonrió, además, has tenido trescaje a tu lado todo el día. Nunca has estado inseguro en ningún momento. Sí, tenía el asiento más seguro de la casa. Tazuna supuso. Supongo que extraño tener a mis hijos cerca. Menma e Inari van conmigo a todas partes estos días. Hablando del diablo, Inari subió los escalones hacia su abuelo, levantando las manos en un gesto de protección. Detuvo a los líderes en seco. Los visitantes que salían del estadio se separaron en una multitud para moverse alrededor del grupo. Abuelo. Uh, solo espera aquí un segundo, antes de que atrapemos a Menma. Inari estaba tratando de ejecutar la defensa. ¿Por qué? Oh, chico, tengo hambre, y el generoso y rollizo Okage se ofreció a comprarnos comida y licor. Quiero seguir adelante. El abuelo disparó. Mientras los dos seguían parloteando, Gaara trató de no darse cuenta de que su estudiante estaba conversando con su enamorado de Ti de Villaje. Fue mucho más amigable que los encuentros pasados. Y, en opinión de Gaara, Menma no tenía educación en términos de límites de espacio personal. Necesitaba poner al menos otros 10 centímetros entre él y Matsuri. Oh, entonces eso es lo que es. Tazuna levantó su mano, gesticulando al ver a Menma inclinándose y Matsuri levantándose de puntillas para encontrarse en un beso, mi guardia ha estado fraternizando con los competidores. Se volvió hacia Gaara, ¿no es ese chico tuyo demasiado joven para tener una cita? Sí. Él confirmó. Es bastante lindo, en realidad. Natsui le ofreció dos centavos, cruzando los brazos detrás de su espalda como una niña. Eh. Tsunade se encogió de hombros. Eso no es una cita. O lo que sea. Así es como la gente se saluda estos días. Inari trató de descartarlo. Seguro que no me ves saludar a nadie así. Tsunade no estuvo de acuerdo. Eh, Ti de Villaje solo está tratando de fortalecer los lazos entre las aldeas con Sandu Villaje. Inari sugirió débilmente. Sí, hemos hecho un progreso decente con eso. Tazuna señaló. Entonces, Gaara, ¿quieres que un embajador de Ti de Villaje se presente en tu oficina mensualmente? No. Lástima. Acabas de conseguir un nuevo embajador. Tazuna declaró, haciendo un gesto de nuevo. Te enviaré a Menma con mis facturas, informes de proyectos, asuntos que requieran atención y chismes sucios el primer día de cada mes. No, no lo harás. Gaara tuvo que aflojar los dientes para hablar, envía un halcón mensajero, una gaviota. Él enmendó. Envía lo que sea. Pero no lo envíes a él. Au, venen. Inari protestó. Menma puede venir a estar Villaje, cuando estés listo para discutir acuerdos comerciales en el futuro, Tazuna-san. Natsumi ofreció dulcemente, estoy deseando que llegue ese negocio. Sí, hermosa dama, y... También esperamos esos acuerdos. Tengo un equipo de proyecto interesado en desarrollar vehículos de aviación. No podemos hablar de negocios hasta después estamos sentados en el pub. Sugirió Tsunade, bajando las escaleras. El grupo la siguió. Gaara estuvo a punto de reventar una junta cuando Matsuri y Menma se unieron al grupo en el paseo marítimo, y Menma se inclinó respetuosamente ante él como si no hubiera visto a Alex Ragamuz implantar uno en los labios de su estudiante. Oh. Y aún mejor. Ahora Matsuri estaba diciendo tonterías sobre lo mucho que esperaba volver a visitar la aldea de las mareas. De camino al Izakaya, Gaara pensó que tenía un buen contrapunto en el sentido de que el programa de entrenamiento de Sand Villaje estaba en sus etapas finales. Una vez que se resolviera todo el desorden administrativo, se establecieran las rutinas de la misión y se presentara a los señores locales y da Inyo la opción de contratar a ti de ninja, Sand se retiraría por completo de la aldea. Pero Temari-sama me dijo que compró un bungalow allí. Matsuri le notificó. Ella dijo que podía quedarme con ella en nuestro tiempo libre y visitar la playa. Los ojos de Gaara casi rodaron hacia atrás en su cabeza. Tazuna se rascó el bigote, oh, ¿no te enteraste de eso? Ella consiguió un buen precio. Hablé con el vendedor por ella. Eso sería algo que me gustaría comprar, algún día. Natsumi suspiró. Ya somos dos. Tsunade repitió. No. Gaara respondió de nuevo, de vuelta a Matsuri, estarás demasiado ocupado para ir a ti de villaje ahora que eres un chunin. Soy un chunin. Gritó Matsuri. Menma hizo una mueca. Ella lo había conseguido directamente en los tímpanos. Sí, refunfuñó Gaara, y te estaré asignando muchas misiones. Estarás muy y muy ocupado. Oh, Sensei, gracias. Ella le apretó el brazo felizmente, caminando junto a él, prometo que haré lo mejor que pueda. Sé que lo harás. Tsunade sopló una frambuesa mientras observaba el vértigo. Con suerte, Sakura no se colgaría de ella así cuando recibiera la noticia. Felicidades, Matsuri. Inari se rió y chocó los cinco con ella. Natsumi se estaba riendo. Una vez que llegaron al Izakaya, a Tsunade se le dio su mesa preferida y sus pedidos fueron atendidos rápidamente. Debido a que Tsunade era un alma altruista, le pidió a Gaara un trago de una rara botella de whisky chichibu. Solo para que lo sepas, le murmuró, ese vaso cuesta mil ruyó por. De nada. Dejó caer la cabeza hacia atrás y suspiró profundamente. Ni siquiera bebió. Entonces, Menma hizo algo inesperado y se dirigió al kazecaje, Gaara-sama. Sorprendido, Gaara se sentó correctamente de nuevo y miró al Tidenin sentado frente a él. Matsuri estaba sentada inmóvil con las manos presionadas en su regazo. Creo que tal vez tuviste una impresión equivocada sobre mí. Menma fue directo, cuando nos conocimos, fue durante un momento estresante, y las reparaciones a la aldea requirieron mucho dinero, tiempo y energía de tu parte. Además, me acababa de liberar del clan que había abusado de mí y detenido que no se lleven a esos niños. Sus ojos se posaron en los otros adultos, que estaban escuchando, y después de eso, viste que Matsuri estaba molesto conmigo. Matsuri negó con la cabeza tímidamente, Menma, no necesitas mencionar eso. Alguien con quien trabajé tenía la mala costumbre de mentir a la gerencia de la tienda y a los clientes, e inventó algo sobre mí. Menma explicó. Pero Matsuri creyó que era verdad, cuando se lo dijeron. Causó un malentendido. Gaara solo parpadeó una vez mientras lo escuchaba. Espero que no pienses que yo, alguna vez guiaría a Matsuri, o que me aprovecharía de mi nuevo hogar o de cualquiera de los amigos que he hecho. Son las cosas más preciadas que tengo. Menma insistió en la condensación en el vaso de agua frente a él, durante la mayor parte de mi vida, he estado solo. Los momentos en los que no estaba solo, a menudo estaba en mala compañía. Esta es la primera vez en mi vida alguna vez me han permitido preocuparme por algo, y he sido lo suficientemente fuerte como para luchar por ello. Se acercó una camarera y dejó las bebidas en la mesa. Gaara miró el whisky frente a él antes de posar su mirada en Menma nuevamente. ¿Entonces te preocupas por Matsuri? Preguntó rígidamente. ¿Y estarías dispuesto a luchar por ella? Tsunade discretamente le dijo a Gaara que mantuviera la calma. Sí, lo hago y siempre lo haría. Menma dijo con una cara seria. Natsuri, Tazuna e Inari formaron un coro de desmayos y bromas burlonas. Matsuri agachó un poco la cabeza, esperando poder camuflarse mágicamente y pasar desapercibida. H.M. La comisura de la boca de Gaara tiró hacia abajo. Estaba considerando lo que dijo Menma. La verdad es, también tengo que agradecerle por mi nueva vida. Menma agregó. Si no hubieras tomado a Matsuri como estudiante, y luego la hubieras asignado para ayudar a entrenar ninjas en la aldea Tide, probablemente todavía sería un cautivo del clan Shin. Se volvió y sonrió a la chica sentada a su lado, Matsuri me salvó. Ella salvó a muchas personas ese día. Nunca había conocido a Die como ella antes. Él realmente es un idiota para ella. Inari confirmó en un siseo desde su asiento del extremo. Tazuna lo hizo callar. Tsunade apoyó un codo en la mesa y sostuvo su barbilla en su palma, esperando la reacción de Gaara. A menudo sentía curiosidad por saber cómo respondía él a los intrincados estímulos sociales. Aunque sabía más allá de una sombra de duda que él era un socio confiable para Sakura, a veces Tsunade se preguntaba cómo les iría al estudiante y a los miembros de la familia de Gaara en sus interacciones. Gaara cerró los ojos por un momento, respirando y pareció tomar una decisión. Levantó el vaso de whisky y se lo tendió a Menma, indicando con sutiles señales faciales que Menma haría lo mismo. Incierto, Menma levantó su vaso de agua. Para el nuevo embajador de Iden Sante Shio Gakure. Gaara golpeó su vaso con el de Menma en un brindis, notando que los ojos del chico se iluminaron con sorpresa y deleite, que nuestras aldeas forjen muchos lazos y disfruten de la prosperidad mutua. Ahora estás hablando. Tazuna también golpeó su vaso con el de ellos. Natsuri, Matsuri e Inari brindaron con gusto con sus bebidas. Tsunade tintineó perezosamente su taza de sake con el del grupo, Kampai, Pavos. La tarde se caracterizó por breves interacciones entre los finalistas del examen Chunin y sus familias, quienes también recibieron los buenos deseos de su Hounin Sensei. Los clanes Akimichi y Yamanaka estaban inclinados a celebrar las actuaciones de Shouji e Ino, asumiendo que habían sido promovidos, pero no organizaron nada debido a que la mayoría de todos planeaban una fiesta en la finca Yuga. Aconsejaron a sus hijos que asistieran a esa función porque el clan Yuga rara vez permitía asistentes externos a sus lujosos eventos. Sus familias tendrían sus propias festividades de felicitación en los próximos días. Y al atardecer, con linternas colgadas en los patios de la majestuosa casa Yuga, una mezcolanza de miembros del clan Yuga y otros habitantes de Leaz se reunieron para presentar sus respetos a Inata y sus compañeros. Había sido necesario convencer al personal del hospital, pero Neji había sido entregado a su familia para que no se perdiera la juerga. Se sentó en la engaba de la casa mientras convalecía, observando las festividades cercanas. Estaba un poco mareado por los analgésicos, pero tenía bastante apetito. Envió a Lea las mesas de bandejas calientes dos veces para traerle comida. Tenten migró entre Neji y otros asistentes, sociales, socializando y bromeando con ellos mientras pasaba entre la multitud y las filas para tomar un refrigerio. Inata estaba siendo acosada por una turba jovial, y muchos miembros de la rama la adulaban. Había escuchado algunas acusaciones cautelosas de que había usado jutsu que recordaban sospechosamente a los que el cuarto ocaje había empleado durante la última guerra, pero nadie insistió en el asunto. Su padre ahuyentó esas conspiraciones. Tal como estaban las cosas, los ancianos de la casa principal iban a buscar una explicación por la mañana sobre si sus ojos los habían engañado o no. Si bien Lea no estaba atendiendo a Neji, se tomó el tiempo para pasear a su abuelo y presentarlo a los curiosos asistentes a la fiesta. Won Leung, aunque no hablaba ni hongo con fluidez, estaba más feliz de lo habitual al ser contratado por habitantes de la hoja de los que normalmente no recibía reconocimiento. También era bastante popular entre los asistentes de Sarutobi, incluidos Konohamaru y sus padres, quienes se habían enamorado de él. Lea estaba emocionado. Después de un tiempo, Anabi y Konohamaru comenzaron a molestarse mutuamente. Su pasatiempo habitual. Shikamaru y sus compañeros de equipo se sentaron junto a Neji en el porche para comer y ocasionalmente molestar al prodigio envuelto en vendas. Se tomó las bromas con buen humor. Kiba y Sakura habían luchado entre Inata y sus admiradores, finalmente teniendo la oportunidad de conversar con ella y tal vez conseguir algo de rumores sobre de dónde diablos había venido Rasengan. Tsunade y Gaara aparecieron después de un tiempo. Gaara había traído a sus propios invitados, su estudiante y algunos diletantes de ti de villaje. Los miembros del clan Yuga tenían curiosidad por el osikaje y estaban pidiendo una demostración del jutsu de estar villaje. Natsumi les aseguró que mostraría una técnica o dos solo después de una copa de vino y un postre. La mayoría de los leazhouning presentes se portaban bien, pero Yuga y Deyasu había incitado a Asuma y su hermano Netsuke a aceptar un desafío a un juego de beber. Aparentemente, Ideyasu y algunos miembros de Branch eran legendarios en FlickCoop. Netsuke afirmó que era una mentira descarada. A regañadientes, Kurena y Kakima fueron arrastrados al juego de la bebida, ya que estaba basado en equipos. Gai y Kakashi se vieron envueltos en una extraña competencia de hanken combinada con una carrera de flexiones y derribos. Fascinados, Tsunade y Gaara se sentaron a mirar. Cuando Sakura pasó, negó con la cabeza avergonzada al verlo. Shino se había presentado con Sato como lo había prometido, aunque su amigo estaba vestido con una camiseta y pantalones deportivos. Inata se acercó a sus compañeros de equipo en el borde del patio y luego abrazó a Sato, con cuidado de no irritar sus heridas. Él suspiró y la apretó, murmurando una disculpa, siento haber sido tan tonto. No quería que vieras lo que el papá de Tama, tenía que decir, fue un accidente. Solo queríamos saber si estabas bien. Inata se inclinó hacia atrás para mirar a Sato, ojalá no hubieras peleado con Nejin y San. Mirando hacia atrás, desearía no haberlo hecho tampoco. Debería haberme quedado con Tama. Sato estuvo de acuerdo. Preocupada, Inata presionó con un dedo el corte en el labio de Sato y lo selló con el palme a Linjutsu. Él se rió suavemente y le dio las gracias. Felicitaciones, subsine. Nadie merece ser una estrella más que tú. Sato le dijo, intercambiando una mirada de acuerdo con Shino, Naruto se habría vuelto loco viendo tu partido hoy. Con una pequeña sonrisa, tomó su mano y susurró. Él lo vio. ¿Yo, qué? Sato se inclinó y bajó la voz, está aquí. Oh, mierda, eso es genial, nos podrían gustar los pantalones Gaara frente a todos. No, no, quiero decir que superpuse su conciencia con la mía durante mi partido. Me quedé sin chakra y necesitaba ayuda. Explicó rápidamente, y no debes hacerle algo así a Gaara-kun. Tienes razón. Sería más divertido si Gaara me ayudara a calzar a Naruto. Sato decidió. Mientras Hinata se reía de la idea, Shino le aconsejó a Sato que dejara de pensar en quitarle los pantalones a la gente para lograr un efecto cómico. Preguntaron si estaba bien ayudarse a sí mismos con algo de comida y Hinata los acompañó, también hambrienta. Más tarde, Won Leung se dirigió a su casa porque tenía una larga rutina a la hora de acostarse y quería leer el periódico. Después de despedirlo, Le y Tenten tomaron sus lugares al lado de Neji mientras Shikamaru, Ino y Chouji movían, mientras conversaban con Fujita alegremente. No sabía que el clan Yuga jugaba a beber. Tenten comentó a su novio, divertida, Ino me dijo que el clan Yamanaka hace cosas así todos los fines de semana. Mi clan no juega a menudo. Neji señaló, pero juegan duro. El clan Sarutobi parece estar perdiendo. Le apoyó la barbilla en el puño y miró con interés. El padre de Fujita es realmente bueno en eso. Tenten señaló, ese debe ser su quinto o sexto turno y voltea las tazas perfectamente en el primer intento. Necesitará un hígado nuevo. Murmuró Neji. Más tarde esa noche, los invitados del clan Sarutobi fueron enviados a casa, enyesados, con Konohamaru tirando de sus mayores en una cadena de tomados de la mano y eructos. Varios miembros obrios de la rama procedieron a limpiar las mesas y las sobras, y el equipo de Hideyasu se retiró a la casa para vomitar en los inodoros de varios baños. Mientras jugaba Koi Koi con Anabie en el porche, Fujita tomó su mano de cartas de Anafuda y le dio las buenas noches a su padre mientras Kayato arrastraba a Hideyasu hacia una puerta corrediza. Casi lo deja caer, vacilando entre reírse de su marido cargado y quejarse de él por exagerar. Finalmente, lo hizo entrar y cerró la puerta detrás de ella. Los finalistas de la hoja dieron las buenas noches a sus amigos y partieron, felicitando a Inata por última vez antes de irse. Sato viajó al hospital en lugar de regresar a casa, con la intención de esperar al lado de Tama toda la noche. Le y Tenten enviaron a Neji a la cama y prometieron encontrarlo a primera hora de la mañana. Sin embargo, no había garantía de que apareciera Gai-sensei. Él y Kakashi se habían alejado en un abrazo borracho, y Tenten no pensó que fuera prudente averiguar dónde habían terminado. Ellos también se fueron a casa después de despedir respetuosamente a Lokage de buenas noches, a pesar de que Tsunade se había desmayado en el porche de la casa, con la cara presionada contra un pilar de apoyo. Afortunadamente, Shizune la encontró y tuvo ayuda para transportar a Lokage y a los Ikage a sus residencias. El grupo de Ti de Villaje y Matsuri hacía mucho que se habían ido para dormir. Sakura fue la última en irse después de despedirse de Hinata con un abrazo, y alcanzó a Gaara en la puerta del recinto antes de ponerse a su lado. Mamá y papá me están esperando despiertos. Dije que me iría a casa después de la fiesta y dejaría que me elogiaran y me dieran dulces. Sakura se dobló y se frotó los brazos, sorprendida por el frío de la noche. Gaara rodeó a Sakura con un brazo para calentarla mientras caminaban por una calle bordeada de vallas, bien. Me imagino que estaban muy orgullosos mientras veían tus partidos. Te acompañaré a casa. Gracias. Ella tocó su hombro con la cabeza felizmente, veo que te divertiste mucho hoy. La mayor parte fue divertido. Tsunade Shishou se complació en exceso. Se excedió antes de que fuéramos a la fiesta. Gaara resopló. Sí, y sabes, Sakura lo detuvo para oler el cuello de su novio, hueles como si hubieras estado bebiendo también. Estoy en mi sano juicio y respeto mis límites. Gaara protestó, tu maestro me compró whisky en nuestra cena temprana. Oh. Es como, te hace oler bien. Con las mejillas sonrosadas, Sakura negó con la cabeza y siguió adelante, lanzándose bajo una farola. Cuando ella le preguntó qué estaba haciendo más tarde, Gaara le dijo con total naturalidad que si tenía la paciencia, se lavaría la cara y apagaría las luces de su apartamento antes de quedarse dormido. Incluso si parecía con eso, estaba tratando desesperadamente de no acurrucarse en un banco del parque y desmayarse como un vagabundo. ¿Debería ir más tarde? Preguntó con voz melodiosa. Doblaron por su calle. Gaara le dio una mirada elevada y considerada. No. Él le sonrió lentamente, deberías quedarte en casa y descansar. Oh, pero todavía estoy bastante enérgico. Sería inútil para ti esta noche. Afirmó. Pero estoy aquí un día más. Ah, ¿y no estarás preocupado por nada? Frente a su casa, Sakura subió los escalones lo más lentamente que pudo. Matsuri estará distraída con sus amigos mañana, y los otros líderes de la aldea se estarán recuperando. Sé que Tsunade no querrá atender ninguna de sus citas por la mañana, aunque tendrá que hacerlo. Sakura asintió, sí, seguramente tendrá un comienzo tardío. Mañana va a ser un día en el que Shishou se pone en la piel de los dientes. Entonces puede que no te necesite para muchas tareas. No. Ni siquiera me han agregado al horario de trabajo del hospital todavía. Nosotros, Chunin, podemos tomarnos las cosas con calma hasta que seamos oficialmente asignadas misiones. Ella le sonrió a Gaara mientras esperaba en el escalón debajo de ella, entonces iré a buscarte mañana. Cerró los ojos y disfrutó de un suave beso de ella. Escuchó cuando Sakura agregó, y voy a inventar una excusa convincente sobre dónde estaré mañana por la noche para mamá y papá. Por favor, hazlo. Gaara le sostuvo la cara y la besó de nuevo. Casi saltaron en el aire por el sobresalto cuando quizás y abrió la puerta detrás de Sakura, y él y Meguki estaban animando animadamente. Gaara apenas logró componerse y cortésmente rechazó sus ofertas de té, sake, paletas heladas o unegoshi y, en general, se quedó despierto toda la noche cantando alabanzas a Sakura. De vuelta en su apartamento, Gaara, como la mayoría de los demás esa noche, tuvo un sueño profundo y sin sueños. Cuando Naruto volvió a sus sentidos ese mismo día, se sorprendió al encontrar que estaba parado en medio del césped de Fukasaku y Shima. Tenía los pies abiertos y los brazos dispuestos en una pose de puño suave que evocaba el final de un ataque. Hiraiya solo había presenciado parte de los movimientos de control remoto de Naruto, mirando por la ventana de la casa del sapo. Oye. ¿Estirar las piernas o algo así? Llamó a su alumno, pero Naruto no pareció escucharlo. Shima recomendó que Hiraiya dejara a Naruto en paz para terminar su almuerzo, él y Pabana volver a la meditación una vez que termine. No sé y Hiraiya se rascó la barbilla y miró al chico desde la ventana, está actuando extraño. Hiraiya voy, actúas mucho más extraño a diario. Da, me refiero a que está saltando y golpeando. Parece una especie de ataque, el hombre se levantó de los tatami para salir de la casa, vuelvo enseguida, mamá. Para cuando tocó el hombro de Naruto, ya había salido de él. Se volvió para darle a Hiraiya una mirada desconcertada, con ojos saltones, luego bajó los brazos para pararse normalmente. Necesitan dejar de alimentarnos con insectos venenosos, te lo digo se quejó Hiraiya, haciendo una suposición, no quiero que estés alucinando todo el día, chico. Wow. Ero-sensei, no estaba alucinando ni nada de eso. Naruto agitó sus manos y regresó al porche, Hinata necesitaba ayuda en el examen final de Chunin. Ella simplemente, confiscó mi cerebro y chakra por un tiempo. Confiscada Hiraiya se dio la vuelta para mirar a Naruto mientras tomaba su sopa enfriada, como en, ¿estabas en su cuerpo? Sí. ¿Luchando? Sí, fue una locura. Podía sentir sus heridas y cosas así. Naruto le dio una palmadita en el hombro, donde recordaba un corte que Hinata había sanado apresuradamente, y yo estaba como. Usando Hyuken y pude ver los puntos de chakra, vi las cosas de la manera en que ella las vio, fue totalmente. Hiraiya le dio una ligera sacudida, niño. Ese tipo de compartir demasiado puede exponerlo, ya sabes. Ella no sintió al zorro de nueve colas, ¿verdad? Estoy bastante seguro de que Hinata estaba demasiado distraída para hacer un recorrido por mi chakra. Naruto se encogió de hombros ante sus preocupaciones, oh, hombre, le sacamos los dientes de la cabeza a ese tipo. Ja. Entonces supongo que ella ganó ese partido. Hiraiya se sentó en el porche, algo complacido. Naruto dejó caer su cuenco vacío en el porche, eso creo. Ese idiota no bajó fácilmente. Trató de alejarse arrastrándose después de que lo golpeamos con Rasengan. Oh cielos. Hiraiya dejó caer su rostro en su palma, ¿usaste eso en el cuerpo de otra persona? Er, Naruto se detuvo a considerar las implicaciones de usar una serie de jutsu que podrían hacer que Hinata cuestionara después del hecho, bueno, ya sabes, tuvimos que improvisar algunas cosas aquí y allá. No usaste el iraisin, ¿verdad? Él estaba frunciendo el ceño. Solo una vez. Naruto casi derrama su taza de té cuando Hiraiya meneó la parte de atrás de su cabeza, oye. Lo sé. No consideré cómo se vería en ese momento. La gente va a pensar que es la segunda venida del cuarto. Hiraiya rugió, frustrado, Naruto, no puedes usar imprudentemente esos jutsu en situaciones públicas. Puede despertar sentimientos negativos de la tercera guerra shinobi. ¿Y quieres arrastrar a Hinata, de todas las personas? Nadie la va a molestar, vamos. Lo llamarán una casualidad o un espejismo o algo así. Tomó un sorbo de té de nuevo. No vuelvas a participar en ese tipo de trucos, ¿me oyes? La discreción es la clave. Hiraiya levantó sus dedos apretados para enfatizar su punto, si vas a ayudarla en una pelea, trata de ser sutil al respecto. Ya lo entiendo. No puedo volver atrás y cambiar lo que hicimos, y, Naruto de repente tenía una mirada distante en su rostro, Hinata era tan hermosa. Apuesto, tirando de la manga de la túnica de Hiraiya, Naruto empujó levemente a su maestro y tuvo una conicción, no lo entiendes. Cuando estuve allí, ella se sintió liviana como una pluma, no como mi cuerpo se siente cuando corro y me muevo. Ella estaba vivaz. Él y Hiraiya hicieron un incómodo contacto visual ante la mención de la palabra, y Hinata estaba un poco golpeada y herida, pero estaba usando esto increíble, no sé qué era. Era una cosa púrpura que parecía un yukata. Oh. Y su cabello era tan largo y brillante que solo tuve que tocarlo. Así que, no puedo creer que me olvidé de cómo se veía su rostro. Bueno, no lo olvidé. Pero se ve diferente. Como una dama en esos retratos de bellas artes. Y sus ojos eran enormes con pestañas esponjosas. Niño, y me estaba volviendo loco. No quería hacerlo raro. Naruto soltó un aullido y cerró los ojos al recordar. Realmente no creo que pueda manejarlo. Que ella es hermosa espiritual y físicamente. Es como si no pudiera tocarla, me autodestruiría. Voy a morir aquí, solo. Usted caminará por el sapo aceite piscina más tarde y voy a morir porque quiero estar con ella por lo malo. Hiraiya chasqueaba los dedos frente a la cara de Naruto, estás quemando una mecha, Naruto. No era mi intención. Simplemente la toqué accidentalmente allí cuando estaba cubierta de tierra y el hombre tapó la boca de Naruto con una mano, anunciando. Normalmente puedo manejar el ensalzamiento de una hermosa nena y su efecto en un hombre, pero necesitas cancelar el lanzamiento del cohete. ¿Me oyes? Toma las 10 que tienes. Y bajarlo a dos, ¿de acuerdo? Retirando su mano, Hiraiya miró a Naruto mientras tomaba unas cuantas respiraciones para calmarse. Uf. El joven exhaló, ¿cómo me hizo eso? Acostumbrarse a él. Hiraiya grudó, ahora, si has terminado de comer y ulular, me gustaría pedirte que te lo tomes con calma cuando medites por el resto del día. ¿Puedes hacer eso? Sí. Naruto se puso de pie y se quitó el polvo de los pantalones, lo siento. Está bien, chico. Solo relájate y concéntrate en la energía natural. El correo llegó hace un rato, así que esta noche puedes leer tu correspondencia. Hiraiya recogió los platos para llevarlos adentro, trabaja duro. Como le dijeron, Naruto regresó a Toado Hill Pool y encontró a Fukasaku trabajando en el mismo libro de nonogramas. El sapo lo palmeó con aceite antes de volver a sus rompecabezas. Durante el resto de la tarde, Fukasaku se alarmó por cómo Naruto flutuaba entre inquietarse y transformarse rápidamente en una estatua de sapo, consumiendo demasiada energía natural. Estaba muy de mal humor. Una hora antes de la puesta del sol, Fukasaku golpeó con su bastón los escalones de piedra para llamar la atención de Naruto, mi palabra, el entrenamiento de este día cayó en picada esta tarde. Vamos a acostarnos por la noche, Naruto boi. Un poco molesto por su actuación, Naruto regresó a la casa con el sapo sapo. Durante la cena, Hiraiya aclaró a Fukasaku y Shima lo que había distraído a Naruto. A Naruto le irritaba los nervios cuando discutían tan clínicamente la técnica de Hinata, y la evidente incapacidad de Naruto para hacer frente a la fisicalidad de tener su conciencia en el cuerpo de una mujer. Después de la comida, Naruto se retiró a su habitación y trató de no irritarse. No necesito que se burlen de mí. Nunca me había pasado nada como eso. Se dejó caer sobre los cojines del suelo y desenrolló un pergamino que había sido entregado al valle del sapo. Fue una respuesta de Aku. Ah, bien, ya es hora de que me responda, Naruto lo extendió en el suelo y levantó la cabeza para leer. Naruto, tal vez debería decirte que me sorprendió cuando leí tu carta sobre la identidad de tus padres. Lo estaba por un momento. Pero para mí tiene sentido que seas el hijo del cuarto Okage. De alguna manera, puede parecer terriblemente obvio quién eres. Con respecto a la tutela de Hiraiya Sensei sobre ti, las técnicas que has aprendido y el simple parecido familiar, algunas personas probablemente podrían adivinarlo. Solo me hace preguntarme por qué los amigos del cuarto y tu madre no asumieron la responsabilidad de criarte cuando eras un bebé. Mencionaste que Hiraiya Sensei hizo que el cuidado estatal de LEAF se hiciera cargo de ti, cuando estaba luchando contra el alcoholismo. Seguramente había amigos del Okage que hubieran preferido cuidarte ellos mismos. No digo eso para condescenderte o lastimarte. Estoy realmente sorprendido de que nadie se haya presentado. Quizás un elemento político estaba en juego, o esas personas fueron desanimadas o marginadas por ofrecerse como voluntarias para criarte. Todo es especulación, en este punto. Sobre todo, debes sentirse muy bien saber quién es y de dónde viene. A veces, ese sentimiento puede ser tan abrumador como reconfortante. Durante mis viajes, me he encontrado con pruebas que sugieren que soy descendiente del clan Yuki. Desafortunadamente, esa es la única pista que tengo hasta ahora, aparte de que un Nukenin del País del Agua es un ex miembro de ese clan, puede que no sea prudente acercarme a un criminal simplemente para preguntar acerca de mi herencia. Aunque, ya lo hice contactando a Zabuza. MMM. Naruto tamborileó con los dedos sobre las esteras de Tatami, absorto por la idea de que Aku se acercara a su clan. Hasta ahora, nadie con quien he hablado sabe dónde encontrar al clan Yuki, ya que son muy esquivos. Dado que ese objetivo es inaccesible debido a la falta de información, también he recopilado información sobre la actividad potencial de Akatsuki en el País del Agua. Me temo que pueden tener el control de la aldea de la niebla, en base a lo que Zabuza y los ninjas rebeldes tienen que decir. Los rumores apuntan a que Akatsuki está utilizando a Mizukage actual como figura decorativa, y también podría apuntar a él porque es un Hinchuriki. Tal operación también explicaría la estratocracia que está invadiendo Kirigakure, asignando a los comandantes Black Ops y Hunter la tarea de eliminar a los rebeldes de Mist, o aquellos que pueden estar al tanto de que los Akatsuki están usando el Mizukage como un títere. Quería advertirte a ti, a Gaara y a Hiraiya Sensei sobre esto. Puede ser lo mejor para Gaara enviar fuerzas de Black Ops y Recon cerca de Mist, para ver qué pueden obtener del área. Sé que Tsunade-sama puede no tener los recursos en este momento para hacer un barrido con las fuerzas de Leav. La única otra noticia que tengo es algo que te pido que no compartas con Gaara. Naruto parpadeó hacia el pergamino, asombrado de que Aku le dijera un secreto que estaba destinado a ser ocultado a Gaara. Sería un buen bromista al respecto y complacería la solicitud, pero Naruto estaba ansioso por un escándalo mientras seguía leyendo. Temari se ha vuelto a comunicar conmigo. No me escribe a menudo, pero me alegro de que ya no esté completamente apartada de mí. Oh, cielos, Naruto gimió en voz alta. Los únicos temas que habla son Sandu Villaje y Tide Villaje, o Gaara, Kankuro y sus conocidos. Ella nunca me dice nada sobre sí misma o cómo se siente. Sé que le he preguntado específicamente esas cosas, pero Temari se ha esforzado por no hablar sobre su vida o ambiciones. Es frustrante. Creo que es posible que me haya hecho demasiadas esperanzas cuando comencé a recibir respuestas de ella. Las cosas jamás serán las mismas. Sé que he roto su confianza. Quizás no haya nada que pueda hacer para reconstruirlo. Todo lo que ponga por escrito sonará barato y falso. He pensado en visitarla en persona en Tide Villaje, para aclarar mis sentimientos. Oh, cielos. ¿Te escuchas a ti mismo? Naruto murmuró mientras leía, y Erosensei me estaba diciendo que lo llevara de un 10 a un 2, va a salir tan mal si la ves cara a cara, simplemente lo sé. Me parece que no es tan difícil perder el examen de Chunin, que sé que concluirá en los próximos días. Extrañarlos a ti y a Gaara, y a todos nuestros amigos me pesa mucho más. Me he mantenido ocupado, trabajo a tiempo parcial, estudio jutsu médico y entreno con Zabuza cuando puedo, pero me he dado cuenta de que ninguna de estas cosas es lo que quiero hacer con el resto de mi vida. Me tomó algún tiempo descubrir qué significa más para mí. Y después de pasar tiempo con los hijos de un amigo y cuidarlos, me di cuenta de que eso es lo que más disfruto. Preferiría una vida hogareña sencilla a cualquier otra cosa. Quiero mis propios hijos. En silencio, Naruto volvió a leer la línea y estaba muy consciente de que él también se había dado cuenta no hace mucho tiempo. Aunque Naruto nunca había imaginado claramente tal cosa para su amigo, ahora que se relacionaba con el sentimiento a un nivel tan personal, tenía sentido. Me parece que los niños hacen las preguntas más importantes. Algunas de las cosas que dicen Katsu, o Taru y Nagisa son tan profundas que me asustan. Cuando está en presencia de adultos hastiados Inuken y Náspero, cuyas palabras y sentimientos parecen tan superficiales en comparación. Los niños discuten menos, ya que les he enseñado a escucharse unos a otros. Me imitan cuando hago las tareas del hogar o ayudo a Hiroshi-san. Cuando aprenden algo nuevo, están ansiosos por compartir sus conocimientos con todos en la ciudad. Pequeñas cosas como esas me hacen más feliz. Creo que entenderás mejor que nadie cómo me siento al respecto, Naruto. Ese es el futuro que veo por mí mismo, algún día. Espero saber más sobre tu tiempo en el monte Myoboku, y si aprendes algo más sobre tus padres y su historia, si estás dispuesto a compartirlo. Por favor, dale lo mejor a Hiraiya-sensei y transmítele esos detalles sobre Akatsuki. Que Saga Training te dé la menor pena posible y que el éxito esté a tu alcance. Deseándote lo mejor, Aku suspirando, Naruto dejó la carta a un lado y apoyó la barbilla en un cojín del piso, envolviendo sus brazos alrededor de la almohada. Puedo verlo ahora Naruto pensó para sí mismo. Aku siempre había sido del tipo madre gallina durante la mayor parte de su vida. Era doméstico, organizado, de modales apacibles y genial con los niños. Aunque puede que no haya crecido dándose cuenta de lo que realmente quería, Aku finalmente encontró su vocación. Todo mientras codeaba con un peligroso Nukinin, Naruto se quedó allí un rato mientras la oscuridad de la noche se extendía por la habitación. Fue al armario y sacó el futón, lo instaló y tiró la manta y la almohada sobre él. Naruto apagó la luz y luego rodó sobre la alfombra con forma de nube. Ahora que lo pienso, Gaara me escribió esa extraña carta mientras se quedaba en Leaz durante un mes. Naruto recordó. Se estaba quejando del color de la pintura en el apartamento y decía que todos los muebles nuevos tenían que tener, tonos claros, el concepto parecía tan frívolo. Luego, cuando terminó de desahogarse sobre la decoración del hogar, Gaara escribió sobre el uso de mirin para sartenes desglasar. Supongo que tiene algo que ver con la cocina, pero no tenía ni idea de qué diablos significaba todo eso. Se tumbó de espaldas y se subió la manta, riendo salvajemente, mierda. Gaara también es una persona hogareña. Todo lo que él y Aku realmente quieren hacer es ponerse cómodos y esas cosas. Y si soy honesto, Naruto cerró los ojos y sonrió para sí mismo, yo también quiero eso. Nada será mejor, que volver a casa todos los días para ver a mi familia. Una familia que yo hago. Bueno mis preciosuras así como lo ven estaré probando a ver si puedo subir un vídeo de esta duración y cuánto giga me consume porque Bua Youtube consume más gigas de mi plan móvil que coca y no manos. Bueno eso y avisarles que tal vez dentro de poquito comience a crear una historia o dos. Más bien tengo pensado crear un yo en Naruto que creo que podría estar con y un fig de una especie de mezcla entre Madara y Asirama en Tensei y Shitara Slim me da a Taken no sé si lo conocen pero ese anime me re gusta. Eso si no esperen mucho que puede que demore porque si hago uno me gustaría que fuera bueno. Eso mi gente ahora se me cuidan muchísimo, jamás de los jamás se olviden que los y las adoro un montonazo y nos vemos prontito con más un abrazote griega. Ciao. ¡Gracias!